Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchu, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal, Agustín Reyes, Perch135 y Nayi Kaelo. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy, haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó a la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Max Brooks Involución Un testimonio de primera mano de la masacre del Sasquatch del Rainier Introducción Bigfoot Destruye un Pueblo Ese era el título de un artículo que recibí poco después de la erupción del Monte Rainier. Creía que era un spam. El inevitable resultado de búsqueda tanto por internet. En aquel momento estaba acabando de redactar lo que parecía mi artículo de opinión número 100 sobre el Rainier, en el que analizaba todos los aspectos de lo que debería haber sido una calamidad predecible y evitable. Como el resto del país necesitaba datos, no osenciacionalismo. Gran parte de los artículos de opinión sobre el Rainier había procurado ceñirse a los hechos. Porque de todos los fallos humanos, políticos, económicos, logísticos, que se habían producido ahí, era el aspecto psicológico, la histeria exagerada, lo que había acabado matando a la mayoría de la gente. Y ahí estaba de nuevo ese titular, justo en la pantalla de mi ordenador portátil. Bigfoot Destruye un Pueblo Olvídalo, me dije. El mundo no va a cambiar de la noche a la mañana. Toma aire, bórralo y sigue adelante. Y eso estuve a punto de hacer, pero... Esa palabra. Bigfoot El artículo publicado en un sitio web muy poco conocido de criptozoología afirmaba que mientras el resto del país había centrado en la furia volcánica del Rainier, un desastre más pequeño pero no menos sangriento había tenido lugar a unos pocos kilómetros de distancia, en la aislada y lujosa comunidad ecológica de Greenloop, que contaba con tecnología de punta. El autor del artículo, Frank McRae, describía cómo la erupción no solo había impedido que se pudiese rescatar a Greenloop, sino que la había dejado indefensa ante una tropa de criaturas hambrientas similares a los simios que huían de esa misma catástrofe. Los detalles del asedio habían quedado registrados en el diario de una residente de Greenloop, Kate Holland, que era hermana de Frank McRae. Nunca encontraron los cuerpos. Me escribió McRae en un correo electrónico que me envió a continuación. Pero sí puede conseguir que publique en su diario. Quizás alguien que pudiera haberla visto lo lea. Cuando le pregunté por qué me había elegido, me respondió. ¿Por qué he seguido sus artículos de opinión sobre el Rainer? Nunca escribí sobre algo que no haya investigado a fondo primero, me dijo. Cuando le pregunté por qué pensaba que yo podía estar interesado en el Bigfoot, contestó. Leí su artículo de Fangoria. No cabía duda de que yo no era el único que sabía cómo investigar sobre un tema. McRae había localizado de alguna manera mi lista de las cinco mejores películas clásicas sobre el Bigfoot que había confeccionado hacía décadas para esa icónica revista de terror. En el artículo hablaba sobre uno, una especie de cría que había vivido el momento álgido del furor sobre el Bigfoot y había retado a los lectores a ver estas películas antiguas, con los ojos de un niño de seis años que constantemente aparta la mirada de eso tan horrible que está viendo en la pantalla para escrutar los árboles oscuros que susurran al otro lado de la ventana. El artículo debió de convencer a McRae de que una parte de mí aún no estaba dispuesta a despedirse de esa obsesión infantil. Debía de saber también que mi escepticismo de adulto me obligaría a investigar a fondo su historia. Claro que lo hice. Antes de volver a contactar a McRae, descubrí si había existido una comunidad llamada Greenloop para empezar y que había tenido una gran persecución mediática. Había mucha información en los medios sobre su fundación y sobre su fundador Tony Durant. La esposa de Tony, Yvette, también había dado varias clases online de yoga y meditación desde la casa común del pueblo hasta los mismos días de la erupción. Pero ese día todo se detuvo. Eso solía suceder en los pueblos que se hallaban en el camino de los sirvientes aludes de barro de Reynor. Pero tras echar un vistazo rápido al mapa oficial de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, pude comprobar que ninguna había alcanzado jamás Greenloop. Si bien algunas zonas devastadas como Orting o Pujayup habían vuelto a recuperar su espacio en el mundo digital, Greenloop seguía siendo un agujero negro. No había ningún reportaje en la prensa ni ninguna grabación amateur. Nada. Incluso Google Earth, que había sido muy diligente a la hora de actualizar las imágenes por satélite de la zona, todavía muestra la misma foto de Greenloop y la zona circundante antes de la erupción. Por muy peculiares que fuesen estas señales de alerta, lo que finalmente que me llevó a contactar de nuevo con McRae fue el hecho de que la única mención de Greenloop posterior al desastre que pude hallar se encontraba en un informe de la policía local que señalaba que la investigación oficial seguía en marcha. —¿Qué sabes al respecto? —le pregunté tras varios días de silencio administrativo. Fue entonces cuando me envió un enlace de airdrop de un álbum de fotos que había sacado la guardia forestal jefe Josephine Selch. Selch, a quien entrevistaría más adelante para este proyecto, había liderado el primer equipo de búsqueda y rescate que entró en las ruinas calcinadas de lo que anteriormente había sido Greenloop. Entre los cadáveres y los escombros habían encontrado el diario de Kate Holland, cuyo apellido de soltera había sido McRae, y había fotografiado todas las páginas antes de que se llevaran el original. En un primer momento sospeché que era un engaño. Si lo bastante mayor soy para recordar los tristes, célebres diarios de Hitler, eso es algo que valía la pena. Sin embargo, cuando acabé de leer la última página, no me quedó más remedio que creerme su historia. Aún creo que es cierta. Tal vez sea por la sencillez con que esté escrita, porque exhibe una ignorancia frustrante y a la vez creíble sobre todo lo relacionado con los sasquatches. O tal vez se deba a que albergó el deseo irracional de exonerar al niño asustado que fui antaño. Por eso he publicado el diario de Kate, acompañado de varios extractos de noticias y entrevistas, con la esperanza de poner en contexto a aquellos lectores que no estén familiarizados con la sabiduría popular acerca de los sasquatches. Al recabar toda esta información, me ha costado mucho decidir qué iba a incluir y qué no. Hay literalmente decenas de expertos en la materia. Cientos de cazadores que lo han visto y miles de encuentros registrados. Revisar todos estos datos me podría haber llevado años, sino décadas. Y simplemente no puedo dedicarle tanto tiempo a esta historia. Por eso he optado por limitar la entrevista a las dos personas que estuvieron involucradas directa y personalmente en el caso, y las referencias literarias a la guía de sasquatch de Steve Morgan. Como reconocerán otros entusiastas del Bigfoot, la guía de Morgan es sin lugar a dudas el manual más complejo y actualizado que hay sobre la materia, ya que combina relatos históricos, avistamientos recientes y análisis científicos de expertos como el Dr. Jeff Meltrum, E. M. Redmond, Robert Morgan, sin relación de parentesco con el autor, y el difunto Dr. Grover Kranz. Algunos lectores quizá también cuestionan mi decisión de omitir ciertos detalles geográficos sobre la localización exacta de Greenloop. El motivo fue evitar que turistas y saqueadores contaminen lo que todavía es el escenario del crimen de una investigación en curso. Salvo por esos detalles y las necesarias correcciones ortográficas y gramaticales, el diario de Kate Holland se ha conservado intacto. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber sido capaz de entrevistar a la psicoterapeuta de Kate, quien la animó a escribir este diario. Puesto que se ha escudado en la confidencialidad entre médico y paciente, aún así, que esta psicoterapeuta guarde silencio parece dar, al menos desde mi punto de vista, algo de esperanza. Al fin y al cabo, ¿por qué una doctora se iba a tomar la molestia de proteger la confidencialidad de una paciente si no creyera que sigue viva? En el momento de escribir estas líneas, Kate lleva 13 meses desaparecida. Si nada cambia, para cuando se publique este libro se habrán cumplido varios años de su desaparición. Hoy en día no tengo ninguna prueba física que corrobore la historia de que estás a punto de leer. Quizá Frank McRae me haya engañado, o quizá Josephine Selch nos haya engañado a los dos. Dejaré que juzgues por ti mismo. Si las páginas siguientes te parecen razonablemente plausibles, y si al igual que a mí, vuelven a despertar un terror enterrado hace mucho bajo la cama de la juventud. Capítulo 1 Adéntrate en el bosque para perder de vista a tus contemporáneos y olvidar sus crímenes. 22 de septiembre Hemos llegado. Tras dos días conduciendo y haciendo noche en Medford, hemos llegado al fin. Y es perfecto. Es cierto que las casas forman un círculo. Vale, es algo muy obvio, pero me dijiste que no parase, que no corrigiera, que no borrase o volviera atrás. Por eso me animaste a usar papel y bolígrafo. Para que no pudiera utilizar la tecla de retroceso. Simplemente sigue escribiendo. Eso es lo que recuerdo. Muy bien, como quieras. Hemos llegado. Ojalá Frank pudiese haber estado aquí. Me muero de ganas de llamarle esta noche. Seguro que se volverá a disculpar por haber tenido que quedarse en Wongshu para esa conferencia. Y yo le diré otra vez que no importa. Ya ha hecho tanto por nosotros. Nos ha preparado la casa y nos ha enseñado todo a través de videos de FaceTime. Tiene razón en que no le hacen justicia. Sobre todo a la ruta de senderismo. Ojalá hubiera podido estar aquí para acompañarme en el primer paseo que he dado hoy. Ha sido algo mágico. Dan no ha venido conmigo. Pero no me sorprende. Ha dicho que se quedaba para ir deshaciendo de maletas y abriendo las cajas. Y así me echaba una mano. Siempre dice que va a ayudar. Lo he comentado que quería. Necesitaba estirar las piernas. Dos días encerrados en el coche. Y el peor viaje de mi vida. No debería de haber escuchado las noticias todo el rato. Sí, lo sé. Dosifica las noticias. Entérate de los hechos. Pero no te obsesiones con ellos. Tienes razón. No debería haberlo hecho. Otra vez lo de Venezuela. Lo del aumento de las tropas. Lo de los refugiados. Otro barco que vuelve. Y se vuelque en el Caribe. Hay tantos barcos. Y es temporada de huracanes también. Al menos eso dice la radio. Si no hubiera conducido o estado conduciendo, seguramente habría intentado ver esas noticias en el móvil. Lo sé, lo sé. Al menos tendríamos que haber ido por la carretera de la costa. Como cuando Dan y yo nos casamos. Debería haber insistido. Pero Dan pensó que la quinta sería más rápida. Uf. Todas esas granjas industriales tan horribles. Todas esas pobres vacas apretujadas unas contra otras bajo un sol de justicia. ¿Y el olor? Ya sabes que soy muy sensible con los olores. Cuando llegamos aquí tuve la sensación de que seguía impregnado en mi ropa, mi pelo, mis fosas nasales. Así que tenía que pasear, tomar el aire fresco, desentumecer los músculos del cuello. Dejé a Dan haciendo lo que tuviera que hacer y me dirigí a la ruta de senderismo marcada que hay detrás de nuestra casa. Es una pendiente gradual y realmente fácil. Con unas escaleras de madera en los bancales que hay cada 100 metros o así. Pasa junto a la casa de nuestra vecina a la que he visto. Es una señora mayor. Bueno, bastante anciana. Tenía el pelo gris, sin duda. Corto, creo. La he visto por la ventana de la cocina, así que no lo sé seguro. Estaba haciendo algo delante del fregadero, ha lavado y levantado la mirada y me ha visto. Me ha sonreído y saludado con la mano. Le he sonreído y devuelto el saludo, pero no me he parado. ¿He sido educada? Pensé al igual que con lo que se debe de deshacer las maletas, que ya habría tiempo para conocer a la gente. De acuerdo, a lo mejor no pensé realmente eso. La verdad es que no pensé. Solo quería seguir caminando. Me sentí un poco culpable, pero no por mucho tiempo. Lo que vi. Bien, ¿recuerdas que creíste que dibujar un boceto de cómo era este lugar podría ayudarme a canalizar esa necesidad de organizar mi entorno que siento? Creo que es una buena idea. Y sí, me queda medio decente, igual te envío el dibujo escaneado. Pero es imposible que ningún dibujo o siquiera una fotografía pueda capturar lo que he visto en ese primer paseo. Los colores. En Los Ángeles todo es gris y marrón. Ese cielo gris, brillante y brumoso siempre me hace daño a la vista. Allí las colinas marrones de hierba muerta me hacían estornudar y me provocaron dolor de cabeza. Aquí todo es muy verde, como en el este. No, mejor. Hay tantos colores. Frank me contó que hubo sequía por la zona y me pareció ver un poco de hierba amarilla a lo largo de la autopista. Pero aquí esto es como un arco iris de verde. Que va de un dorado brillante a un azul oscuro. Los arbustos, los árboles. Recuerdo la primera vez que fui de excursión por el cañón Tempescal en Los Ángeles. Esos robles bajos, grises y retorcidos con sus hojitas puntiagudas y sus bellotas en forma de bala. Tenían un aspecto tan hostil. Sé que suena súper melodramático, pero así se sentía. Era como si estuvieran cabreados por tener que vivir en un barro muerto y polvoriento, duro y caliente. Estos árboles son felices. Sí, eso he dicho. ¿Por qué no iban a hacerlo? En este suelo rico, blando y bañado por la lluvia. Unos cuantos tienen la corteza moteada de color claro y hojas doradas que se le están cayendo. Se entremezclan en los altos y robustos pinos. Algunos tienen esas agujas de color plata o esas otras más planas y suaves, que me han rozado suavemente al pasar cerca. Son unas columnas reconfortantes que sostienen el cielo, más altas que cualquier cosa que haya en Los Ángeles. Incluidas esas delgaduchas palmeras ondulantes que hacen que me duele el cuello cuando las miro. ¿Cuántas veces hemos hablado de ese nudo que noto bajo la oreja derecha y que se extiende hasta la zona de debajo del brazo? Pues ya desapareció. Daba igual como si estirara el cuello. No me dolía. Y no he tomado nada. Tenía previsto hacerlo, hasta dejé dos pastillas de naproxeno en la encimera de la cocina para cuando volviera. No me ha hecho falta. Ni rastro del dolor. Ni el cuello, ni el brazo. Un relajamiento total. Me quedé ahí durante casi unos diez minutos tal vez. Contemplando el brillo del sol a través de las hojas. Fijándome en sus rayos relucientes y difusos. Centelleantes entre tantas cosas como las hojas. Estiré la mano para alcanzar uno de ellos. Un pequeño disco de calor. Pequeño como una moneda. ¿Cómo ha conseguido calmarme? Ponerme los pies en la tierra. ¿Qué dijiste sobre la gente que tiene TOC? ¿Que nos cuesta muchísimo vivir el momento presente? Aquí y ahora esto no me ha pasado. He podido sentir cada segundo. Con los ojos cerrados, respirando hondo ese aire purificador. Ese aire fresco, húmedo, fragante, intenso, natural. Es tan distinto a esa ciudad trasplantada que es Los Ángeles. Con sus céspedes y palmeras y personas que viven del agua robada a otro. Se supone que es un desierto, no un extenso jardín de las banalidades. Quizá por eso todo el mundo está tan deprimido allí. Porque saben que todos están viviendo una farsa. Pero yo no. Al menos ya no. Recuerdo haber pensado, esto no podría ser mejor, pero sí que podía. He abierto los ojos y he visto un enorme arbusto esmeralda a unos pocos pasos de distancia. Lo había pasado por alto antes, una zarza. Y parecía tener moras. Pero he mirado en internet para asegurarme. Por cierto, aquí hay una buena conexión de wifi, incluso tan lejos de casa. Claro que eran moras. Qué suerte he tenido al encontrarlas. Frank había comentado algo sobre la sequía del verano. Eso algo que había arruinado la cosecha de vallas silvestres. Y ahí estaba esa zarza. Justo delante de mí, esperándome. ¿Te acuerdas de que me dijiste que estuviera más abierta a las oportunidades que buscaras señales? No me importó que estuvieran un pelín agrias. De hecho, estaban incluso mejor. El sabor me ha hecho recordar los arándanos que había detrás de nuestra casa en Colombia. Nunca podía esperar que llegara agosto, cuando maduraban e iba a hordadillas a por esos frutos medio morados en julio. Todos esos recuerdos me han saltado de repente. Todos esos veranos, papá leyendo arándanos para sal y yo riéndome cuando ella se topa con el oso. Ahí ha sido cuando ha empezado a picarme la nariz y se me han humedecido los ojos. Seguramente me habría venido abajo ahí mismo si no hubiera salvado a un pajarito. Y no es una forma de hablar. En realidad han sido dos. Me di cuenta de que había un par de colibríes revoloteando alrededor de unas flores silvestres púrpuras muy altas que brotaban en una zona iluminada por el sol. Muy a la película de Disney. He visto como uno se detenía en una flor y luego el otro pasaba zumbando junto a él. Y entonces ha ocurrido algo muy adorable. El segundo se ha puesto a darle besitos al primero moviéndose delante y atrás con esas plumas naranjas como el cobre y ese cuello rojo rosáceo. De acuerdo, sé que a estas alturas seguramente estarás harta de tantas comparaciones. Lo siento. Pero no puedo evitar pensar en esos loros. ¿Lo recuerdas? ¿Aquellos de los que hablábamos? ¿Esa banda salvaje? ¿Te acuerdas de que nos pasábamos una sesión entera hablando de que sus grasnidos me volvían loca? Perdóname si no vi la relación que intentabas establecer. Pobres criaturas parecían tan asustadas y enfadadas. Pero ¿por qué no iban a estarlo? ¿Cómo iban a sentirse si una persona horrible los había liberado en un entorno que no era el suyo? ¿Y sus crías? Había nacido con ese malestar en sus genes y cada una de sus células ansiaba estar en un entorno que no podían hallar. No encajaban en ese lugar. Nada encajaba. Puesta ver lo que va mal hasta que lo comparas con lo que está bien. En este sitio, con sus árboles altos y sanos y sus pajaritos felices que se dan besos llenos de amor, todo encaja a la perfección. Yo también. 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 es esa. No puedes pedirle a la gente que renuncia a comodidades personales y tangibles a cambio de una idea etérea. Por eso fracasó el comunismo. Por eso fracasaron todas esas comunas hippies primitivas que pregonaban la vuelta a la tierra. El sufrimiento altruista está bien en las cruzadas breves, pero como modo de vida es insostenible. Sí, hasta que tú creaste Greenloop, ¿no? De nuevo, yo no creé en nada. Lo único que hice fue contemplar el problema desde la perspectiva de los fracasos del pasado. ¿Has sido muy crítico con los intentos previos? Yo no diría crítico. No estar aquí si no fuera por lo que me precedió. Pero cuando miras a esas colosales ciudades ecológicas financiadas por gobiernos, como Mazdar o Doctan, son demasiado grandes, demasiado caras y, sin lugar a dudas, demasiado ambiciosas para Estados Unidos tras los recortes. Del mismo modo, los modelos europeos como Betzet o Sivanlinden, que son más pequeños, no tienen ninguna posibilidad de éxito porque se basan en políticas austerísicas. Me gustaba el proyecto Dunedin, en Florida. Es acogedor y factible, pero no impresiona. Y esto... deberíamos explicar que Tony está señalando a las casas y el terreno que nos rodea. No me digas que esto no te impresiona. ¿Es cierta la historia de que te colaste en un retiro de los ejecutivos de la Corporación Cygnus, a los que presentaste el proyecto solo después de traerlos hasta aquí arriba? Ojalá. Sabía que les iba a hacer una presentación y que tenía algo que ver con un terreno que el gobierno federal tenía previsto vender en una subasta al sector privado, pero no escucharon mi propuesta hasta que hallaron realmente en el mismo punto donde estamos ahora. Y la naturaleza habló. Bueno, yo también. En serio, soy como Steve Jobs y dirijo la orquesta. Y mi orquesta es esta tierra. Cuando estás aquí rodeado por ella, conectando con ella a un nivel visceral, te das cuenta de que ese vínculo es la única forma de salvar nuestro planeta. Ese ha sido el problema desde siempre. Hemos destruido la naturaleza porque nos hemos distanciado mucho de ella. Les pedí a mis amigos de Cygnus que se imaginaran los dos posibles escenarios de este terreno que pronto se iba a privatizar. Lo acabaría talando indiscriminadamente una empresa de madera china o... o podría ser que el lugar donde se asentase una pequeña comunidad ecológica que dejaría una huella mínima en el entorno y que sería la encarnación de la nueva revolución verde. Seis viviendas, no más, alrededor de una casa común. Vistas desde arriba tendrían la forma de una tortuga y según las creencias de algunos nativos americanos, el mundo reposa sobre su concha. Les expliqué cómo parecía que las casas construidas al estilo Tinklin brotasen del mismo bosque. ¿Cómo se puede ver ahora, no? Exactamente. Pero lo que no puedes ver es que todas estas casas se construyeron con materiales 100% reciclados. La madera, metal y el aislante son vaqueros reciclados. El único material nuevo es el bambú de los suelos. El bambú es muy importante para el planeta, por eso puedes verlo crecer por todo el vecindario. No solamente es el material de construcción más versátil y renovable que haya existido nunca, sino que ayuda a retener y almacenar el carbono. También hay lo que podríamos llamar elementos pasivos, como las gigantescas ventanas que van del suelo al techo en las salas de estar y que permiten calentar o refrescar toda la casa con solo levantar o bajar las cortinas. Pero los eventos pasivos llegan hasta donde llegan. Cuando se tratan de tecnología verde activa, tenemos de todo. ¿Ves que los tejados tienen un tono púrpuro a su lado? Esos son paneles solares. Son autoadhesivos, como el papel pintado de antaño, que cuentan con células fotovoltaicas de triple unión para que puedan captar todos los fotones de un día nublado. Y esos amperios convertidos se almacenan en una batería panteanda por signos, que no solo encaja a la operación con una pared sin que se fea, sino que un 13,5 por ciento más eficiente que la competencia. Solamente mira esto, Elon Musk. No, no, no me encanta Elon. Es un buen tipo, pero se ha quedado un poco atrás. Como el programa de compensación solar. Exacto. Si obtienes más energía de la que necesitas, ¿por qué no se puede vender a la red eléctrica? Y no me refiero a que hagan un descuento, como en algunos estados, sino a vender ese exceso a cambio de dinero, como llevan haciendo los alemanes desde hace casi dos décadas. No es una cuestión tecnológica, sino un buen negocio. Ganar dinero sin mover el culo, ¿sabes? Sí, bueno, ya que mencionas esa parte del cuerpo, a eso iba. Las casas no solo captan energía solar, sino también gas metano procedente de, no te lo vas a creer, tu propia caca. Una vez más, no es nada nuevo. Los países en desarrollo han utilizado biogases durante años. Incluso algunas ciudades estadounidenses están aprovechando los depósitos de biogas que tienen en sus propios vertederos. Greenloop ha acogido todos esos avances en los que se han esforzado tanto y se ha invertido y los ha mejorado hasta alcanzar los estándares de un suburbio estadounidense. Cada casa está construida sobre un generador de biogas que descompone lo que baja por el retrete. Pero ni lo ves, ni lo hueles, ni tienes que pensar en ello. Todo está regulado por el sistema de casa inteligente de Cygnus. ¿Qué tal si nos hablas un poco sobre ese sistema? Una vez más, no es nada nuevo. Muchas viviendas se están volviendo inteligentes, simplemente Greenloop va por delante. El programa central de la casa se activa con la voz o por control remoto y siempre busca la eficiencia energética. Está continuamente pensando, calculando, cerciorándose de que no desperdicies un solo amperio o B2. Cada habitación está llena de sensores, tanto térmicos como de movimiento. En el ajuste de máxima eficiencia apaga automáticamente todas las luces y la calefacción de cada espacio que no esté ocupado. Y lo único que tienes que hacer es vivir como siempre has vivido. No tienes que sacrificar ni una pizca de comodidad o tiempo. Y eso se ha conseguido gracias a la misma voluntad política que permitió que el estado de Washington cambiara su política de energía solar y que pusiera la mitad del dinero para su construcción. Así como para construir la carretera privada que la une a la autopista principal y para tirar todos esos kilómetros de cable de fibra óptica. Trabajos verdes. Sí, trabajos verdes. ¿Quién mantiene en funcionamiento todos esos elementos electrónicos tan sofisticados? ¿Quién limpia los paneles solares? ¿Quién depura los residuos ya utilizados en esos generadores de biogas y se los lleva junto a la basura más lo que hay que reciclar y las sobres de cómoda de que para luego se puedan utilizar todos esos residuos orgánicos como abono que se esparcirán alrededor de los árboles frutales? ¿Sabías que cada ciudadano de Greenloop genera de dos a cuatro puestos de trabajo en el sector de servicio para sus compatriotas estadounidenses? Todos esos trabajadores vienen en furgonetas eléctricas que se recargan en la casa común. Y eso solo en el sector de servicios. ¿Por qué alguien tiene que fabricar esos paneles solares y esos generadores de biogas a esas baterías de pared, verdad? Hablamos de fábricas de Made in America. Esta es la revolución verde. El New Deal verde y lo que ahora llaman la sociedad verde y sostenible. Greenloop demuestra lo que es posible, como se hizo anteriormente a Levittown. Bueno, aunque no podemos ignorar que Levittown imperaba una política de segregación racial. No, no debemos ignorar eso. De hecho, a eso voy precisamente. Levittown era exclusivo. Greenloop es inclusivo. Levittown quería dividir a las personas. Greenloop quiere unirlas. Levittown quería separar a los humanos de la naturaleza. Greenloop quiere que vuelvan a ella. Pero la mayoría de la gente no se puede permitir vivir en este tipo de casas o de comunidad. No, pero sí se puede permitir una parte. Eso era lo que pretendía Levittown. No solo exhibir las casas, sino también todas las nuevas comunidades que habían en ellas. Lavaplatos automáticos, lavadoras, televisores. Toda una nueva forma de vida. Eso es lo que estamos intentando conseguir con la tecnología verde y, en lo que respecta a la energía solar y las casas inteligentes, ya lo estamos logrando. Pero si podemos conseguir que todas estas ideas para salvar el planeta se hallan bajo un mismo techo, literalmente, y levantemos los suficientes Greenloop por todo el país para que estas ideas vayan calando poco a poco en el ciudadano medio, entonces al fin podremos tener una revolución verde. No habrá más sacrificios y más sentimientos de culpa. Los beneficios que obtengamos y el ciudadano del planeta ya no entrará en conflicto. Las estadounidenses podrán tenerlo todo. ¿Y qué hay más americano que tenerlo completamente todo? Capítulo 2 Entrada número 2 del diario 23 de septiembre Anoche nos invitaron a una cena de bienvenida en la casa común. Me acabo de dar cuenta de que aún no he explicado nada sobre ese edificio. Lo siento. Es un espacio compartido como el que tiene la asociación de propietarios de cualquier comunidad planificada y está diseñado como un hogar común tradicional del noreste del Pacífico. Anoche busqué en Google hogar comunal. Las imágenes encajaban casi a la perfección con esta estructura. Cuenta con un gran espacio multiusos, con un baño y una cocina pequeña a un lado y una acogedora zona con chimenea adoquinada en el otro. Ese fuego emitía un fulgor muy hermoso que se mezclan con el brillo de las velas, con aroma a pino y la luz natural del atardecer. Como la casa común tiene una orientación hacia el este, lo único que tuvimos que hacer fue dejar abierta la enorme puerta doble de la entrada para tener una vista espectacular de la puesta del sol. Me sorprendió el calor que hacía. Seguro que no hacía más frío que en Los Ángeles de noche. Era un marco tan idílico. Y la comida. Ensalada de edamame con mantequilla negra, quinoa con verduras asadas y salmón pescado en algún río cercano. Empezamos con este increíble primer plato. Una sopa de soba de verdura que había hecho de Vosburo. Viven dos casas a la izquierda de nosotros. Son veganos. Habían hecho la sopa de verdad. No se habían limitado a mezclarlo todo y calentarlo. Los videos de soba lo habían hecho ellos mismos, con ingredientes frescos distribuidos ese mismo día. He comido mucho soba desde que me mudé a Los Ángeles e incluso lo comí en Nobu, donde Dan y sus socios de aquella época querían celebrar el lanzamiento de su expresa y estoy bastante segura de que no se podía comparar con este. Lo hemos hecho con nuestras propias manos. Eso comentó Vincent. Me cae bien y su mujer, Bobby, también. Tendrán 60 y algo años y los dos hijos bajitos y felices. Parecen los típicos tíos mayores. Además, no criticaron a los que no somos veganos. Estoy siendo criticona. Ya sabes a quién me refiero. A todos los veganos de Venice. Sobre todo a los nuevos. Recuerdo cómo miraban los zapatos de cuero de Dan o mi blusa de seda o cuando uno de ellos afirmó que una pecera era una prisión. En serio estábamos de fiesta en casa de alguien y un tío se puso a desbarrar sobre el estanque koi que tenían ahí. A nosotros, ¿os gustaría que se encerraran en una burbuja de aire diminuta en el fondo del océano? Los buru no son así. Son tan... tan geniales. Y a Dan le encantó su regalo de bienvenida. Imagínate una té boca abajo, hecha de acero que te cabe en la palma de la mano, cuyo cuello te llega hasta los dedos. Como una cuchara larga, estrecha y apilada, que acaba en punta. Bobby nos explicó que era un abridor de cocos en concreto para clavarlo en los poros. Así se llaman estos agujeros negros tapados. No lo sabía. Tampoco sabía que el agua de coco es el mejor hidrante... hidratante natural del mundo. Vincent nos contó que es lo más parecido al líquido que tenemos dentro de las células sanguíneas. Bobby comentó a modo de broma que no necesitamos transfusiones caseras. Pero se puso seria cuando nos explicó lo bueno que era beber agua de coco en una caminata. Se van de excursión todas las mañanas y comen montones de cocos en verano. Supongo que con eso también les puede sacar un ojo a alguien, añadió Bobby mientras observaba a Dan, que tenía el abridor en la mano y apuñalaba al aire con él. Daba la impresión de que tenía 12 años y hablaba como un niño de esa edad. Supongo que en ese momento tendría que haber sentido vergüenza, pero los Buru se limitaron a sonreírle como unos padres orgullosos. Ahí también había algunos padres de verdad. Aunque en este caso eran dos madres. La familia Perkins Foster. Solo llevan unos meses aquí y ya han sido las penúltimas en instalarse. Carmel Perkins es... No estoy segura de si tiene fobia a los gérmenes. Acabo de conocerla. Pero después de trecharnos la mano, se las limpió con un gel antiséptico. Se aseguró de que su hija también se las limpiara y se la ofreció a todo el mundo. Aunque es muy... maja, no paraba de decir que era maravilloso que nosotros, o sea, Adán y yo, hubiéramos completado el círculo. Es psicológica infantil. Escribió un libro junto a su esposa Effie sobre cómo educar en casa en la era digital. Carmen la llamaba todo el rato eufemia. ¿Effie? También es psicóloga infantil. Oh, eso creo. Al menos así nos la presentó Carmen. Bueno, técnicamente aún no puedo ejercer, comenzó a decir Effie, pero Carmen la interrumpió al agarrarla del brazo. Está estudiando para sacarse la licenciatura y ya es mucho más lista que yo, afirmó. Lo que provocó que Effie se sonrojara un poco. No sé si Effie es físicamente más pequeña que Carmen, pero con su actitud da esa impresión. Va con los hombros encogidos, habla bajito, no te mira mucho a los ojos. Un par de veces antes de responder a una de nuestras preguntas miró brevemente a Carmen para pedirle permiso. Y un par de veces también después para pedirle tal vez aprobación. Effie también pasó mucho tiempo en Apalusa, su hija, y le prestó mucha atención. El nombre, según Carmen, es algo provisional y se lo dieron durante la adopción. Me pareció que se pudieron poner un poco a la defensiva, sobre todo cuando Effie nos aclaró que Apalusa podría cambiarse de nombre si encontraba otro que le gustara más. Carmen nos explicó que cuando la vieron por primera vez en el orfanato de Bangladesh, la niña agarraba con fuerza un libro ilustrado sobre caballos desgastados y hechos trizas. Intenté preguntarle sobre caballos y dan sobre si les gustaba vivir aquí. No nos contestaron a ninguno de los dos. ¿Conoces esa fotografía famosa de National Geographic de la chica afgana con los ojos verdes? Aunque los ojos de Apalusa son marrones, tiene la misma expresión de angustia. Se limitó a mirarnos fijamente con esos ojos sin decir nada, y luego volvió a centrarse en el objeto de su obsesión. Una pelota antiestrés casera rellena de alubias. Effie le dio un abrazo y se disculpó. Es un poco tímida. Y Carmen la cortó. Y no tiene por qué darnos conversación. Luego siguió contando que aquel libro era la única posesión de la niña, eso y una barra de pan en una bolsa de plástico. Cuando la conocieron no sabía cuánto y cuánto, cuánto iba a volver a comer. Effie negó con la cabeza abrazando a la niña otra vez y comentó que había estado desnutrida, que había tenido carencias de vitaminas, llagas en la boca y también raquitismo. Se puso a hablar del calvario que había vivido del pueblo en donde se crió. La minoría... Rijinja. Eso tendré que buscarlo luego en Gogo, a manos del gobierno Birmania. Entonces Carmen la miró en silencio y dijo, no hace falta recordarle esas cosas. Ahora lo importante es que está sana y salva y que la queremos. Eso dio a pie a que Alex Reihorn comentara el trato de probable que reciben muchas minorías étnicas en el sur de Asia. ¿Alguna vez has oído hablar del Dr. Reihnikar? Se parece al escritor de Juego de Tronos, pero sin la gorra de pescador griego. Aunque sí lleva una buena, supongo que tiene derecho. Había oído su nombre un par de veces en el instituto y había visto sus libros anunciados en Amazon. Creo que una vez en un avión vi el final de su charla TED porque alguien sentado junto a mí la estaba viendo. Supongo que es un tipo importante. Según parece, su libro de hijos de Rusu fue rompedor. Esa fue la palabra que empleó Tony Durant. Reinhard, un tanto avergonzado, se encogió levemente de hombros al oírlo, pero explicó a continuación por qué esa obra le convirtió básicamente en el foco de atención del mundo académico. Espero haberlo entendido bien. Intentaré contarte lo que me explicó. Jean Jacques Rousseau, no confundir con Henry David Duro, como hizo Dan anoche, fue un filósofo francés del siglo XVIII. Creía que los primeros humanos en esencia eran buenos, pero cuando la humanidad comenzó a vivir en ciudades y se separó del mundo natural, se separó a sí mismo de su propia naturaleza. En palabras del propio Reinhardt, todos los males de hoy en día tienen su origen en la corrupción de la civilización. En los hijos de Rusu, Reinhardt demostró que tenía razón cuando estudió a los cazadores-recolectores Kung Sang del desierto del Kalahari en África. No tiene ninguno de los problemas que asola nuestra sociedad supuestamente avanzada, se aseveró. Ni crímenes, ni adicciones, ni guerras. Son la encarnación de la tesis de Rusu. Y al contrario, que en la visión idílica de Rusu, las mujeres no son más que unas meras esclavas sexuales virtuosas en una sociedad dominada por los hombres. Eso él lo añadió Carmen. Lo dijo de forma educada, pero sonriendo sarcásticamente. Effie soltó una risita nerviosa y Reinhardt, que estaba sirviéndose a otra ración de quinoa, parecía estar preparado a un contraataque nada amigable. Rusu era humano, señaló Tony. Pero sí que influyó a infinidad de generaciones en infinidades de campos, incluso a María Montenosseri. Eso rebajó la tensión. Eso hizo increíble sonrisa. Sus ojos cuando me miró, noté un cosquilleo en los antebrazos. La verdad. Alex, aquí presente, dijo Tony, y entrechocó su copa con la de Reinhardt. Fue una inspiración espiritual para Greenloop. Cuando leí los hijos de Rusu, me quedó muy claro cómo tenía que ser una casa sostenible. La madre naturaleza nos señala el camino correcto. Nos recuerda a quiénes se supone que debemos ser. Al oír eso, Yvette, su esposa, le agarró del brazo y suspiró suavemente con orgullo. Los Durant. Oh, por Dios, vaya par de dioses. Lasco lo guapos que son. Tanto que intimidan. Yvette con esa belleza solo podría llamarse Yvette. Parece un ángel. Eternamente joven. ¿Qué puede tener 30 años? ¿50? Es alta y delgada y parece salida directamente de Harper's Baser. Es de pelo rubio miel. Esa piel perfecta. Esos ojos brillantes y centellantes de color avellana. No debería haberla buscado antes en Gogo. Fue peor. Resulta que sí trabajó como modelo durante un tiempo. Había aparecido en un par de revistas antiguas llamada Cargo y Loki. Lo cual no era de extrañar. Salían unas fotos increíbles de cuentos de hadas sacadas de Aruba y la costa malfitana. Nadie se merece lucir tan bien en bikini. Y nadie que tuviera, tenga, tan buen aspecto debería ser tan simpática. Para empezar, ella fue quien nos invitó a cenar justo después de que yo volviera de la excursión bañada en sudor mientras Dan dormía en el sofá y seguía habiendo cajas llenas de porquerías por todas partes. Sonó el timbre y allí estaba esta ninfa deslumbrante y clamorosa. Creo que solo alcancé a decir algo tan elocuente como un ajá. Y ella ya me había dado un gran abrazo de bienvenida. Y nos comentó lo mucho que se alegraba de que hubiéramos optado por vivir en Greenloop. Y por si su leve acento inglés de clase alta no bastara para convertirla automáticamente en una genia, también está haciendo un doctorado en terapia para enfermedades psicomáticas. Aunque no sé quién es el doctor Andrew Weil, otra cosa que tendría que buscar después. Sé que ella fue su protegida en su día. Además, me ha invitado a seguir sus clases diarias de yoga saludable e integrador, que por supuesto tienen hordas de seguidores en internet. Es guapísima, brillante y generosa. Nos dio un regalo de bienvenida que se llama Luz Feliz y que se usa para simular el espectro exacto del sol y así evitar la depresión estacional. Seguro que ella no lo necesita ni para la depresión ni para mantener bronceada esa piel perfecta. Tony bromeó al señalar que él no necesitaba una luz feliz porque Ivette era la suya. Tony. De acuerdo, se supone que debo ser sincera, ¿no? Eso es lo que me dije. Nadie aparte de nosotras dos va a leer esto. Sin barreras, sin mentiras, nada. Solo lo que pienso y siento en el momento. Tony. Es mayor de eso, no hay duda. Quizá tenga unos 50 años, pero en plan como esas estrellas de cine mayores y de rasgos duros. Dan me habló una vez de un cómic antiguo. Creo que se llamaba G.I. Joe. Donde los malos congenian con el ADN de todos los dictadores de la historia para crear a un supervillano perfecto. Justo lo contrario a lo que creo que han hecho con Tony. La piel de Clooney y los labios de Brad Pitt también tiene las entradas de Sean Connery, pero eso nunca me ha importado. He llegado a tolerar a Dan que lleve muño. Y esos brazos que me recuerdan a ese tipo del póster de la habitación de Frank. ¿Henry Rawlings? No tan corpulento ni atlético, pero sí está... algo musculoso y tatuado. Cuando le tendió la mano a Dan pude ver cómo los músculos se movían bajo sus tatuajes. Era como si las líneas tribales y los personajes asiáticos estuvieran vivos. Todo en Tony estaba vivo. Sinceramente me recuerda a Dan. A cómo solía ser entusiasta, comprometido, a cómo sin hacer ningún esfuerzo se convertía en el centro de atención en cualquier sitio. Ese discurso que hizo ante la clase cuando nos graduamos. No tenemos que estar preparados para el mundo. Es el mundo quien tiene que estar preparado para nosotros. ¿Han pasado ocho años? ¿Tanto en verdad? Intenté no compararlos ya que tenía a mi lado a la persona en la que se había convertido y enfrente a la persona en la que él creía que se convertiría. Dan. Al escribir esto ahora me siento culpable por la poca atención que le presté a la cena. Y porque ni siquiera intenté agarrarme a él, como un acto reflejo cuando la tierra empezó a temblar. Fue una sacudida muy leve. Los vasos tintinearon y mi silla se tambaleó. Al parecer esto vino sucediendo intermitentemente a lo largo del último año. Solo fue un pequeño temblor que, según decían, procedía del monte Rainier. Nada de lo que preocuparse. Los volcanes son así y eso me recordó el primer mes que pasábamos en Venice Beach, cuando la cama se puso a bambolearse. No a temblar, sino a bambolearse como un barco en un mar embravecido. Había oído hablar de la falla de San Andrés, pero no sabía nada sobre los montones de fallas geológicas pequeñas que se entrecusan bajo Los Ángeles. Entiendo por qué mucha gente de la costa este se larga de ahí tras vivir su primer terremoto. Si Dan no hubiera estado tan obsesionado con Silicon Beach, me habría alargado. Eso es seguro. Me alegro de haberme quedado, y de haberme dado cuenta de la enorme diferencia que hay entre unos pocos temblores y el grande que algún día llegará. Aquel pequeño temblor de Greenloop, menor que el estruendo que provoca un camión al pasar, me recordó a lo que me explicaste sobre en qué se diferencia la negación y la fobia. La negación es un rechazo irracional del peligro. La fobia es un temor irracional a este. Me alegro de haber actuado de forma racional en ese momento, sobre todo cuando los demás no parecieron darle importancia. Y Beda hasta dijo bromeando qué injusto es dejar atrás los terremotos de California por esto. Todos nos reímos hasta que se produjo el siguiente temblor. Uno de origen humano. Fue entonces cuando Monstar apareció. Era la anciana que había visto antes en la ventana. No era la señorita o la señora Monstar, sino Monstar. No sé cuánto, solo Monstar. Llegaba tarde y se disculpó, alegando que se había distraído en el taller y que había necesitado más tiempo para que el tulumba se enfriara. Así se llamaba a su postre. Tulumba. Un gran plato de algo que parecía ser unos churros cortados con un glaseado de sirope. Ya habíamos tomado el postre. Los Durán lo habían traído con el salmón, rodajas de manzana arrancadas de propio árbol. Con un chorrito de miel y un helado artesanal sin gluten con vallas locales. Me moría de ganas de compararlo con mi dosis de todas las noches de helado. Aló. Sobre todo porque, bueno, todo el mundo me había advertido de que estaba buenísimo. Monstar no debía haber captado el mensaje. O igual no le importaba. A Dan sí que no le importó que hubiera más postre. Se abalanzó sobre los tulumbas. Se debió comer cinco, seis, masticando y rumiando cada trozo. ¡Ech! ¡Qué asco! Cogí uno por educación. Ya podía oler el aroma a más frita. No quiero ni pensar en cuántas calorías tenía. Quizá por eso prácticamente nadie cogió ninguno más. Los Buru dijeron algo acerca de que tenía mantequilla animal. Los Perkins Foster mencionaron que Apolusa era alérgica al gluten. Ahí Mostar fue un poco desconsiderada. Debería haber sabido que había ciertas personas que algunos no podían comer eso. Quizá por eso Reinhardt también comió solo uno. Por su aspecto, eso sí que no me lo esperaba. Perdón, no hay que criticar a la gente por su físico. Pero en serio, viendo cómo había engullido todo lo demás, supuse que seguiría el ejemplo de Dan y se pondría morado. En vez de eso, solo le dio un mordisquito a la punta a uno. Lo hizo con educación y frialdad. Se notaba cómo la temperatura ambiente de la sala había bajado. ¡Coman! Mostar se dejó caer al otro extremo de la mesa. ¡Adelante, que están en los huesos! Es como una de esas típicas abuelas de antaño, incluso por su acento extranjero. ¿De dónde era? ¿De Rusia, Israel? Marcaba mucho las R's. Es muy bajita, más que la señora Budl. Que creo que solo me llegaba a la frente. A lo mejor mide medio metro, o tal vez menos. Metro y medio, disculpen. Y su aspecto recuerda a un barril, como si alguien hubiera cogido uno y le hubiera puesto un vestido. Su piel aceitunada estaba llena de arrugas, sobre todo alrededor de los ojos. Ahí no solo tiene arrugas, sino también ojeras. Parece un mapache, como si no hubiera dormido en un año. ¿Estoy siendo cruel? No quiero serlo. Solo era un comentario. Aunque tiene unos ojos bonitos, de un azul claro acentuado por los círculos oscuros. Tiene el pelo plateado, no gris ni blanco. Y lo llevaba recogido en un moño. Desprendía una energía totalmente distinta a la de todos los demás. Era como si la mayoría de la gente de la sala irradiara unas líneas onduladas y lentas y las suyas se balancearan de forma abrupta. Dios, llevo demasiado tiempo viviendo en el sur de California. Pero en realidad, todo en ella transmitía dureza. La forma en la que se movía, la forma en la que hablaba. Me miraba fijamente todo el rato, observando cómo picoteaba, como con desganada ganas su postre. Todos los demás me estaban mirando. Era algo raro, como si mi reacción ante su tulumba fuera a tener un significado más profundo. Sé que estoy exagerando y dándole demasiadas vueltas. Me dijiste que confiara en mi instinto, pero la verdad es que me acabé sintiendo tan incómoda que perdí el apetito. Tony también debió de intuirlo, gracias a Dios, porque vino a mi rescate y nos presentó a Mostar. Tenemos la gran suerte, dijo, de que una artista mundialmente famosa resida aquí. Hace años que se dedica a hacer esculturas de vidrio. Él la había conocido en una exposición en el Chihuly Garden and Class de Seattle. Y Beta añadió que ella estaba a punto de dar una sesión de yoga cristal cuando vieron por casualidad su exposición. Acto seguido, Tony remató la historia al explicarnos que le había propuesto realizar una colaboración épica, una maqueta a escala completa del pueblo natal de Mostar, que a saber dónde está y que se imprimiría totalmente en 3D. Perfeccionar una tecnología de impresión en vidrio que vaya varios pasos por delante de Karsun es algo muy importante para Signus. Pensaba que esa conversación me aburriría. Cuando Dan iba a la universidad aprendí más que suficiente sobre impresión 3D, pero el entusiasmo de Tony era contagioso. Según él, el proyecto de Mostar lo cambiaría todo en el beneficio de todo el mundo. De este modo, Signus podría mostrar su nuevo logro revolucionario. Mostar viviría gratis en el paraíso y el mundo vería cómo resucita una parte de la historia. Lo cual es el tema de mi nuevo libro, interrumpió Reinhardt. Los conflictos por los recursos de los años 90. ¿Los conflictos por los recursos? No estaba segura de qué tenía que ver ese tema con lo que estábamos hablando, ni por qué el pueblo natal de Mostar tenía que ser resucitado. Tampoco tenía nada claro si profundizar, más era lo apropiado para una cena. No quería que Apalusa se sintiera incómoda. Mientras me debatía sobre qué hacer, Mostar cortó por lo sano y le hizo a Reinhardt un gesto con la mano para pararse. Ay, estos jóvenes tan simpáticos no quieren oír hablar de todo eso. Entonces se giró hacia mí y me preguntó. Bueno, ¿cómo han llegado hasta aquí? Me puse un poco nerviosa y los músculos de la mandíbula se me tensaron ligeramente. Pensé que quizá la distraería si le contaba solo mi historia y así no preguntaría nada sobre Dan. Intenté hablar sobre mi trabajo, pero era muy aburrido. No, ya me estoy menospreciando otra vez. Me gusta lo que hago y sé que me da bien. Pero, ¿quién quiere oír hablar del trabajo que realicé? Una contable en una empresa de gestión patrimonial de Century City. Trataré de centrarme en lo que me unía a este lugar. Todo el mundo conocía y adoraba a Frank y al señor Boodle, que había trabajado con él en su vía. Me contó que había sido él quien había animado a Frank y a Gary a mudarse aquí cuando se estaba construyendo este sitio. Bobby negó tristemente con la cabeza y dijo, lamento que lo suyo no haya funcionado. A lo que Ivette añadió alegremente. Pero gracias a su separación ahora os tenemos a ustedes. El comentario volvió a relajar el ambiente hasta que Mostar lo estropeó. Supongo que no se lo puedo echar en cara. O sea, ¿por qué no iba a preguntarlo? No lo sabía, nadie lo sabía, solo estábamos de cháchara conociéndonos. Es una pregunta típica. Me dijo, ¿y tú a qué te dedicas? Y me revolvió el estómago cuando se giró hacia Dan. Parecía que pronunciaba las palabras a cámara lenta. Ya saben, ¿y tú a qué te dedicas? Dan levantó la vista del plato y entrecerró los ojos como si estuviera chupando un limón. Respondió que es un empresario del mundo digital. Eso normalmente nos valía para salir del paso en Los Ángeles. Seguramente porque ahí todo el mundo va a lo suyo y en realidad no les importa lo demás. Incluso aquí todos se limitaron a sentir y parecían dispuestos a cambiar el tema, pero Mostar, bueno. Así que no tienes trabajo, ¿eh? Dijo. Todo el mundo se cayó. No sabía dónde meterme. ¿Qué dices en una situación así? ¿Cómo respondes? Bendito seas, Tony Durant. Dan es un artista, Mosti como tú y yo. Sonrió y se dio unos golpecitos en la sien. Gran parte de nuestra labor es desarrollar aquí arriba, sin ser vista, sin que se compute el tiempo que invertimos y sin que nos paguen por ello. Eso es seguro. Carmen aprovechó para intervenir en la conversación. ¿A ti te pagaban por tus esculturas antes de acabarlas? A lo que su esposa sintió y musitó un tímido. Sí, bien dicho. Hay trabajos en los que se paga un salario y otros en los que se cobra cuando se termine el proyecto, dijo Mostar. Vincent se cogió de hombros y esto animó a Reinhardt a hablar de que los europeos tienen un concepto de la identidad más equilibrado que los estadounidenses. Al otro lado del charco a lo que te dedicas no define del todo quién eres. Teniendo en cuenta que se lo estaba diciendo a una europea o eso creo, todo era un poco confuso, pero la verdad es que me daba igual. Agradecía mucho que la gente hubiera intervenido para salvar la situación, aunque poco me duró la alegría ya que Tony volvió a adoptar una actitud más neutral. Mosti solo intentaba entender a Dan, aunque a su peculiar manera. Y entonces añadió, y ella es bastante, bastante peculiar. Las recitas se convirtieron en carcajadas en la sala. Hasta Mostar parecía sumarse al holgorio, ya que sonreía y levantaba las manos como diciendo, bueno, qué bien me conoces. No parece importarle lo más mínimo. No tenía ni un aliado en la sala y daba la impresión de que le daba totalmente igual. Yo habría muerto ahí mismo. Aunque tampoco es que me sintiera mal por ella, sobre todo cuando al despedir nos miró de reojo a Dan. Más que una sonrisita fue un te tengo calado. Seguro que fue la reacción o la razón mejor dicho por la que no pude dormir anoche. Intenté obligarme a leer en vez de volver a ver a la princesa prometida. Esa película siempre me ha encantado. Merece la pena exponer a la luz de la pantalla que reduce la melatonina. Necesitaba algo familiar que me reconfortara. Me siento... ojalá. Me muero de ganas de que llegue la próxima semana y tengamos nuestra sesión por Skype. A lo que mejor te llamo para ver si podemos adelantarla. La necesito de veras. Sobre todo después de lo de hoy. Dan y yo no hemos hablado de lo que pasó en la cena. ¿Por qué íbamos a hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo serio? Pero notaba que estaba enfadado. Siempre se puede saber por el tiempo que pasa en el sofá. Si se va a la cama una hora o así después que yo, está mosqueado. Si lo hace a medianoche, está cabreado. Si me lo encuentro dormido por la mañana con el iPad sobre la barriga... Bueno, así está ahora. Despierto, pero sin ayudarme en nada. Creo que puede oír cómo desahogo las maletas y las cajas en las plantas de arriba. He estado montando de nuevo la estantería. Tres en total, dos grandes y una que me llega a la cintura, con unos largos soportes de acero. Son pesadas y ruidosas. Ha tenido que oír cómo las aporreaba. Aunque quizá no, porque estaba escuchando música. Te he comentado que puedes sincronizar ciertos aparatos electrónicos en cada habitación. Supongo que es para que cada uno tenga propio espacio personal. Pero como Dan se ha adjuntado o adjudicado a la sala de estar, y ahí están los altavoces más grandes, pues... puedo oír su música a través de la puerta. Es una lista de canciones de principios de los 90 en bucle. El puñetero Black Hole Sun. Vaya que estoy muy enfadada. No estoy acostumbrada a sentirme así. No me gusta. A lo mejor salgo a dar un paseo luego. A recorrer el sendero para poder despejarme. Lo necesito. Porque vuelvo a sentir ese nudo. El hermano de Kate Holland ha envejecido considerablemente. Si nos fijamos en las fotos de las redes sociales sacadas apenas un año antes, se le ha afilado los rasgos angelicales y el pelo se le ha vuelto ralo y gris. El exabogado de Cygnus es serio, impaciente y cada palabra que pronuncia transmite una ira contenida. Cuando me tiende la mano derecha para saludarnos, reparo en que tiene la otra posada sobre un revólver Smith y Weston 500. Nos reunimos en su campamento base temporal. Una caravana aparcada al final de un camino asfaltado a los pies de la cordillera de las cascadas. Antes de vernos en persona, me advirtió de que no tendríamos mucho tiempo para hablar. Me lo recuerda de nuevo al invitarme a entrar en el vehículo. Aunque está pulcra limpia y meticulosamente ordenada, la cabina está llena de equipamiento hasta el techo. Veo un equipo de acampada, comida, liofilasada, el estuche duro de plástico negro de la mira de un arma muy cara y varias cajas de munición de diversas armas de fuego. McCray me conduce hasta un banco estrecho en el pequeño comedor y luego se sienta frente a mí, junto a una mochila abultada y un rifle de caza metido en su funda. Entre nosotros se encuentra un hornillo de camping de Violet muy usado, de esos que usan la termodinámica para cargar artilugios personales. McCray saca un pañuelo manchado del bolsillo de su camisa de pranela de cuadros y se pone a limpiar el hornillo. Un viento frío del norte mece la caravana. Una advertencia de la llegada del invierno con meses de antelación. Antes de tener la oportunidad de hacerle mi primera pregunta, me suelta. Lo que les pasó fue culpa mía. Lo del volcán no. Obviamente, eso no. Ni tampoco que empujara a esas criaturas justo hacia ellos. Yo no provoqué esta situación, simplemente los puse justo en el medio. Ay, por favor, oh no. Pero si me están haciendo un favor, no podré vender la casa hasta que el mercado se recupere. Por favor, vengan a cuidar de ella una temporada. No puedo vivir ahí porque me trae demasiados recuerdos, les prometo que les va a encantar, etcétera, etcétera. Así era yo cuando siempre quería presionar. Siempre pensando que sabía lo que era mejor. Estaba tan jodidamente orgullosa de haber logrado que ella fuera a terapia y de los progresos que estaba haciendo. Su necesidad de cariño, su miedo al abandono. Creo que con un poco más de tiempo tal vez estuviese preparada para admitir que culpaba a mamá de que papá no se hubiera abandonado y que por esa razón dejaba que Dan le tratara así. Si con solo un poco más de tiempo... bueno. Pero entonces Gary y yo rompimos y alguien debía de cuidar la casa y pensé, pensé, si pudiera darle un empujoncito para que descubra la verdad, si pudiera presionarlo un poco más solamente. Lanza un escupitajo al pañuelo y frota una mancha especialmente testaruda. Quiero decir, aunque me lo hubiera echado en cara entonces, luego me lo hubiera agradecido mucho cuando todo se hubiera solucionado de una manera u otra. El viento mece la gravana. Pensaba que tenía todas las respuestas, pero obviamente no era así. Capítulo 3 Texto del Instituto Americano de Geosciencias, publicado en internet un año antes de la erupción de Rainier. Tras alegar que hay que revisar las prioridades, el presidente ha solicitado un recorte del 15% en el presupuesto del Servicio Geológico de Estados Unidos para el próximo año fiscal. Esta propuesta presuntaria implicaría la anulación de la implantación de un sistema de advertencia temprana de terremotos en la costa oeste, la eliminación del programa de geomagnetismo que ayudaría a prever las tormentas geomagnéticas y una suspensión inmediata del Sistema Nacional de Advertencia Temprana de Erupciones Volcánicas. Esto último es especialmente preocupante ya que el Monte Rainier de Washington ha mostrado recientemente señales de haber recuperado su actividad volcánica. Entrada número 3 del diario. 1 de octubre. Siento no haberme abierto más durante la sesión. No debería haber estado todo el tiempo hablando sobre lo bonito que es todo aquí arriba. ¿Era una táctica de evasión? Sí, seguramente tienes razón. Y lamento no haber escrito más en toda esta semana. He estado muy liada instalándome. Pero no, eso no es todo. Todavía me estoy haciendo a la idea de que tengo que escribir, aunque sea en este formato carta que me recomendaste. Sí, en cuanto me pongo me resulta fácil escribir, pero la idea de sentarme todos los días, escribir sobre todo lo que he hecho, aunque sea en papel, aunque solo sea para mí misma, cuesta. Es como mirarse en un espejo. Si soy sincera, tengo que acostumbrarme a muchas cosas. Ya sé que el teletrabajo no es nada nuevo, pero sí lo es para mí. No era consciente de lo mucho que necesitaba la rutina de ir a la oficina, de tener un lugar de trabajo, de estar con los compañeros, de tener un horario. Al menos la casa es cómoda. Es mucho más agradable que la de Venice, donde vivíamos de alquiler. Es limpia, cuenta con tecnología de punta y todo es muy fácil. Frank comentó que nos había dejado un regalito de bienvenida para que no pasáramos frío. Y era literal. Se refería a todo ese metano en el biodigestor. Cada vez que pienso que duermo, como vivo sobre un tanque gigantesco de caca de mi hermano, intento recordar que esto supone pagar una factura menos. He tardado una eternidad en deshacer las maletas, abrir las cajas y organizar todas nuestras cosas. Todo va a quedar perfecto. Ya me conoces. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Aunque ya he adoptado una buena rutina. Sí, necesito una rutina estructurada. Todas las mañanas al despertar me contemplo una vista majestuosa por la ventana. Los altos árboles verdes que se alzan en la cima que hay detrás de la casa. El brillo de las hojas bajo el sol. Los cantos de los pájaros son mi despertador. Aunque nunca ha hecho falta. Siempre levantada, siempre preparada. Pero es tan agradable para variar. Levantarme animada en vez de nerviosa. No recuerdo la última vez que me sentí así. ¿Cuándo iba al instituto? ¿Cuándo fue la última vez que no abrí los ojos con una lista mental taladrándome el cerebro? ¿De cosas por hacer? ¿De problemas que resolver? Sigo teniéndolos por supuesto, pero saber que mi día comenzará con una caminata por el bosque ayuda. Lo he estado haciendo todas las mañanas. Me levanto y me visto sin hacer ruido para no despertar a Dan y salgo por la puerta. Es más fácil ser silenciosa cuando no tienes de qué preocuparte de desconectar la alarma antirrobos. Aquí nadie activa la suya porque no hace falta. Después salgo de casa y subo por el sendero que hay detrás. El amanecer aquí es tan sereno. Solo estamos el sol y yo. Eyvette se levanta mucho antes de que los demás y da clases en línea en la casa común a personas de todas partes del globo. Aún no me he animado a ir a una, aunque sé que no me la va a cobrar. Colócate detrás de la webcam y así tendrás la sensación de que estás recibiendo una clase privada. Tengo intención de ir, pero me intimida mucho y seamos sinceros, prefiero salir a dar un paseo. No me puedo creer que pueda hacer esto cuando me dé la gana. ¿Me acabaré hartando? ¿Es posible? Me encanta sentir el aire frío y vigorizante en los pulmones, en las mejillas y en la espalda cuando ya he entrado bastante en calor para quitarme el forro polar. Frank me advirtió de que en un mes o así el tiempo cambiará. Supuestamente la temperatura caerá en picada hasta ser frío de verdad. Pero no me importará. Será estupendo tener inviernos reales como en el este. Por ahora he hecho la misma caminata todos los días por el sendero que da la vuelta alrededor del vecindario hasta llegar a la cima desde la que se puede ver todo. Y cuando digo todo es todo. El monte Rainer parece sacado de un cuento de hadas. Su piso blanco se alza en la distancia y bajo la luz de la mañana. Su nieve adquiere un color naranja rosáceo. Sería fácil imaginarse que una princesa vive en un castillo en la cumbre, o que un dragón furioso duerme bajo su base. Aunque suena disparatado, todas las mañanas siento una extraña seguridad cuando veo el Rainer, como si velara por nosotros. Sé que los temblores que hemos sentido, hemos tenido uno o dos más desde lo primero que notamos en la escena, proceden de ese monte, pero me resulta imposible relacionarlos con este gigantesco protector que domina todo cuanto contempla. Los Buru no creen que esté loca. Se los comenté ayer por la mañana. Ellos también salen a caminar al amanecer antes de desayunar. Son tan agradables, tan abiertos. Me topé con ellos ayer por la mañana de camino a la cima. Al principio me sentí realmente incómoda, como si los estuviera molestando. Sí, seguramente deberíamos hablar de esto, de por qué a pesar de estar en un sendero público, tuve la sensación de que tenían más derecho de estar ahí que yo. No obstante, me indicaron con una seña que me acercara. Charlamos durante todo el ascenso. Bobby me preguntó si conocía bien Seattle y tuve que confesar que en realidad nunca había estado ahí. Vincent no paraba de hablar de lo maravilloso que era sofisticada. Fue la palabra que usó. El mercado de pescado, la escena teatral, el mopop. Bobby me invitó a pasar unos días en una segunda vivienda, un apartamento que tenía en Madison Park y al que iban un par de veces al mes. Sí, nos volveríamos... no nos volveríamos locos, comentó Vincent. El mero hecho de saber que Seattle está solo a 90 minutos o así lo cambia todo, añadió Bobby. Aunque depende del tráfico. Entonces se echaron a reír. Son tan monos, los dos con sus forros polares a juego y esos dos bastones de montaña que llevan cada uno. Cuando alcanzamos la cima y contemplamos cómo la luz de la mañana coloreaba el Rainier, fue bonito. Y sí, también algo triste. Verlos agarrados de la mano. Cuando me habían hablado de lo fácil que era llegar a Seattle si escoges bien la hora para ir, Vincent se había puesto a divagar sobre el Sistema Nacional de Autopistas. Prácticamente ha eliminado las distancias, comentó. Y pensar que antes se tardaban meses, incluso años, en cruzar este continente. ¿Sabías que la administración de Eisenhower logró que el proyecto se llevase a cabo porque aseguró que se utilizarían como pistas de aterrizaje de emergencia en caso de guerra nuclear? Bobby sonrió de oreja a oreja y negó con la cabeza. Sí, cariño. Y estoy segura de que a ella le encanta escuchar sobre la infraestructura de la seguridad nacional. De repente me puse tensa. Porque pensé que Vincent podía sentirse ofendido por ese comentario, ponerse a la defensiva o enfadarse. ¿Cómo hacía Dan? Sin embargo, no lo hizo, sino que exclamó exageradamente dirigiéndose a mí. Ah, ¿no? Se abrazaron entre risas que a gusto estaban qué relajados. He intentado convencer a Dan de que me acompañe a estas caminatas. No cuando voy a salir, claro. Nunca se me ocurriría sandareando para despertarlo. Pero hace unos días, cuando volví de la excursión, me preguntó ¿qué tal el paseo? En vez de responderle genial y subir a la planta de arriba para ducharme, me senté junto a él en el sofá para hablar sobre ello. Le hablé del olor de los árboles de los cantos de los pájaros. Incluso le describí el pico tan inspirador que tiene el Raymer. Y fingió que me escuchaba. Con los labios apretados, asintiendo exageradamente, desviando sin querer la mirada hacia su iPad cada dos segundos. Bien, acaba ya. En realidad me da igual, solo estaba siendo educado. Sabía que quería a él. Pero me arme de valor y le dije, ¿podrías venir conmigo mañana por la mañana? ¿Lo ves? Algo he aprendido en nuestra última sesión. Hice el esfuerzo de intentar darle una oportunidad. Cumplí mi parte, pero se limitó a sentir de nuevo. Incluso alzó las cejas para demostrar que había escuchado lo que le había dicho. Sí, claro, puede ser. Y volvió a concentrarse en la pantalla. Mensaje recibido, no discutimos, pero tampoco se comprometió a nada. Así es, Dan. Esa es otra cosa más a las que tengo que acostumbrarme. A estar juntos de 24 horas. Con todo esto, no quiero decir que las cosas fueran bien antes, pero al menos nuestra antigua rutina nos permitía a cada uno tener su propio espacio. Cuando yo iba a trabajar, él dormía y seguía despierto cuando me iba a la cama. Pasábamos juntos, no sé, un par de horas, si no estaba aliada con trabajo extra o con alguna llamada de teléfono. Si los fines de semana eran más duros. Porque no quería salir con mis amigos o desaparecía para irse a la inteligencia y tomarse el café del mediodía. Nunca me di cuenta de lo mucho que molestaba, o tal vez sí, pero la tensión y el resentimiento siempre se desvanecían a primera hora del lunes. Pero ya no. Estamos juntos todo el tiempo. Atrapados. ¿Acabo de decir atrapados? Sí, empiezo a sentirme así. Por eso Frank quería que nos mudáramos aquí arriba. Para encerrarme aquí con Dan todo el rato y obligarme a verlo sentado en el sofá con su tablet mientras yo deshago las maletas. Abro las cajas, lo organizo todo, lo hago todo. Y ahora que lo pienso, lo que más me mosquea en realidad es que se pase el día siendo el vago, sino que lo haga con las cortinas abiertas para que lo vea todo el mundo. Y yo que pensaba que tenerlas abiertas me haría sentir expuesta. Pero ahora me siento... avergonzada. Sí, así es. Me da vergüenza ajena que se exhiba así. ¿Es que no le importa? Pero bien que le importó a Mostar le demostrara que tenía calado. Y a mí también fue como echar gasolina al fuego. Es la única forma de describir lo que pasó. Era día de reparto. El único día de la semana que llegaban nuestros pedidos por internet. La comunidad de propietarios ha organizado este sistema de distribución especial para minimizar el impacto medioambiental. En palabras del propio Tony, ¿qué sentido tiene el aire limpio si lo vamos a contaminar con drones? Lo de los drones fue una locura. Estaba sentada en el despacho de la cama que tengo en casa, terminando una teleconferencia, cuando oí un zumbido demencial. Como un enjambre furioso de abejas gigantes. No era la primera vez que oí el zumbido de drones, pero estaba acostumbrada a algo más normal. Al chirrido agudo de esas pequeñas e irritantes máquinas que vuelan alrededor de los canales de Venice. Pero estos emitían un ruido más grave y potente. Y eran mucho más numerosos. Salí de casa y vi a Tony quieto en el césped que había detrás de la casa común. Se protegía los ojos con un brazo bronceado y musculoso, mientras que con el otro le indicaba que bajara al primer ordenador portátil. Eso es lo que parecían. Porque eran grandes, planos y negros. Un insecto robótico. No, un arácnido por las ocho patas. Cada pata recta terminaba en un rotor que giraba con tanta rapidez que resultaba imposible verlo. Todavía más sombra que esos rotores pudieran elevar la cesta de la compra bajo el vientre. Es un nuevo modelo de Cygnus, gritó Tony mirando hacia atrás mientras se me aproximaba. Y el JQ Mark 1 pueden llevar el doble de carga y tienen tres veces más alcance que los modelos Horsefly que utiliza Ups y Amazon. El dron flotó en el aire un segundo. Descendió lentamente y acto seguido se posó sobre una zona de hierba lo bastante grande para que aterrizaran un helicóptero de verdad. ¿He mencionado en algún momento lo del helipuerto? No, acabo de revisar la primera descripción que hice de este lugar. Discúlpame. Bien, tenemos uno. La comunidad de propietarios nos obliga a tener un seguro médico que cubra una evacuación médica urgente. De ese modo, según Tony, si alguien se pone enfermo o resulta herido por cualquier causa, pueden enviarnos pitando a un hospital del centro de Seattle. Se llega más rápido que si estuvieras en la ciudad y tuvieras que ir en un auto. La verdad es que he pensado en todo. Bueno, mientras los rotores del dron se detenían, Tony abrió la cesta, revisó lo que había en las bolsas, la sacó de ahí y te creó una aplicación de su móvil. Las alas volvieron a zumbar y se alejó. Seguro que el tuyo ya viene en camino, dijo, volviéndose hacia mí con esos ojos de color zafiro que hicieron que me hormiguaran las puntas de los dedos. Me limité a sentir y a hacer como que miraba algo detrás de él. Lo que debería haber sido mi dron, no había pedido que me trajeran la comida por el aire. Aún no estoy preparada, pero Tony no lo sabía y a mí me valía cualquier excusa con tal de pasar unos cuantos segundos más con él. Es increíble, comentó, y giró la cabeza hacia el siguiente autómata que se aproximaba. Que la civilización venga con nosotros. Y ha guiñado un ojo, lo que provocó que un cosculleo me recorriera las vértebras. Después añadió, ahora bien, si legalizan ciertos productos a nivel nacional para que pudiéramos encargarlos también por internet. Incluso mientras alejaba esa forma de caminar con tanta confianza, esos músculos de la espalda que tanto se le marcaban bajo una camiseta fina, me estaba poniendo... Y ahí estaba Yvette, saludándome con la mano, abriéndole la puerta a su marido como si fueran las versiones del siglo XXI de... ¿Cómo se llama una serie de los 50 que todos mis profesores criticaban? ¿Ocean the Beaver? Da igual. A mí me daba la impresión de que tenían una vida cojonuda. Mientras observaba cómo desaparecían ahí adentro, el segundo JQ aterrizó a unos escasos metros. Ya llegó. Eso lo dijo Carmen, que gritaba en dirección a su casa mientras Effie en la entrada intentaba torpemente ponerse los crocs. No habíamos hablado mucho desde que nos habíamos instalado. Carmen había estado fuera unos días en una conferencia de Portland y Effie siempre parecía estar muy ocupada educando en casa a Apolusa. La cría también estaba ahí. Siguió a Effie hasta las tres que se colocaron alrededor del dron, que había parado de hacer ruido. La niña no solía decirme nada a pesar de que trataba de incluirle en mi saludo matutino. Hola chicas, hola Apalusa. Pero nada. Solo me miraba de forma inexpresiva y silenciosa. Daba este escalofríos. El momento incómodo fue a peor cuando Carmen echó un vistazo a las dos bolsas antes de enviar al dron de vuelta. ¿No hay un brincolín? Miró con mala cara a Effie, a quien intentó inventarse algo, pero acababa de lanzar un suspiro. Abochornadamente. Carmen debió de recordar de repente que yo estaba allí porque añadió, bueno, supongo que sobreviviremos. Ambas se rieron entre dientes, aunque la risa de Effie pareció un poco forzada. Casi me alegré de que apareciera Mostor. Casi. ¿Qué, aún no ha llegado a la furgoneta? Preguntó en voz, en grito, mientras irrumpía bruscamente por detrás. Carmen y Effie se miraron de un modo casi imperceptible. Fue un visto y no visto. Acto seguido. Me sonrieron y volvieron a su casa. Tenemos que quedar para cenar un día de estos, dijo Carmen. Y Effie, que parecía avergonzada de que no se le hubiera ocurrido invitarme, dijo. Sí, 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 lo antes posible. La semana que viene. Fue entonces cuando apareció la furgoneta. Casi ni la oí. Era tan silenciosa, totalmente eléctrica, y eso no era lo más alucinante, sino que venía sin conductor. Aunque tenía una cabina para él, no había nadie al volante. A ver, no es que nunca haya visto un coche autónomo. Los he visto a patadas en videos en el iPad de Dan y unos pocos, creo, en Los Ángeles. Pero en eso siempre había alguien al volante. Se debía a una ordenanza municipal que imponía que solo se pudieran usar en modo ayuda como el piloto automático de un avión. Aunque no era el caso de esta furgoneta. Solo era un dron de tierra gigante y vacío. Por fin, Monster se acercó pesadamente hasta la estación de carga del edificio. Conectó el cable a la furgoneta y entonces tecleó una contraseña en panel de acceso que había en la lateral. Con un chirrido y una luz verde parpadeante, las puertas traseras abrieron y ahí estaba la comida. La de Mostar, la de Reinhardt y la de los Buru. También la mía. A mí no me va mucho eso de pedir la comida por internet. Lo he hecho algunas veces en Postmates, Fresh Direct, etc. Me gustaría la tienda en persona, oler el producto, escoger la Lubina y Nunea. Solía pasar horas deambulando por los pasillos, lo cual ahora que lo pienso también podría haber sido una excusa para alejarme de Dan. Como quizá me quedé pensativa demasiado rato, tal vez Mostar, que yo, que yo estaba alucinando con eso de que un coche no tuviera conductor. Lo único que he hecho de menos es que un repartidor me ayude. Me di cuenta de que le costaba un poco cargar con la bolsa de la comida. ¿Necesitas ayuda? Me sonrió y contestó. Ah, sería estupendo, gracias. Señaló tres bolsas de papel grande. Dejé mis bolsas de la compra en el suelo y cogí una de las bolsas de papel. En la etiqueta ponía algo así como mezcla de silicio y polímero. Ten cuidado que pesa, son materiales para mi trabajo. Debí tambalearme porque Mostar, me preguntó. ¿Estás bien? Y cuando le contesté que sí, miró con preocupación hacia nuestra casa. ¿Por qué no te ayuda tu hombre? Mi hombre. ¿Pero quién usa esa clase de lenguaje? Es tan posesivo. Pero ahí estaba, en el sofá, a la vista de todo el mundo. Al verlo, puso mala cara y luego me miró. Ven, vamos a buscarlo. Me senté como un personaje de una película de acción o de unos dibujos animados que parodiarían ese film. En la típica escena donde alguien grita, no, en cámara lenta, no lo hice. Pero me senté exactamente así mientras ella avanzaba con dificultad hasta la ventana de nuestra sala de estar para golpear con fuerza el cristal y gritar, Dani, vamos, ven acá. Aturdido y aterrado, Dan se cayó del sofá y eso que sí me pareció una escena de dibujos animados. Dani, danos una mano. Alcancé a Mostar justo cuando Dan salía dando tumbos por la puerta principal. Si él era el ciervo que se queda paralizado al ver los focos de un coche, yo estaba sentada en el vehículo en el asiento del copiloto. Mostar no se dio cuenta de que él y yo nos mirábamos en silencio o le dio igual. Dani, tengo otras dos bolsas grandes en la furgoneta, como la que trae tu mujer. Mi marido dudó boquiabierto. Vamos, muévete, Alteza. Y entonces le atizó. No muy fuerte, solo para que se sintiera una palmadita en el brazo. Muévete, le volvió a decir. Contuve la respiración y Dani también, pero finalmente salió disparado hacia la furgoneta justo cuando Mostar volvía a su casa. Era la primera vez que estaba en su casa y no estoy segura de qué esperaba encontrar ahí. Esas esculturas. Se apilaban en las paredes, todas hechas de cristal. Eran tan hermosas, tan delicadas, muchas se inspiraban en la naturaleza. Había pájaros y flores y llamas, muchas llamas. Algunas eran azules y sencillas como las de la luz del gas de un fogón. Otras eran rojas y salvajes como las de una madera que arde. Una pieza en particular parecía ser una explosión. Era de un amarillo brillante que se expandía hasta convertirse en naranja y rojo, bordeado por un marrón turbio. Mi favorita era la de las azucenas doradas. Eran unas florecillas exquisitas de unos 30 centímetros de altura, tres finos tallos verdes en cuya parte superior un naranja eléctrico daba paso al amarillo de unos pétalos. Y todo brotaba de lo que parecía ser un biorage de explosiones ardientes. No me puedo imaginar qué clase de habilidad, paciencia y talento se requiere para hacer eso. Estaba en trance, perdida entre todos esos colores y formas, en la manera en que la luz las atravesaba a todas al pasar a su lado. ¿Te gustan? Señaló las flores y añadió. Son mis primeras obras, hechas con pinzas y paletas antes de que me metiera en todo este lío de la impresión tridimensional. Estábamos en el recibidor. No muy lejos de la puerta abierta quedaba su taller. Podía oír cómo zumbaba la impresora junto a lo que ella describió como un horno de la era espacial. En realidad es bastante sencillo, dijo mientras señalaba la maquinaria. Aunque no le había pedido que me diera la lección sobre el tema, la recibí de todos modos. Parloteo sobre que había que diseñar un archivo CAD en 3D, que después había que convertirlo o importarlo a la impresora en la que se introducía la mezcla de silicio y polímero. Luego se esperaba que diera forma a una pieza casi terminada y por último se metía en el horno, donde se derrite el polímero. Tengo que admitir que este proceso tan innovador parece interesante y que los objetos una vez acabados eran innegablemente geniales. Había al menos una veintena, todos alineados en estantería encima de la mesa de trabajo, hileras de casitas de no más de unos centímetros de altura y una estructura grande con forma de arco. Un puente tal vez. Todas eran unas figuras muy monas y supongo que eran increíbles y se tienen en cuenta cómo se hicían, pero no tenía nada que ver con las obras de vidrio soplado que tenía justo delante. Ojalá hubiera dicho algo profundo e inteligente, cualquier cosa menos lo que dije que fue... son maravillosas. Monstar sonrió cariñosamente y me puso una mano en el brazo. Gracias. Dirigió la mirada hacia las flores que brotaban en las llamas. Me gusta pensar que la belleza puede surgir del fuego. Vale, esto va a sonar algo raro, lo sé, pero cuando lo dijo solo por una fracción de segundo fue otra persona. No por nada en particular, sino por algo en su voz o en su cara, en los músculos alrededor de sus ojos. Duró solo un segundo, entonces se produjo uno de esos leves temblores y el corazón casi se me salió de la boca, debido a haber algún... dado un movimiento hacia las culturas porque me puso una mano delante de la cara. No pasa nada, no te preocupes. Les he puesto... ¿cómo se llama? Ese material pastoso como el que usan para los terremotos en California. Se los he pegado a todas en la parte inferior. He hecho un vistazo a la estantería. Más vale prevenir, ¿no? Ya está. Dan entró atropelladamente con las otras bolsas una bajo cada brazo. Titubeó en la puerta esperando supongo que le dirán las gracias efusivamente. ¿Qué? ¿Quieres una medalla? Con un gesto Mostar le indicó que fuera al taller. Desde esto allí, junto a la impresora. Dan fue dando saltitos hasta allí. Colocó las bolsas donde le había dicho y cuando salió del taller recibió otra vez una palmadita en el brazo. Mira qué servicial puede ser tu hombre. Pensé, tierra, trágame. Pero miré a Dan a la cara y vi que no estaba enfadado. Ya no tenía esa cara de, oh Dios, ¿por qué está pasando? A decir verdad no reconocí la expresión. Bien, ahora vete a ayudar a tu esposa y toma nuestra comida. Señaló la furgoneta. Vete ya en un minuto ir a ayudarte a guardarla en su sitio. No dijo nada y salió pitando por la puerta principal. Yo tampoco dije, esta boca es mía. Y al entrar a su taller, dejé que en el suelo, aquello que llevaba. Creía que ya había acabado y que solo faltaban unos segundos para escapar de ahí. Pero ella estaba, esperando en la entrada, con la misma mirada de complicidad que la noche que nos conocimos. ¿Qué pasó? Preguntó. Mientras observaba cómo Dan llevaba nuestra comida a casa. ¿No pudo conseguir el trabajo que quería? ¿Fracasó con su primer negocio? ¿No pudo recuperarse porque sus padres nunca dejaron que fracasara? ¿Cómo podía saberlo? Créeme, Katie, los príncipes frágiles no son nada nuevo. No sé cómo pude salir de ahí. Asentí y le di las gracias, todo a la vez. Y me escurrí como una anguila. No sé si me vio marchar, me da igual. No le voy a volver a hablar. Zorra tarada. Pero lo que dijo. No estaba enojada, no en ese momento. Impactada, supongo, incluso ahora. No tenía calados. Me sentía violada. ¿Me lo estoy tomando muy a pecho? Me da igual, así es como me siento. Lo único que quería hacer era alargarme. Olvidarme de ello, encontrar la manera de sentirme mejor. No podía ir a casa porque Dan estaba allí. Si estaba enfadado o se había sentido ofendido, no podía enfrentarme a él en esos momentos. No podía volver. La verdad es que no te he hablado de lo que pasó en aquella época. Cuando las cosas no iban bien, esos días, esas semanas silenciosas y deprimentes, esperando a que el teléfono sonara, esperando a que el universo reconociera su genialidad, yo tenía que recordársela. Tenía que halagarlo, consolarlo, reconfortarlo sin parar. Tenía que estar ahí siempre que me necesitara. ¿Pero qué pasaba cuando yo lo necesitaba a él? Pensé en llamarte ahí mismo, en concertar una sesión de urgencia. No estoy segura de por qué no lo hice o por qué decidí a dar la vuelta y dirigirme a la casa de los Durant. Llamé al timbre sin pensar. Kate, ¿qué pasa? Respondió Yvette, visiblemente afectada al ver que algo iba mal. Balbuceé algo sobre que estaba teniendo uno de esos días y que si no era molestia, si no la pillaba en el mal momento, pero como me había propuesto, si me gustaría. No soy de lágrima fácil. Ya lo sabes a estas alturas, me controlo, guardo la compostura, pero cuando se acercó a abrazarme estuve a punto de venirme abajo. No importa, me dijo al oído, mientras me acariciaba la espalda. Sea lo que sea, sé cómo arreglarlo. Me soltó y cogió un par de estrellitas de yoga y otro par de almohadones hinchables que había junto a la puerta. Estaba esperando a que al fin aceptara mi oferta. Me dijo. La seguí hasta la casa común. Sé cuál es la sesión de meditación perfecta para esto. Cuando Yvette me indicó que me tumbara bajo las versiones, encendió la chimenea y activó la aplicación del móvil de música suave y relajante. Supe que la decisión que había tomado inconscientemente había sido acertada. Con sus palabras y sus imágenes como guía, me llevó por este bosque que yo ya había recorrido físicamente durante mis caminatas. Deja que el bosque te sane, dijo. Libra tu dolor, esta tierra te da permiso para quitarte el peso que llevas encima con cada paso. Me guió por esa ruta de senderismo tan familiar, donde me desahogo de mi angustia como si me quitara una pesada losa de encima. Se me relajó la espalda, la mandíbula. Pude notar cómo se me ralentizaba la respiración mientras ascendía mentalmente por el sendero. Y ahí está ella, dijo Yvette, esperándote con los brazos abiertos, y entonces dijo una palabra que nunca antes había oído. El nombre de quién o de lo que me estaba esperando. Oma, la guardiana de la naturaleza. Yvette me explicó que Oma era un espíritu de los pueblos originarios, un gigante bondadoso que los arrogantes hombres blancos eucéntricos habían corrompido dándole el nombre de Bigfoot. Obviamente ya había oído esa palabra y otras como Ovni o el monstruo del agonés, aunque no sé mucho de ello. Solo lo que he visto en esos anuncios estúpidos de ese cine. Engañando al Sasquatch. Esa era la frase. Un Sasquatch es lo mismo que un Bigfoot. La criatura de los anuncios era una bestia idiota. Un vecino gruñón que pedía gritos que lo engañaran. Intenté olvidarme de esas imágenes ridículas. Esas mutilaciones de la verdad, como las llamaba Yvette. Como lo que ha hecho nuestra sociedad con todo lo que le he precedido. Oma no era así para nada. Era una ternura. Fuerza. Siente su energía, su protección. Siente cómo te rodea con sus brazos suaves y cálidos. Como su dulce aliento purificado te envuelve. Y fui capaz de imaginarme cómo me envolvía, cómo me abrazaba con esos brazos gigantescos. Siéntete segura, serena, en casa. Casi me he hecho llorar otra vez. Noté como un sollozo lograba tapar entre medio camino de mi garganta. Quizá en la próxima sesión guiada de paseo imaginario. La próxima vez que Yvette me lleve a conocer a Oma. Y habrá una próxima. La verdad es que nunca he hecho meditación. Creo que ya hablamos de esto. No puedo dejarme llevar. En la única clase que fui me pasé todo el rato intentando no reírme. Y todas las veces que lo he intentado en casa igual. Cuando Dan no estaba en casa y yo estaba sola en el suelo con los auriculares y las velas aromáticas, mi mente no podía parar de pensar. La colada, los recados, las llamadas de trabajo eran incapaces de concentrarme. Pero en aquella época no contaba con la ayuda de Yvette. O de Oma. Sí, mi lado pragmático me dice que es una estupidez. Como cuando pensé que el monte Rainer velaba por nosotros. Pero tan malo es decir que alguien vele por ti. Cuando te sientes insignificante y asustada. Como me siento casi todo el tiempo, seamos sinceros. No es lógico que solo por un momento quieras que alguien, algo más grande que tú, tenga todas las respuestas, lo tenga todo bajo control. Entrada número 4 del diario. 2 de octubre. Pensé que era un terremoto. Me desperté por culpa de un fuerte boom. Parecía como si un pie gigantesco le hubiera dado una patada a la casa. Creí que era uno de esos terremotos rápidos, tipo bomba, como los que teníamos en Venice, que acababan antes de que hayas despertado del todo. Encendí la luz y vi que las ventanas frontales del dormitorio estaban desquebrajadas. Pude ver cómo se encendían las luces en las demás casas. —¡Mira esto! —exclamó Dan de pie detrás de mí, frente a la ventana de atrás. —¡Mira! —repitió indicándome insistentemente que me acercara. Pude vislumbrar un resplandor rojo en el horizonte. Supongo que aún estaba adormitada, que todavía me estaba despertando. Me pregunté por qué le había puesto tan nervioso unas luces urbanas distantes, pero entonces me di cuenta de que no era una ciudad sino el Rhaenyr. Con los ojos entornados miré por las rendijas de las persianas, pero lo cierto es que no podía creer lo que estaba viendo. Dan tampoco debió defiarse de sus propios ojos ya que echó a correr hacia el balcón de la puerta de atrás. Ese amanecer artificial no daba lugar a error. Se produjo otro temblor, y esa vez nos agarramos el uno al otro. Este no fue tan malo. Oí cómo algunas cosas hacían ruido en la planta de abajo y las ventanas repiqueteaban ligeramente. Al mismo tiempo, el resplandor que había detrás del Rhaenyr aumentaba. ¿Es una erupción? Aunque sé que Dan no me lo preguntaba a mí en concreto, entré y encendí el televisor. Como la tablición por cable no iba, cogí el teléfono móvil y comprobé que la wifi todavía funcionara. Pero cuando intenté conectarme a internet fue imposible. Traté de llamar al 112, pero no hubo manera. Intenté llamar a Dan al móvil, pero era lo mismo. Apagué y encendí el móvil, y lo intenté de nuevo. Dan hizo lo mismo con sus aparatos electrónicos. iPads, televisores, ordenadores portátiles. Todos indicaban que la cobertura era buena, pero no funcionaban. Fue entonces cuando Dan se fijó en que la aplicación que controla todas las funciones de las casas parpadeaba. Significaba que estábamos usando la batería de emergencia. Ya no estábamos conectados a la red eléctrica general. Extracto de mi entrevista a Frank McRae Jr. ¿Para qué iban a tener un teléfono por satélite o una radio de dos vías? Esas tecnologías se empleaban cuando estás aislado de la civilización, lo que no era su caso. El objetivo principal de Greenloop era asegurarse de que sus residentes estaban tan conectados como cualquiera del looper west side de Manhattan. Mejor incluso. Como eran una comunidad de teletrabajadores, debían tener la conexión más rápida y fiable posible. Eso significaba que tenía que ser por cable y no aérea. Las antenas parabólicas no son fiables, sobre todo con la clase de tiempo que tenemos en el noreste del Pacífico. Los datos de todo el mundo influían a través de un sólido cable de fibra óptica. Además, ¿por qué iba o cómo podía fallar ese cable? Continuación de la entrada del diario número 4 Sonó el timbre de la puerta y ambos nos sobresaltamos. Era Carmen. Nos preguntó si nuestros móviles tenían cobertura. Le explicamos cuál era nuestra situación, incluido el problema con la electricidad. Era evidente que no se le había ocurrido comprobarlo. Miró hacia su casa donde Effie se encontraba en la puerta con una polusa, envuelta en una manta. El Dr. Reinhardt se acercó, caminando torpemente y vestido en un kimono, lo que se me hizo reprimir una risita nerviosa. Preguntó qué estaba pasando, qué había sido ese fuerte estruendo. A pesar de que estaba a casi dos metros de distancia, le olía fatal el aliento. Simplemente señalé hacia la cima situada detrás de nuestras casas. Aún se podía ver un leve destello carmesí. Lo miró, se detuvo y entonces se dio vuelta soltando un dubitativo a la vez que arrogante... Ah, sí, claro, eso ya lo he visto. Me refería a... Mientras intentaba dar con las palabras adecuadas, las que le permitieran guardar las apariencias supongo, Carmen le preguntó por su conexión wifi. Y él respondió con cierta prepotencia que no tenía un teléfono de bolsillo. Dan le iba a preguntar si tenía electricidad en su casa, pero alguien le interrumpió al gritar, ¡Reunión! Todos miramos hacia Bobby Bore, que agitaba su móvil en el aire, con la linterna encendida en dirección hacia nosotros, mientras Vincent apuntaba con la suya al suelo. Estaban a medio camino de la casa común, donde pude ver que esperaban a Tony y a Ivette. Ella ya estaba en la pequeña cocina llenando la tetera mientras que Tony cogía unas tazas de la alacena. Tony indicó a todo el mundo que se sentara y preguntó si alguien tenía hambre, si queríamos que volvieran corriendo a su casa para buscar algún tentempié. En cuanto negamos con la cabeza, bromeó con que aquí solo había hambre de información. Me fijé que tanto él como Ivette seguían sonriendo con calma y de un modo tranquilizador. A lo mejor sus sonrisas eran algo más rígidas, más forzadas, pero pudo ser cosa mía que proyectaba en ellas mi propia ansiedad. Tony comentó que obviamente algo ocurría en el Rainer. Estaba activo, de algún modo, y a pesar de que todavía no podíamos estar seguros de nada, lo que sí teníamos claros todos era que la conexión por cable está fuera de combate. ¿Qué forma de pronunciar eso de la conexión por cable fuera de combate? ¿Con qué confianza? ¿Con qué temple? Nos aseguró que probablemente volvería a funcionar pronto, quizá en unos minutos, o en una hora, y que entonces todos podríamos ver lo que pasaba realmente en el Rainer. ¿Y qué pasa con la radio del coche? Preguntó Pinson Boot. Todos tenemos la Sirius Satellite, ¿no? De repente se levantó. Voy a escuchar las noticias. Mientras salía corriendo por el pequeño BMW I-3, aparcado en la entrada de su casa, Tony alzó una mano para hacer un saludo militar exagerado. Eh, vale, Vincent, ¿por qué no vas a escuchar las noticias? Me reí con todos los demás. Si se trata de una erupción, dijo Reinhardt, seguro que hay al menos unos cuantos fallecidos, puesto que hay centros de población muy próximos. Luego comentó que durante la erupción del Monte Santa Elena, hubo científicos como uno llamado Davin Johnston y otras personas que se dejaron a largarse de allí. ¿Y tal? Un Harry Truman. ¿Harry Truman? ¿En serio? ¿Como el presidente? Bueno. Después señalando hacia la ventana, añadió. Y el Santa Elena estaba en el medio de la nada, pero el Rainer... Yvette lo interrumpió, regañándolo a modo de broma con un Alex, mientras señalaba con la cabeza exageradamente a Apalooza, a quien Effie abrazaba con fuerza. Reinhardt miró por la encima de su hombro, justo a la dirección de la niña. Levantó los pulgares. ¿En serio? ¿Los pulgares? Y luego se derrumbó en la silla. Tony recuperó la atención de la sala y dijo, hasta que no sepamos que está pasando lo peor que podemos hacer ahora mismo es volvernos locos con especulaciones. El estrés, la ansiedad, etc. Entonces le lanzó una mirada afectuosa y tierna a Apalooza. ¿Cuándo han servido para algo? Sí, deberíamos marcharnos, preguntó Bobby. O sea, no podemos montarnos en el coche y conducir en dirección contraria, ¿o sí? Sí, sí podríamos, asintió Tony alzando las cejas. Y entiendo perfectamente que se planteen esa posibilidad, pero hasta que no sepamos más, solo empeoraría nuestra situación. Debió de imaginarse que le miraríamos intrigados. Aquí arriba estamos a salvo. El Rainer es demasiado lejos para poder hacernos daño, ¿no? ¿Era cierto? Tony parecía pensar que sí. Pero si nos dejamos llevar por el pánico y bajamos al valle, solo hay una carretera de salida y seguro que ahora mismo está colapsado por un montón de gente aterrada. ¿Se acuerdan de los incendios descontrolados de Malibú? ¿De todos esos autos retenidos en la autopista de la costa del Pacífico? Sin poder avanzar, sin lavabo cerca. ¿Se acuerdan? Yo sí. Los medios no hablaban de otra cosa. De esa fina hilera serpenteante de coches atrapada entre las colinas y el océano. Recuerdo oír constantemente que apenas pudieron moverse unos centímetros durante horas. Recuerdo sentirme culpable por estar sana y salva en casa, mientras veía como esa línea naranja parpadeante se arrastraba por las colinas lejanas. Entonces Tony preguntó, ¿de verdad queremos hacer esto? ¿Vamos a meternos en ese caos cuando lo mejor hasta que podemos hacer es impedir el paso de vehículos de emergencia que intentan llegar hasta la gente que realmente necesita ayuda? ¿Y si no llegan por nuestra culpa? ¿Y si todo resulta ser una falsa alarma? Luego señaló a la pared, en dirección al auto del señor Pout. Insisto, ahora mismo no sabemos nada. Y si Vincent entra y nos dice que ha oído que han dado la orden de evacuar, tengan por seguro que seré el primero. No, el último en marcharme. Cuando me haya asegurado de que todos hayan salido sanos y salvos. Pero hasta que llegue esa orden, hasta que sepamos más, lo peor que podemos hacer ahora mismo es entrar en pánico. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Carmen. Tony pareció animarse, y Vedas le lanzó una mirada de complicidad, como si le estuviera dando pie a decir algo que se habían estado guardando. Es una excelente pregunta, respondió, y extendió vigoriosamente la mano como diciendo, mira a nuestro alrededor. Greenloop se diseñó precisamente para esta situación en que nos encontramos ahora. Se cayó un instante, esperando contagiarnos su entusiasmo. Piénsenlo, no corremos ningún peligro físico. No estamos desconectados temporalmente. Tenemos la electricidad de los paneles solares, el agua de los pozos y la calefacción del biogas. ¿Acaso alguien se va a morir de hambre si no nos llega la compra de Fresh Direct en el próximo día? Lo siento, Alex. Reinhardt se rió a carcajadas, y su enorme tripa temblaba como la de Papá Noel. Los demás también se rieron entre dientes. Ya no había tanta tensión en el ambiente. Yo también noté que la espalda y la mandíbula se me relajaban. ¿Es así como lo consigue? ¿Calmar el miedo con su entusiasmo? ¿El secreto de su éxito? ¿Lograr que quieras creerle? Yo sí le creí. ¡Qué energía, qué pasión es contagiosa! Ya me tenía totalmente ganada cuando dijo, tendremos que desconectarnos un rato de todas formas. No es eso lo que todos deberíamos estar haciendo. No deberíamos limitar el tiempo que estamos delante de una pantalla para disfrutar el mundo. Señaló la puerta que teníamos detrás. ¿Qué no nos mudamos aquí por eso? Hubo sentimientos. Y unos… afirmativos. Y sí. Elevó las manos mientras sonreía maliciosamente. Sé que algunos de ustedes tienen que esperar un poco más para ver la secuencia o la secuela de Downtown Navy. Me miró un instante y me ruboricé. ¿Lo había adivinado o se lo había contado en la cena? Tony añadió. Entiendo tu dolor. Todos nos reímos con una excepción. ¿Y qué pasa si no es un rato? Cuando Monster alzó la voz, sentí de nuevo la tensión en la mandíbula. ¿Y si son semanas? ¿Meses? Noté cómo Dan que estaba a mi lado se ponía tenso. Estoy de acuerdo contigo, Tony. En que no debemos movernos de aquí, pero no porque sea una falsa alarma. ¿Y si las carreteras no están solo atascadas? ¿Y si ya ni siquiera hay carreteras? No solo podríamos quedarnos atrapados en el atasco. Podríamos morir ahí. Por un momento Tony pensó que por fin estaba de acuerdo en algo y abrió la boca para hablar. Pero... Continuó Monster. No hasta con quedarnos quietos y a salvo. Podríamos quedarnos aislados sin la posibilidad de salir de aquí físicamente. Y si Alex tiene razón en que la erupción esté afectando a los otros pueblos, también podrían olvidarse de nosotros. De repente sentí un mareo. ¿Olvidarse de nosotros? Y sabes que el invierno está por caer, ¿verdad? Cuando cambie el tiempo, cuando se vaya acumulando la nieve, Monster señaló a Tony. Tal vez tengamos electricidad, agua y calefacción, pero ¿y la comida? Aunque Carmen parecía dispuesta a decir algo, Monster que adivinó sus intenciones, continuó. La compra de esta semana no durará hasta la primavera. Cuando el rabillo del ojo, vi cómo Bobby miraba algo a su teléfono móvil. ¿Estaría probando si funcionaba la aplicación de Fresh Direct? ¿Qué más necesitamos? Preguntó Monster. ¿Unos cuantos árboles hurtales? ¿Tu jardín de hierbas? Eso es lo que dijo a Bobby, que escondió el móvil como una adolescente a la que le han pillado haciendo algo malo. Tenemos que aunar esfuerzos. Monster volvió a recorrer con la mirada a la sala. Hacer una lista común con los suministros que tenemos todos y buscar la manera de que las provisiones duren lo máximo posible. Reinhardt resopló. Bueno, eso es un poco de invasión de la intimidad, ¿no? Monster se volvió hacia él. ¿Quieres ir a buscar ayuda, Alex? Señaló el volcán. Solo hay una carretera. Eso es todo. Y si alguien está pensando en ir andando, se puso a hacer aspadientos de forma lateral. A un lado, un volcán al otro, las montañas. Se giró hacia las cascadas. ¿Alguien sabe lo lejos que está el siguiente pueblo? ¿O la siguiente cabaña? No conocemos a nuestros vecinos, ni siquiera sabemos si tenemos. No sabemos nada de este terreno más allá del final de la ruta de senderismo. ¿Quieres ir dando tumbos por ahí sin un GPS que funcione? Pero con nuestros móviles no se puede… Pero con nuestros móviles no se puede… Dijo Carmen y su mirada alternada entre Monster y el aparato. Lo decía casi todo. Tengo unos amigos que hicieron senderismo por el sendero de la cresta del Pacífico y se descargaron un mapa o una aplicación. ¿Ya te la descargaste? Monster recorrió la sala con la mirada. ¿Alguien la tiene? Porque ahora ya no podemos bajárnoslas. Me di cuenta de que nadie miraba el móvil. ¿Alguien tiene un mapa de papel o una brújula o provisiones de emergencia? Nadie respondió. Si no les gusta mi idea, entonces planeen otra mejor. Tony intentó contestar. Mira, Monster. Pero ella lo interrumpió. Tú tienes que tener algunas, Tony. ¿No tienes provisiones? ¿O un plan? Tú construiste este lugar. Tú nos convenciste de venir aquí. La estás asustando. Dijo Effie con un tono tan suave que me costó percibirlo. Pude ver cómo abrazaba a Apalusa, que sinceramente no parecía tan asustada. Yo sí lo estaba. Fue el momento que más me aterroricé en toda la noche. Y no solo por lo que había dicho Monster. Su tono era más suave con Tony que con Reinhardt. Menos desafiante. Le planteaba preguntas que podrían ser consideradas concretas. Al menos tuviste que haber previsto que podía ir mal. Le dijo. Vi cómo le cambiaba la cara al ver que él no respondía. Cómo abrió los párpados caídos. Cómo arrugaban los labios carnosos. ¿O no? Ahora mismo lo único que oigo es, no se preocupen, no es tan malo como creen. Pero y si lo es. Y si es aún peor. La estás asustando. Exclamó Carmen con voz clara y autoritaria, a la vez que se enderezaba. Monster se detuvo. Lo que dio la oportunidad a Tony de intervenir. Mosty, todos... Todos hemos oído lo que dices y respetamos que estés preocupada. Estás en tu derecho a estarlo. Monster abrió la boca para decir algo, pero Tony levantó la mano para indicarle que no lo hiciera. Y sí lo tenía previsto. Pero lo más importante, señaló con la cabeza a la ventana, es que ellos lo tenían previsto. ¿Ellos? Lo interrumpió Monster. ¿Quiénes ellos? Ellos. Repitió Tony con el leve titubeo. Los expertos, los servicios de emergencia, los que están al mando. Ellos han pensado en el Rainer, han hecho planes y se han preparado para este preciso momento. Pues más les vale con los impuestos que pagamos, comentó Reinhard provocando una carcajada general. Entonces Tony continuó. Exacto. Se les paga para que piensen en estas situaciones y que nosotros no tengamos que hacerlo. Se estaba empezando a relajar como todos, pero maldita sea esa mujer no se callaba. ¿Pero y si ellos no pueden manejarlo? ¿Y si le sobrepasa y no nos encuentran antes de...? ¡Mustard, ya basta! exclamó Carmen de nuevo, seguido de un sí por favor de Bobby y un Musty mascullado por Reinhardt. No, no, calma. Tony alzó los brazos suavemente. Musty tiene derecho a sentirse como se siente y tiene razón en que tenemos que cuidar unos de otros. En eso consiste. Hice una pausa y se relamió los labios. En eso consiste el contrato social tácito. Enfatizó las últimas tres palabras. Que asume toda comunidad. La gente se ayuda mutuamente en momentos duros porque es lo que hay que hacer, ¿no? Si esperaba apoyo o tal vez gratitud por parte de Mustard, no lo había conseguido. Se limitó a fulminarlo con la mirada y luego no se escrutó al resto. Su rostro parecía tranquilo y asentía con la cabeza, casi imperceptible. No te lo tomes a mal, pero me recordó a nuestra primera sesión, cuando te limitaste a escuchar con cara de tantear el terreno. Me sentí igual con Mustard, como si estuviera pensando, bueno, esto es lo que hay, y es lo que me toca aliviar. Nos seguía examinando en silencio cuando Ivette habló. Estaba de pie junto a su marido. Le tomó la mano y dijo, Tony ha comentado algo muy importante, que tenemos que aceptar cómo nos sentimos. Le sonrió cariñosamente. No quiero hablar por el resto, pero ahora mismo noto cómo las hormonas del estrés inundan mi cuerpo, porque me preocupa mucho toda la gente que sé que se va a preocupar por mí. Bobby, Effie y Carmen asintieron. Reinhard lanzó un largo y pensativo mmmm. Familias, amigos, gente de afuera del estado e incluso de otros países se van a despertar mañana con esta terrible noticia. Tal vez algunos ya estén despiertos e intentan contactar con nosotros. Qué voz, qué preocupación, qué empatía. Y probablemente continuó, algunos estarán contactando con las autoridades ahora mismo, para asegurarse de que no se olviden de nosotros. Extracto de mi entrevista de Frank McRae Jr. Por favor no cuelgue, su llamada será atendida en breves momentos. Eso hice. Confirma el USGS, los servicios de parques federales y estatales, la oficina del gobernador, la policía estatal y del condado. No quiero ni pensar en cuántas horas pasé en esa puñetera habitación de un hotel chino, donde me olvidé de ducharme o comer o dormir mientras sacrificaba mensajes de texto. Llamadas de Skype y correos electrónicos a cualquiera que se pasara por la cabeza que pudiera saber algo de lo que podría estar pasando en Green Loop. Todo esto con la CNN de fondo. Las noticias actualizándose constantemente en mi portátil y el móvil de la espera de mi llamada que fuera atendida por una voz humana que nunca llegué a escuchar. Nunca pude llegar a escuchar esa maldita voz humana. Yvette se aseguró de que se dirigiera a toda la sala, pero pude ver que su mirada se detenía a Mostar unos instantes. Sé que es difícil esperar, sentir sin defensa o pensar en nuestros seres queridos y… Se volvió hacia la ventana. En esa pobre gente de allá afuera que realmente podría necesitar ayuda. Respiró Unto y la dio la cabeza ligeramente mientras Tony le pasaba uno de sus músculos brazos sobre los hombros. Como no podemos estar ahí, tenemos que cuidarnos aquí unos a otros. Yvette apoyó la cabeza en el hombro de Tony. No podemos permitir que la culpa por haber sobrevivido nos desostroce. Yvette se aseguró de que se dirigiera a toda la sala, pero pude ver que su mirada se detenía en Mostar unos instantes más. Sé que es difícil esperar, sentirse indefenso, pensar en nuestros seres queridos y… Se volvió a la ventana. En esa pobre gente de allá afuera que realmente podría necesitar ayuda. Respiró Unto y la dio la cabeza ligeramente mientras Tony le pasaba uno de sus músculos brazos sobre los hombros. Como no podemos estar ahí, tenemos que cuidarnos aquí unos a otros. Yvette apoyó la cabeza en el hombro de Tony. No podemos permitir que la culpa por haber sobrevivido nos destroce, o lo que oímos en las noticias, o lo que creemos que nuestros seres queridos podían estar pensando sobre nosotros. Lanzó otra mirada a Mostar. Tenemos mucho que asimilar y necesitamos compartir los recursos emocionales. Los dos le sonrieron a Yvette y añadió. Como debemos tener la mente ocupada, mañana por la mañana daré una clase de meditación aquí para los que necesiten. Tony abrazó de nuevo y dijo. Y mi puerta siempre estará abierta si alguien necesita desahogarse, o contar alguna noticia, o compartir un whisky escocés del bueno, de ese que se reserva para casos de emergencia. Entre las risitas terminó diciendo. Vamos a tranquilizarnos y entregarnos a cuidar los unos de los otros en cuerpo y alma. Ese miró a Mostar con un gran sentido de seguridad en sí mismo. Es nuestro contrato social. Aplausos generales de los Buru, los Reinhardt, la familia Perkins Foster y una servidora. No podía creer lo afortunado que éramos para tenerlos como líderes. Es una palabra estúpida, simplista, pero ¿cómo puedo llamarlos si no? Me sentí muy aliviada, muy segura mientras todos salíamos en fila y yo caminaba a pocos pasos de ellos. Aunque sí que vi algo raro, o tal vez me lo imaginé. Cuando salían por la puerta, Yvette miró a Tony con una expresión que nunca había visto en ella. Tenían los ojos muy abiertos y los labios ligeramente apretados. No comentaron nada. Solo pasearon tranquilamente hacia su casa agarrados del brazo justo antes de que llegaran a la puerta. Vi cómo Yvette miraba bruscamente hacia atrás. ¿Qué buscaba? Quería comprobar si los estábamos observando. ¿Por qué? No tuve tiempo de reflexionar. En cuanto cerramos la puerta, Dan se giró y me preguntó. ¿Qué opinas? Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había pedido mi opinión sobre algo. Al principio pensé en contestarle con sinceridad. Decirle que me alegraba mucho de que Tony hubiera visto las cosas en perspectiva, pero al verle la cara no pude. Parecía tan perdido. Era como un libro abierto. Era la misma expresión que tenía en la reunión. Cuando Mostar había hablado, ¿no estaba de acuerdo con Tony? ¿Realmente pensaba que, o al menos se preguntaba si ella podía tener razón? Tal vez, titubeó Dan. Quizá deberíamos cruzar el puente en coche o quizá avanzar por la carretera principal. Solo, ya sabes, solo para ver qué pasa. Antes de que pudiera contestar, alguien golpeó con fuerza en la puerta trasera. Nos dirigíamos a la cocina cuando Mostar entró, caminando con dificultad. No se disculpó. Ni siquiera esperó a que reaccionáramos. ¿He mencionado ya que aquí nadie cierra con llave las puertas por la noche? Entonces se dirigió a Dan. ¿Sabes arreglar algo? ¿Sabes cómo funciona esta casa? Dan pálido negó con la cabeza. Pues se aprende, ¿no? La frase le sentó como una bofetada. Seguramente tiene que haber un manual. Continuó Mostar con su habitual tono monótono y también borde. Pero seguramente, señaló al cielo, está en las nubes. Así que van a tener que usar la cabeza para ocuparse de la fontanería, la electricidad y otadas. Otras, otras cosas de ordenadores disparatadas que probablemente ya saben, niños. Dan estaba a punto de decir algo, pero Mostar añadió sin cortarse un pelo. Si no lo saben, lo aprenden. Dan movió los labios. Ella levantó bruscamente un dedo para ordenarle callarse. Pero no ahora. Lo primero es lo primero. Entonces bajó el dedo y apuntó hacia el garage. No podemos usar mi taller. Allí habría que mover demasiadas cosas. Supongo que el suyo está prácticamente vacío, así que será más fácil montar un huerto ahí. ¿Un huerto? Espera, ¿pero por qué? Venga, vamos allí. Y le di un empujoncito para que fuera al garage. Saca lo que haya y limpia el suelo. Y ve por una pala, si es que tienes alguna. Antes de que yo pudiera decir nada, incluso de que pudiera pensar, me agarró de la muñeca con la mano con la que se señalaba y atizaba. Vámonos, Katie. Y nos fuimos a su casa. Mantén las cortinas cerradas, me dijo en cuanto cerró la puerta de su cocina. No dejes de que nadie vea. Nadie puede enterarse de que estamos en esto juntas. Por fin logré decir algo, tan contundente y brillante como… ¿Qué? No podemos permitir que se vuelvan en contra de uno. Aún no, continuó Mostar, como un pequeño tanque tarado que me atropellaba. Tienes un carácter conciliador y mañana mismo a primera hora vas a tener que ser muy diplomática. Me soltó la muñeca y me dio un boli y un bloc de notas amarillo. Pero lo primero es lo primero. Y mientras señalaba con un amplio gesto la despensa, los armarios y la nevera, me dijo. Revísalo todo. Haz una lista con todo lo comestible. Anótala hasta la última caloría. Seguro que sabes cómo se hace. Eres americana. Apuesto a que has estado haciendo dieta toda tu vida. Me dio un empujoncito hacia la nevera y se dirigió a la puerta trasera. Vete a casa en cuanto termines y haz lo mismo con tu comida. Cuando se iba a marchar, dije sin pensar algo así como… ¿Pero por qué? Y se detuvo. Me miró a la cara y pudo ver cómo me invadía la confusión y la ansiedad. Suspiró profundamente. Me puso una mano en el hombro y dijo. Tienes razón. Lo siento. Aunque claro, yo esperaba que siguiera algo como perdóname por comportarme como una tarada. Tienes razón. Voy a dejar de actuar así. Vuelve a casa y olvídate de que ese ataque de locura que me dio… Y lamento haberte asustado. Ay, ojalá. Siento no estar más preparada. Frunció el seño claramente estando enfadada consigo misma. Yo confiaba en Tony y Tony confía en ellos. Se encogió de hombros. Y a lo mejor tienes razón. A lo mejor ellos están limpiándolo todo ahora mismo. A lo mejor ellos llegarán aquí mañana para arreglar el internet y disculparse por las molestias. Sonrió sarcásticamente. Entonces podrás darme las gracias para mantener tu mente ocupada con este proyectito tan interesante. E incluso tendrás una anécdota divertida para contar a tus amigos sobre la vieja chalada de la casa de al lado que creía que se acercaba el fin del mundo. Parecía estar a punto de echarse a reír, pero enseguida recuperó la compostura. Pero y si tengo razón. Se encogió de hombros de nuevo. Me dio una palmadita en la mejilla y luego volvió caminando pesadamente hasta mi casa, mientras yo me quedaba sola y aturdida en la suya. Eso fue hace dos horas. Hice una lista con todo. Huevos, queso, salami, pan. Tiene un montón de pan. Y muchos encurtidos, pepinos, pimientos y algo que parece chucrui. Incluso he revisado sus humos y refrescos y no había nada light. Y he anotado en la lista todos los condimentos y especias que he podido encontrar. Desde mermeladas de aceite o algo llamado vegeta. No sé cuántas calorías tiene eso, pero he hecho suficientes dietas como para saber, a ojo de buen cubero, las que tienen todos los demás. Todo tiene tantas calorías. Sobre todo comparado con nuestros, bueno, mis alimentos con calorías negativas como el apio y la crocs. Aunque tampoco tiene demasiadas provisiones. Y eso debería dejarlo claro ahora. Yo diría que en condiciones normales, comiendo tres veces al día y picando algo entre horas, tiene suficiente quizá para dos semanas. Como mucho. Me sorprende, pero Frank ya me había advertido al respecto. Me comentó que se había decidido que, en Green Loop, los repartos por drone fueran de ese modo y que las despensas fueran pequeñas para evitar que se desperdiciara la comida. ¿Qué cifras me había dado? No me había dicho que en Estados Unidos se desperdicia cada año entre un 30 y un 40% de la comida. ¿Tres millones de toneladas? No veo cómo Monster puede contribuir a ello. Más bien recuerda al estilo de vida de la costa este, donde la gente va a todo correr a la tienda del barrio para comprar un tomate o un puñado de judías. Aún así, comparadas con nuestras reservas de comida, las suyas eran excesivas. Como habíamos tirado tanto antes de marchar, tantas bolsas y latas de cosas que nunca habíamos comido, más alimentos desperdiciados. Ahora lo único que tenemos en casa es el reparto de esta semana y las sobras de la cena de bienvenida. No me ha llevado mucho a hacer la lista, así que manos a la obra. Ahora estoy en nuestra cocina, mientras Monster y Dan trabajan a mi alrededor. Han limpiado el garage y ahora lo están llenando de tierra. Sí, tierra. Ahora mismo están afuera, recogiendo tierra con unos cuencos grandes de acero inoxidable. Nadie tiene una pala, que luego echan a los cubos de plástico que tenemos bajo el fregadero. Están trabajando como locos, yendo adelante y atrás con un puente hecho con toallas de baño que Monster ha colocado en la puerta de la cocina del garage. Aunque lo peor es que me ayuda, Monster me indicó con un gesto que me aleje. No, no, cada uno a lo suyo. Tú haz tu trabajo que nosotros haremos el nuestro. Debe de pensar que todavía estoy redactando la lista de la comida. No se molesta en comprobarlo. Es como una máquina, igual que Dan. Aunque él va un poco más lento, está un poco más aturdido. Un par de veces nos miramos a los ojos como platos. Nos pilla en una y seguramente piensa que seguimos cuestionando su decisión de que no debo ayudarlos. Hay que repartirse el trabajo, exclama mientras mira hacia atrás. Así funciona esto. ¿Qué funciona así? Ahora estoy escondiendo mi diario bajo el blog de notas amarillo. ¿En serio esta loca piensa que nos vamos a quedar atrapados aquí todo el invierno? ¿Y por qué le dejamos que haga esto? ¿Por qué Dan no le planta cara y le dice basta? ¿Por qué yo no lo hago? De acuerdo, sí, ya sé lo que dirías. Somos dos vetas muy pasivos y esa es la razón por la que nuestro matrimonio ha llegado a la situación en la que está. Ninguno de los dos quiere llevar la voz cantante y, como tú dices, asumir la responsabilidad del liderazgo. Todo eso lo entiendo, pero... ¿pero y si tienes razón? Ahora no debería pensar en eso. Ya no sé qué pensar. Tony tiene que estar en lo cierto. Sé que lo está. Esto es de locos, así que, ¿por qué no digo nada? Estoy tan cansada. Ya casi está amaneciendo. Tengo que volver al trabajo. Necesito tiempo para ducharme, vestirme e ir a la clase de meditación de Yvette, como si todo estuviera bien. Mostar me obliga a ir. Silver's Gears Child, centro vacacional de Crystal Mountain, estado de Washington. El centro vacacional pool de actividad. Los empleados van corriendo de aquí para allá para preparar la reabertura. Su energía y vitalidad no podía contrastar con, más que con el agotamiento del personal gubernamental, que se marcha agujeroso y arrastrando los pies. Desplegaron a casi todos estos hombres y mujeres durante la primera puñado de días de la erupción. A nadie parece extrañarle mi presencia. Nadie me pide la identificación. Del mismo modo, procuro no molestar. Mientras busco entre el mar de uniformes del ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la FEMA, los colores gris y oliva del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, afortunadamente, la primera persona que divisó a la guarda forestal del jefe Josephine. Su oficina de campo, una sala de reconvertida de la segunda planta, huele a humo de cigarros, café y pies. Josephine se deja caer en la silla tras un escritorio donde reina el desorden, mientras se frota los ojos y bosteza. Para mí, Green Loop era el Titanic. Hasta en los fallos de diseño y en la falta de botes salvavidas. Estaban tremendamente aislados a kilómetros de una carretera pública, la cual se hallaba kilómetros del pueblo más cercano. Y por supuesto, esa era la idea. Gracias a la logística moderna y a las telecomunicaciones, debía de dar la sensación de que el mundo seguía siendo muy pequeño, pero entonces el Rainer cortó todas sus conexiones y el mundo de repente se hizo más grande. La mayoría de la gente no es consciente de lo que realmente vasto es este país. Si vives en la costa este, en la zona central o en una gran ciudad del oeste y sus alrededores, cuesta darse cuenta de cuánto terreno deshabitado hay. Y la naturaleza de esas tierras, el tipo de terreno del estado que estamos hablando, por Dios. ¿Alguna vez has visto ese mapa por satélite de Estados Unidos de noche? Esas grandes zonas oscuras que hay entre la llanura y la costa del Pacífico. Gran parte de esa oscuridad es un terreno hostil, implacable. Muy bonito de ver desde la ventanilla de un auto y desde el borde de un sendero marcado, pero a ver cuánto dura si te desvías mucho de ese sendero. Green Loop estaba en una zona de esas oscuras, en un bosque lluvioso, montañoso y primitivo tan traicionero como cualquier otro de Norteamérica. Pendientes, pronunciadas, casi verticales, peñascos que surgen súbitamente cubiertos de musgos rebaladizo. Campos enteros de piedras sueltas afiladas. Añade eso la hipotermia. La niebla, un follaje tan espeso que es como chocar contra un muro de ladrillos. Eso es lo que habría esperado a cualquiera que intentara ir en busca de ayuda. Señala el equipo y personal de emergencia que se encuentra detrás de nosotros. Y respecto a la ayuda que iba en su busca. Sí, claro, la señora Durant tenía razón cuando afirmó que sus seres queridos llamaron. El problema era que todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Estamos hablando de millones de personas de todo el mundo. Estaban saturando las líneas telefónicas, día y noche, para intentar saber cómo estaba alguien que conocían. Aunque hubieran logrado contactar con alguien del otro lado, sus llamadas habrían quedado registradas sin más junto a todas las demás, cada una de ellas como una gota en el mar. Aquello era en absoluto desastre. Y la señora Mustard lo sabía. Me puedo imaginar que, dado su pasado, prefiera que todo se iría a la mierda. Pero aunque no hubiera sido así, si la agencia geológica hubiera tenido la financiación necesaria y se lo hubiera escuchado, si no se hubiera recortado brutalmente en servicios locales por la última recesión, si la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, la FEMA, no se hubiera integrado en el Departamento de Seguridad Nacional, si la Agencia de Defensa Logística no hubiera tenido que comprar casi todos sus suministros de sector privado, si las cenizas no hubieran provocado el cierre de los aeropuertos y ese maldito trono se hubiera estrellado contra el helicóptero de la Guardia, si no hubieran desplegado a casi toda la Guardia y el ejército en Venezuela, si el presidente fuera alguien competente y los medios de comunicación fueran responsables, si el francotirador de la I-90 se hubiera tomado sus medicinas, si los astros nos hubieran alineado para provocar algo donde se mezclaron los mayores disturbios a nivel nacional desde Rodney King con la mayor catástrofe natural desde el Katrina, si tuviera sido exactamente según lo previsto, seguiríamos sin haber encontrado a Greenloop por una razón muy sencilla, porque no los estábamos buscando. Josephine señala el mapa que tiene detrás, que ocupa toda la pared, en concreto a tres líneas dibujadas con ceras que trazan un perímetro alrededor del Rainier, fíjate en esta, se refiere a una línea amarilla que va del Rainier al estrecho de Puget, ese es el límite de los estragos del desastre natural y está grande, mueve la mano por encima de la línea roja ondulante que se extiende hasta más allá de Seattle, hasta ahí se extendieron las desórdenes públicos. Lo sé, ¿verdad? Y aquí, por último señala el círculo azul perfecto que rodea al volcán. Esa es nuestra zona de búsqueda, buscábamos a excursionistas, ciclistas de montaña, campistas y esos colegiales. Oh Dios mío, esos niños, los padres le chillaban al gobernador y luego el gobernador nos chillaba a nosotros. Vaya treinta y seis horas, sobre todo después de encontrar el autobús del colegio abandonado. Menos mal que estaban bien, pero otra gente, la que acabó atrapada en el atasco y abandonó sus coches, eso fue lo que nos jodió. Tener que peinar el bosque para intentar dar con todos esos borregos que habían intentado alejarse andando. Por eso la búsqueda tuvo que abrir tanto terreno. Pero por mucho que se extendiese, golpea con el dedo un punto del mapa muy alejado de los tres perímetros. Mira dónde está. ¿Dónde estaba Greenloop? Oficialmente estaban a salvo, sanos y salvos y no estaban solos. No sé decirte cuántas cabañas y comunidades hay ahí perdidas en la mano de Dios. En gran parte porque no quieren que nadie los encuentre. Y casi todos sobrevivieron a pesar de estar aisladas todo el invierno. Porque sabían perfectamente dónde se metían. O bien tenían las habilidades y suministros necesarios para refugiarse y aguantar ahí. O bien la capacidad y equipos necesarios para salir de ahí a pie. Y a muchos les encantó la experiencia. Sí, en serio. Afrontaron el reto. Aceptaron su parte mala. No tenía nada que ver con la gente de Greenloop. Esos pobres desgraciados no querían llevar una vida rural. Esperaban llevar una vida urbana en un entorno rural. Intentaron que el entorno se adaptara a ellos en vez de adaptarse ellos a él. La verdad es que los entiendo. ¿Quién no quiere salirse del rebaño? Entiendo por qué alguien querría disfrutar de las comodidades de la vida orbitaria, dejando atrás la ciudad. Adiós a las multitudes, al crimen, a la suciedad, al ruido. Uno lo encuentra hasta en los suburbios. Adiós a tantas reglas. A los vecinos que metan las narices donde se les llaman. Es la pesadilla que se muerde a la cola. Sobre todo en Estados Unidos. Una sociedad que aprecia la libertad. Cuando la sociedad por su propia naturaleza te obliga a renunciar a parte de esa libertad. Entiendo cómo la hiperconectividad de Greenloop los llevó a abrazar el espejismo de que no tenían que renunciar a nada. Pero eso era todo. Un espejismo. Deambula con la mirada por la vasta extensión de la tierra vacía que hay detrás del volcán en el mapa. Es estupendo vivir al margen de los demás. Especialmente si son ovejas. Hasta que oyes aullar a los verdaderos lobos. Capítulo 5 Extracto de mi entrevista a Frank McRae Jr. En cuanto a los suministros de emergencia, o le faltaba de ellos… Mira, no culpo a Tony ni siquiera entonces cuando se descubrió lo que quedaba de Greenloop. No se puede culpar a Tony como individuo porque así es como piensan las industrias de tecnología. Nunca prevén que puede ir mal. Su máxima es avanzar rápido y da igual lo que te lleves por delante. A Facebook no se le pasó por la cabeza que los rusos podrían apropiarse de su plataforma para manipular nuestras elecciones, a pesar de que llevaban años haciéndolo con otros países. A Goku, que se está dejando la piel en la carrera para hacerse con el monopolio de los coches autónomos, aún no se le ha ocurrido que los terroristas podrían hackear esos coches para atentar contra multitudes. Joder, pero si una vez estuve en una conferencia en Mellow Park donde un tipo nos mostró cómo se había hackeado a la mano, y no es una forma de hablar. Se había colocado unos electrodos en la piel sobre los músculos del antebrazo para poder tocar el piano. No sabía tocar. Simplemente tecleó los comandos, pulsó ejecutar y... ¡tarán! Tocó Mary tenía un corderito. Y eso solo era el principio. Y si existiera un exotraje capaz de estimular el cuerpo entero, piensa en las posibilidades. No paraba de decir ese tipo. En los minusválidos, en los ancianos, piensa en las posibilidades. Se me ocurrieron unas cuantas, así que levanté la mano y pregunté, ¿no sería posible que alguien hackeara ese traje una vez que lo tuvieras puesto? Te obligaría a tomar tu rifle de asalto perfectamente legal para luego bajar a la calle y llevarte hasta la guardería de esa localidad. Me miró como si acabara de destrozarle su castillo de arena. No había dedicado ni un segundo a plantearse esa posibilidad, porque para él eso era una pérdida de tiempo. Positividad en todo momento. Aprende a volver a hablar aunque estés en el Hinger Borg. Avanza rápido y da igual lo que te lleves por delante. Vaya estupidez. Entrada número 5 del diario. 3 de octubre. Por las patatas. Sí, es por lo que Monster me ha enviado a clase de meditación de Yvette. Las necesitamos, me dijo. Ya estábamos otra vez usando la primera persona del plural y recalcando el necesitamos. Está convencida de que las patatas son la comida perfecta para sobrevivir, de que realmente puedes vivir alimentándote solo de eso. Me había encomendado la misión de intentar traer unas cuantas patatas de siembra para el huerto, y se supone que no puedo comentar nada al respecto, ni tampoco defender a Monster ante los demás. Si te dicen algo, sígueles la corriente. En eso ha sido muy clara. Muéstrate de acuerdo, echa una mano, ríete con ellos, incluso a mi costa. Sé diplomática. No necesito que nadie me diga cómo se hace, diablos. Soy diplomática por naturaleza y sigo sin estar de acuerdo del todo con los planes demenciales de Monster. Pero desde que me tiré de las noticias, he de decir que cada vez los veo con mejores ojos. Aunque solo sea un poquito. Ya ha habido muchas. Después de la reunión, Vincent estuvo escuchando la radio del auto durante una hora, hasta que Tony se ofreció a revelarlo. Según ambos, las noticias sobre el Rainier eran bastante malas. Se había producido algo llamado Lajar, una loot de barrio viviente. Según la radio, fue lo que mató a miles de personas en un lugar llamado Armero. En los ochentas, y es exactamente lo mismo que está pasando ahora con el Rainier, las noticias parecen contarse o centrarse en el lado más alejado del Rainier que el que da a todos estos pueblos. Orting? Puyayup? ¿Lo escribí bien acaso? He oído hablar de Tacoma, que se supone que está en peligro ahora mismo. Nosotros parece que estamos a salvo, como Tony Pérez dijo, pero da la impresión de que también nos hemos quedado aislados. Vincent cree que oyó algo como que el valle de abajo y la carretera principal estaban cubiertos por un Lajar. Puede que haya muerto gente, comentó Bobby. Los que al intentar huir en coche han acabado atrapados en un vehículo cuando llegó la avalancha de barro. Yvette suspiró. Podríamos haber sido nosotros, y abrió los brazos para que nos diéramos un abrazo en grupo. Imaginen lo que podría haber pasado si anoche todos hubiéramos bajado en el auto del valle, si Tony no hubiera previsto que la carretera ya ni siquiera estaba allí. Espera, ¿eso no lo había dicho Mostar? No había sido ella la que comentó que la carretera ya ni siquiera estaba ahí. ¿Se les había olvidado que lo contó Tony y todo sobre las falsas alarmas y atascos de tráfico? Nadie parecía recordarlo. O a lo mejor sí lo recordaban, pero daban por sentado que el resultado habría sido el mismo. Tanto Tony como Mostar habían insistido que nos quedáramos, pero ahora Yvette decía con ojos llorosos, Tony nos ha salvado la vida. No abrí la boca y asentí con todos los demás. Ni siquiera me inmuté cuando Yvette dijo, ojalá Mostar estuviera aquí. Eso fue justo después de que dejáramos de abrazarnos, cuando nos colocamos en nuestro sitio en el suelo. Ahora más que nunca nos necesitamos los unos a los otros, dijo. Era una prueba, como las que he estado esquivando desde preescolar. A veces son musclaras, otras veces tienen una mala pasada. En esta ocasión la preocupación era el cebo. Espero que esté bien, dijo Carmen con toda compasión. Después de todo lo que ha sufrido, ¿a qué se refería? Tal vez lo hubiera preguntado, pero Yvette me interrumpió. ¿Nadie ha hablado con ella? Todas negaron con la cabeza, yo incluida. Yvette suspiró con tristeza. Tal vez venga mañana. Creo que ella necesita curarse más que nadie. La frase hizo que se me revolviera un poco las tripas. Aunque soy capaz de esquivar estas trampas, siempre tiene un precio. Odio mentir. Odio el conflicto. Odio tener que elegir bandos. En ese momento odié a Mostar por ponerme en esa situación, tanto como a mí misma por permitírselo. Intenté seguirles la corriente. Intenté concentrarme, relajarme, sentir las manifestaciones físicas de este acontecimiento traumático y darme permiso para liberar mi dolor y también mi culpa, respirando hondo de forma purificadora. Intenté imaginarme a Oma, esa guardiana del espíritu del bosque que Yvette había mencionado en nuestra última sesión. El abrazo, esos abrazos acogedores suaves con los que me había rodeado, había funcionado la última vez, pero no ahora. No estaba de humor para una sesión imaginaria guiada. Cuando la sesión terminó, fingí haberme quitado una pesada losa de encima y pregunté por las patatas con quien no quería la cosa. Esta mañana he pensado que podía preparar patatas a lo pobre. Más mentiras. Y aquí venía mi dolor de tripa. Y todo para nada. Otra vez caras de preocupación, aunque esta vez el sentimiento parecía sincero. Me dio la impresión de que Carmen y Effie sentían de verdad no tener ninguna patata para darme. Yvette me dijo que me pasara si necesitaba cualquier otra cosa. Aunque Bobby, no diré que se comportaba de forma extraña. O sea, ¿cómo voy a saber cuando actúa raro si no lo conozco o no la conozco, mejor dicho, lo bastante para saber cómo es de normal? Pero sé lo que es sentirse incómoda. Lo sé también como me doy cuenta enseguida. Cuando respondió, Bobby parecía realmente incómoda, aunque podría equivocarme. Podía estar así por las noticias. Observé cómo todas se iban a casa. Bobby se alejaba mirando de vez en cuando hacia atrás de una forma así rara. Yvette contemplaba a Tony, quien me di cuenta entonces seguía dentro de Tesla, escuchando la radio. Carmen y Effie saludaban con la mano de Apalusa, que las miraba fijamente desde la ventana de la planta de arriba como en una historia de fantasmas. Lo siento, no es justo, pero así es como sentí al ver a esa niña salida de una película de terror, apretando como una posesa a la pelota antiestrés, llena de alubias. Tuve que irme a dar un paseo, para despejarme. Como Dan estaba dormido cuando llegué a casa, di por supuesto que Mostar también debería de estar dormida. Trabajaremos por las noches, me dijo antes de marcharse. Así nadie nos verá. Era una locura. Tenía que salir, calmarme. Como no puedo dormir cuando estoy demasiado agotada, pensé que podré intentar revivir el consuelo de ese primer día tan místico. Pero fue una mala idea. Debería haberme ido directamente a la cama. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste sobre la empatía? ¿Sobre qué es algo bueno? ¿Pero qué? ¿Nada es bueno en exceso? Pues soy capaz de imaginarme la vida de los demás con la misma claridad que la mía. Eso es lo que acabé haciendo durante mi caminata, aunque intenté dejar de pensar en la gente a la que los laares se han llevado por delante. Fracasé miserablemente. Me imaginé ese tsunami de lodo humeante repleto de rocas, de árboles hechos trizas, de fragmentos de casas destrozadas. Me imaginé a la gente de los coches escuchando la radio, mirando distraídamente sus móviles, quejándose del tráfico mientras les gritaban a sus hijos en el asiento de atrás que dejaran las tables y contemplaran el mundo. Tal vez viera algo en el retrovisor, o se preguntaran por qué de repente la gente pasaba corriendo por delante del auto. Pensé en que me habría pasado a mí si hubiera estado ahí. Me habrían golpeado por detrás, me habrían girado, furiosa, pero no lo bastante como para que el corte hubiera sido de manga. Seguramente habría buscado el seguro del auto, y una vez en el auto, con la mano ahí, antes de abrir la puerta estaría dispuesta a hablar de los daños como una persona civilizada. Quizá la puerta no se pudiese abrir porque otro auto estuviera atascado allí. Sería entonces cuando lo habría visto, al girarme con dificultad para mirar hacia atrás y escuchar el estruendo de una avalancha. Sí, una avalancha y no una ola como esa que había visto una vez en un video de YouTube del tsunami de Japón que se acercaba. Conociéndome, no se me habría ocurrido abrir la ventanilla y deslizarme por ella para huir. Lo más probable es que hubiera cerrado la puerta, hubiera cerrado los ojos, me hubiera convencido de que no estaba pasando, mientras el metal y el cristal presionaban a mi alrededor. Habría muerto aplastada, ahogada, hervida viva. Pero entonces me di cuenta de que esa pesadilla fantasiosa no podría haber ocurrido porque la erupción tuvo lugar de noche y la mayoría de la gente no estaba en la carretera. Eso fue lo que nos contaron nuestros vecinos sobre el terremoto de Northright cuando nos mudamos a Los Ángeles. ¿Quién nos lo contó? Creo que fue una pareja de ancianos al otro lado de la calle que tuvieron que vender su casa. ¿Cómo se llamaban? ¿No fue la mujer la que comentó algo sobre que la ciudad tuvo suerte de que el terremoto se produjera de noche cuando todo el mundo estaba sano y salvo en su casa? La idea me reconfortó unos instantes hasta que me imaginé en las casas que los lajares habían llevado por delante. ¿Estarían dormidos como nosotros? ¿Soñando? Me imaginaba a mí misma rebujada en el colchón en la cama incorporando el estruendo a mi subconsciente. ¿Me habría levantado a tiempo para ver cómo se me había caído encima el techo? ¿Para ver cómo el borde afilado de una vica rota o la astilla de algún mueble me atravesaba el pecho como una lanza? Con suerte no me habría despertado. Con suerte muchos de ellos tampoco. Pero los que sí se despertaron, ¿qué pasaba con los que todavía podrían seguir vivos atrapados bajo los escombros? ¿Cuántos de ellos estaban heridos? ¿Cuántos intentaban pedir ayuda? ¿Cuántos jadeaban con solo un pulmón? ¿Cuántos docían sangre? ¿Cuántos tenían los huesos rotos, sufriendo dolores? ¿Tenían miedo? ¿Por qué me dejó llevar tanto con los pensamientos? ¿Dónde está mi mecanismo de defensa del ego? Tal vez intentaba construir uno en esa caminata, rodearme de un muro de sensaciones placenteras y recuerdos positivos? Debería haberme dado cuenta de que solo empeoraría las cosas. Pero el Rainier echaba humo, furioso. Cuando llegué a la cima, diablos, vi unas pequeñas columnas negras a lo lejos, por detrás del monte. Incendios forestales, casas ardiendo, el humo de la montaña estaba oscureciendo el cielo como un manto gris que tapaba el sol. Al alejarme de allí para seguir recorriendo el sendero intenté encontrar la zarza que había visto días antes. Estaba ahí pero no le quedaba ninguna mora, ni siquiera la más pequeña y dura. Las verdes. Cuando traté de apartar una de las ramas me pinché en el dedo con una espina. Como un acto reflejo me llevé las manos a la boca. Aunque no era una herida profunda, si era lo bastante para saborear mi propia sangre. Eso provocó que me rugiera el estómago. Me di cuenta de que tenía mucha sangre y la sensación me hizo pensar en la lista de calorías de la noche anterior. Después de elaborar una lista con toda nuestra comida, Mostar me dijo que preparara un plan de racionamiento. Pensé que sería bastante fácil. No muy distinto a las miles de dietas que había hecho toda mi vida. Hice cálculos de teniendo en cuenta nuestras edades, alturas, niveles de actividad física y reservas de grasa aproximadas. No me puedo creer que realmente anotara todo eso. Hasta usé dos calculadoras de calorías que tenía en mi móvil. Sí, tengo dos. Que nos asignaron 1200 a mí y 2100 a Dan y otras 1200 a Mostar. Aunque no estoy muy segura de cuál es su edad exacta. Creí que estaba siendo muy dura pero cuando se lo enseñé a Mostar se limitó a negar con la cabeza y a reírse. Muy americano, me dijo. Aunque me puso roja como un tomate, me sentí orgullosa de haber sido capaz de contestarle. Le expliqué los peligros de las dietas de choque, los riesgos que entrañaban para la salud a lo largo de que se llevaran. Una vez más me río y se ríe chasqueando la lengua. Esto no es una dieta, Katie. Se trata de racionar los alimentos. Cuando haces dieta decides voluntariamente comer menos. Cuando racionas los alimentos comes menos porque no te queda más remedio. Esa falta de control puede volverte loco, sobre todo a los americanos. No saben lo que es el hambre, al contrario que el resto del mundo. Ni siquiera en los peores momentos de su guerra de secesión, cuando todavía chocaban el trigo suficiente para vender y obtener beneficios. Diablos, ¿y eso cómo lo sabe? ¿Por qué lo sabe? Mira, me quitó el bloc de notas y se puso a garabatear algo. Te voy a enseñar a qué me refiero. 800 calorías para Dan, 500 para Mustard y 1000 para mí. Esto no vamos a aplicarlo ya, me explicó. No mientras estemos adaptándonos a la nueva situación. Pero en una semana o así, no tendremos nada que hacer aparte de quedarnos cruzados de brazos mientras nuestro cuerpo se consume. Por eso te he asignado la cantidad más alta a propósito, porque tienes menos chilla. Entonces me dio un azote en el culo. Sorprendida a Chijei, me volví para decirle que estaba violando mi espacio personal, pero ya había vuelto a salir en busca de otro cuenco de tierra para poder llenar lo que faltaba del garage. Debo reconocer que en ese momento no tenía ninguna intención de seguir su plan de castigo demencial. Era simplemente otra dieta que saltarse. Pero ahora, después de huir las noticias y de darme cuenta de que después de todo esa vieja chalada quizá no lo esté tanto, me estoy replanteando todo lo que dijo anoche. Sí, hasta me siento culpable por haber quemado tantas calorías en la caminata. Mientras buscaba otras sarjas que se pudieran haber escapado, caí en la cuenta con un gran cabreo de que podía estar perfectamente a medio de un buffet natural. Allí había hojas, cortezas, setas, había tantas setas, blancas, negras, marrones, rosas, moradas, moradas. ¿Algunas eran comestibles? ¿Cómo podía saberlo? En eso no me he ayudado mi móvil supuestamente inteligente. Este pequeño rectángulo inútil que todavía llevo por costumbre. Está bien, no es totalmente inútil, pero aunque sigo usando el reloj, calendario, linterna, contador de pasos, dictáfono, bloc de notas, cámara, grabadora de video, editor de video, consola de videojuegos y quién sabe cuántas otras aplicaciones que hace 20 años no parecían estar posibles a la mano para lo único que lo necesitaba para aquello que fue diseñado originalmente era para comunicarme. Siri, ¿qué puedo comer aquí? No sé qué me hizo sentir peor, que de repente no tuviera todo el conocimiento del mundo en mi bolsillo o que hasta ese momento siempre hubiera dado por sentado que tenía derecho a ello. Me sentí sumamente agradecida a los colibrís que atravesaban volando mi campo de visión. Revoloteaban veloces alrededor de esas mismas flores, dándose besitos cariñositos. Al principio estaba tan feliz que me tapé la boca con ambas manos. Gracias a Dios. Eso es lo que pensaba. Gracias a Dios que aún queda algo hermoso. Pero entonces miré más de cerca y vi que no se estaban besando, sino que uno estaba intentando matar al otro, clavándole rápidamente su pico en forma de aguja. Es lo que había estado haciendo el primer día cuando solo vi lo que quise ver y se alejaron volando asustados por el mismo ruido que me ha sobresaltado a mí. Vi que los helechos que tenía delante a la derecha se agitaban violentamente hacia adelante y hacia atrás. Avanzaban en línea recta tan rápido que no pude reaccionar. Algo salió súbitamente de los arbustos que tenía delante. Era pequeño y marrón y estoy casi segura de que era un conejo, aunque desapareció en un visto y no visto. Con dos veloces saltos cruzó el sendero y se metió entre la maleza de enfrente. No se detuvo, ni siquiera aflojó el ritmo. Observé cómo se alejaba por el rastro de movimiento entre los matorrales y me pregunté si algo podía estar persiguiéndolo. Entonces lo olí. Solo fue un tufillo que trajo la brisa, apodrido como a huevos y a basura de varios días. Y eso me hizo recordar algo que había sucedido la noche anterior al acabar la reunión. Cuando ya nos estábamos marchando, cuando abrieron las ventanas Carmen se quejó de que olía fatal como sulfuro. Reinhard nos había explicado que eran las emisiones del gas del volcán. Seguramente tenía razón. Es lo que pensé mientras el olor se desvanecía. Luego oí un maullido, no, un aullido débil y distante. No era de un lobo, o al menos no como los lobos que he oído en las películas. Sé cómo aúllan los coyotes y estoy casi segura de que no lo era. Sigo sin tener claro si era un animal o no. Pudo haber sido el unular del viento al atravesar estos árboles tan altos o de algún efecto extraño del eco al rebotar en las montañas. ¿Qué se halló de sonidos de aquí arriba? El aullido dio paso a tres gruñidos cortos y graves y el último sonó un poco más y más alto y más cerca que los otros. No me moví y aguanté la respiración por si escuchaba algún otro ruido. Cualquiera. Tuve la sensación de que el bosque entero se había callado. Entonces noté que alguien me miraba. Sé que tú dirías que eran imaginaciones mías y no se me ocurre ninguna otra razón para llevarte la contraria. Ahí estaba yo, quieta, completamente sola, bajo ese espeluznante ciclo cubierto de humo, sintiéndome culpable por tener la cabeza llena de pensamientos apocalípticos. Pero ya había tenido esa sensación. En el patio del recreo, cuando mamá criticaba mi forma de vestir desde la otra punta de la habitación. Ese mismo instinto que me había llevado a conocer a Dan en el primer curso en medio de la multitud y la música. Lo supe, lo intuí. Levanté la mirada y ahí estaba él. Esta vez no vi a nadie, incluso cuando me di cuenta de poder darme la vuelta para poder volver a casa. No corrí y estoy orgullosa de ello. Simplemente caminé despacio a propósito y la sensación había desaparecido a medio camino de casa. Ahora lo único que siento es vergüenza. No me puedo creer que haya encontrado esto del pánico sin motivo, que haya dejado que unos monstruos imaginarios estropeen mi lugar feliz. Ahora que estoy sentada en la mesa de la cocina me siento ridícula, mientras vigilo la puerta de atrás y oigo roncar a Dan como un bendito en la planta de arriba. El viento sopla con más fuerza y el murmullo de los árboles es muy reconfortante. Tal vez debería volver a salir para acabar mi paseo con buen sabor de boca. No, lo he intentado. Las piernas me tiemblan como un flan. Un flan. Acabo de zamparme un pack de seis. La mitad en realidad lo suficiente para calmar mi estómago. Noto que me estoy enojando. Y es por culpa de la dieta. No estoy 100% segura de por qué debería torturarme con una estupidez de Mostar del razonamiento. Aunque tenga razón en que nos hemos quedado aislados, ¿cuánto tiempo podría durar esta situación? La verdad es que necesito dormir. Debería irme a la cama y acurrucarme junto a Dan con los tapones de los oídos y tal vez tomarme media pastilla de Orfidal para una buena noche de descanso que se alargue bien entrada la mañana. Debería darle al mundo la oportunidad de recuperarse. Y si no se recupera, al menos yo sí lo haré con un bonito paseo por el bosque a última hora de la tarde. Extracto de mi entrevista al guarda forestal jefe Josephine Schultz. Yo llamo un momento Masud a atar cabos cuando ya es demasiado tarde. Le puse ese nombre por Ahmad Shad Masud. Era un líder de guerrilla afgana que luchó contra los rusos y luego contra los talifanes. No creo que haya subido hablar de él. Yo no lo conocí hasta aquel día que murió. Yo acababa de llegar a Nueva York en un vuelo nocturno. A la una o dos de la madrugada. El taxista que me recogió en el aeropuerto JFK estaba escuchando el canal internacional de la BBC. Decían que unos terroristas que se habían hecho pasar por periodistas acababan de asesinar a Masud. No estaba prestando mucha atención y creo que incluso le pedí al conductor que cambiara la emisora. O sea, venga ya, acababa de empezar mis dos ocasiones. Nunca había estado en Nueva York y mis amigos me estaban esperando. Teníamos entrada para ver a los productores. Esto pasó el 9 de septiembre del 2021. Y más tarde me enteré de que el asesinato de Masud fue el primer paso al ataque de World Trade Center. Era imposible que lo supiera en ese momento. Nadie esperaba que yo atara todos los cabos. Aún así pienso mucho en ese instante en atar cabos. He reflexionado mucho desde... Levanta la vista hacia el mapa. Desde que hallamos estos huesos. Bueno, estos trozos más bien. Estos fragmentos estaban machacados como si alguien se hubiera vuelto loco con un artillo. Sabíamos que era de ciervos. Ahí había pepes uñas, unos pocos dientes, trozos de pelaje. No quedaba mucho. Nada de carne. Los habían dejado limpios. Lo mismo pasaba con las hojas. Aunque quedaban muchos restos de salpicaduras de sangre. Recuerdo ver una piedra así de grande. Coloca las manos con la forma y tamaño de un balón de fútbol. Con sangre. Tuétano y pedacitos de sesos de un lado. Los restos eran bastante frescos. Quizás solo tuvieran unas horas. Pero no me paré a comprobarlo. No teníamos tiempo. Recuerdo que esto ocurrió el día tres después de la erupción. Ninguno de nosotros había dormido y había tanta gente desaprecida. Al echar la vista atrás, sé que fue el motivo por el que no pensé mucho en los rastros. Seguramente lo descarté porque pensé que eran nuestros, ya que todo el mundo avanzaba de forma pesada y torpe. Sin fijarse en nada. Pensando únicamente en llegar donde teníamos que llegar. No fue hasta después de descubrir Greenloop. Mierda. No fue hasta después de leer su diario. Esa entrada en la que hablaba sobre que había descubierto unos restos. Ahí fue cuando empecé a preguntar. Y algunos de los otros guardas forestales, miembros de la Guardia Nacional y unos cuantos voluntarios civiles tuvieron en ese momento de... Ah, sí, claro. Y en cuanto me puse a elaborar un mapa y una cronología de lo que recordaba cada persona, estir un brazo hacia el mapa para contar y tocar un conjunto de alfileres pequeños y negros que no me había fijado antes. Este fue el primer descubrimiento. Día uno, toca el alfiler. Día dos, toca otro alfiler. Día tres, mi equipo. Continúa deslizando los dedos entre los alfileres, dibujando así un camino recto hasta Greenloop. El momento más sur, en el que se atan todos los cabos, acababa de llegar a mí. Capítulo 6. Entrada número 6 del diario. 4 de octubre. Caen cenizas del cielo. Unos copos grandes, perezosos. Sobre las casas, el camino de la entrada, el parabrisas del coche. Ahí es donde estoy ahora, escribiendo esto mientras escucho la radio. Debería estar durmiendo, es lo que está haciendo Mostar. El huerto ya está terminado con tierra y composta del cubo de la basura de Mostar. Todo mezclado. Dan hasta ha diseñado un sistema de irrigación. Conectó dos banqueras de nuestro jardín al lavabo del garage. Las colocó de forma que serpenteacen por todos el huerto. Les hizo unos agujeros con unos cuantos centímetros de separación y selló el extremo con cinta de embalar. Lo llama la línea de goteo. Lo ha hecho todo él solito sin que nadie le dijera nada. Y ahora está concentrado en una nueva tarea. Averiguar cómo funciona la casa. Las cosas de una en una. Ahora está durmiendo. Creo. Pero cuando terminó el huerto, se puso a sincronizar su iPad con la unidad de procesamiento central de la casa a aprender cómo funciona todo. A perderse en kilovatios y unidades termales británicas. No hemos tenido que estar detrás de él. No ha descansado ni un minuto. En unas pocas horas ha trabajado más de lo que he visto que ha trabajado en años. ¿Quién es este hombre? Mostar también ha pasado a otra tarea. Tiene previsto recoger, cortar y secar todos los frutos de nuestros árboles. Ciruelas, peras, manzanas, incluso las agrias manzanitas silvestres de su manzano que yo nunca habría tocado antes de esto. Cada caloría cuenta. Al menos eso es lo que dice. Se habría puesto manos a la obra de esta misma mañana, pero tiene que hacerlo, según ella, cuando anochezca para que no vea a nadie más. Y yo también tengo una nueva responsabilidad. Soy la hortelana. Se supone que debo cuidar y echar un ojo a las semillas que hemos plantado. Aunque tampoco es que hayamos plantado muchas. He rebuscado por todas partes en las dos casas y lo único que he encontrado han sido unos guisantes chinos y un par demoniatos. No sé si tienen el mismo aporte nutricional que las de verdad. Mostar llama así a las patatas normales. Pero es mejor que nada. Claro, pero el problema es que no tienen ni repajolera idea de cómo plantarlas. Hay que cortar los boniatos y plantar solo los ojos, como Dan cree recordar por un libro de ciencia ficción que leyó hace poco. ¿O hay que plantarlos enteros? ¿Hemos hecho esto último? ¿Y los guisantes? ¿Hay que ponerlos primero en remojo? ¿Hay que envolverlos en papel de cocina húmedo como recuerdo vagamente del jardín de infancia? ¿O solo sembrarlos en un terreno bien regado? Hemos hecho esto último. Mostar no sabe nada, hasta lo ha reconocido. No tengo ni idea, me dijo. Confieso que es una eterna chica de ciudad y que la única planta que había cuidado era un tomate en rama que cultivó en una alféizar, al que logró matar, por cierto. Y no parecía importarle. Mostraba una confianza y claridad de ideas total. Tenemos que intentarlo, dijo, mientras yo introducí el último guisante en el barro. Satisfecha con las manos regordetas apoyadas en las amplias caderas, seguía diciendo tenemos que intentarlo. Y ahora al apoyo. Vuelvo a ver con buenos ojos sus planes, porque he estado escuchando la radio, sí, demasiado. Solo quería saber más sobre lo que estaba pasando para hacerme una mejor composición del lugar, sobre todo cuando hoy vi que el coche de Tony no estaba. A lo mejor lo ha aparcado en el garage, pero estoy casi segura que ahí han montado un gimnasio. No se ha podido ir hace mucho. Esta mañana, cuando salí de nuestro garage huerto, su Tesla seguía allí. Se ha debido de ir cuando estaba duchándome. Tuvo que ir en busca de ayuda. Pero si un Lajar ya ha cubierto el valle, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Y si la carretera está despejada? Vincent simplemente creía que lo había oído en las noticias. Quizá Tony solo quiere comprobarlo con sus propios ojos. Adelante entonces, Tony. Y sí, lo admito, me siento un poco perdida y vulnerable ahora que él se ha ido. Esperaba preguntarle sobre las noticias antes de ir a clase de Yvette. Me habría venido realmente bien oír su voz reconfortante. Yvette tiene que estar muy preocupada. Lo he notado hoy en su tono de voz, en lo acelerada que iba. Supongo que también es un acto de valentía quedarse aquí e intentar que seamos felices mientras Tony se juega la vida y afuera. Es otra de las razones por las que me he puesto a escuchar la radio, para oír quizá alguna buena noticia que pudiera contarle luego a Yvette y hacer que se sintiera mejor. De acuerdo, no es verdad. Me he puesto a escucharla solo por mí. Y vaya, cómo me arrepiento. Ha pasado alrededor de una hora y estoy más que hecha polvo. Aunque nuestro valle no está cubierto, muchos otros sí lo están. Actúan como embudos que canalizan las avalanchas de barro. Es un escenario de pesadilla para mí porque me imagino a esas personas atrapadas en los autos. Y es precisamente lo que ha pasado. No saben cuánta gente ha quedado enterrada, y no solo en los autos. También tenía razón en que la gente moriría en casa, ya fuera de la cama, o levantada y despierta sin que nadie le hubiera alertado nada. Hoy en día avisar a alguien a tiempo es muy complicado. Leí un artículo en el que se decía que ahora casi todo el mundo recibe las llamadas que les alertan de emergencias en sus móviles, en vez de que se haga por teléfono fijo como antaño. Mucha gente apaga el móvil cuando se va a la cama, o se olvida de cargarlo, o ignoran las llamadas hechas desde números desconocidos porque creen que quieren venderles algo. ¿Y qué es eso de que nos hemos quedado aislados al sur? ¿Que una de las avalanchas ha llegado hasta Tacoma cortando las 5 en la carretera por la que vinimos? También han comentado algo sobre que recomiendan desviarse a la I-90 para intentar organizar la evacuación hacia el norte, hacia Vancouver. ¿Y eso de invertir el flujo del tráfico? Lo mencionan constantemente y que la gente que intenta escapar en auto cada vez se siente más frustrada y enojada. Tacoma debe de ser un puerto importante. Hay tantos barcos en el estrecho de Puget que lo están atascando. Se están produciendo muchos accidentes, sobre todo con las pequeñas embarcaciones privadas. Los ferries no pueden salir. Algo llamado el USNS Mercy no puede entrar. He oído algo aquí y allá sobre por qué no vuela ninguna aeronave. Tiene que ver con las cenizas que cubren los aeropuertos y que se cuelan en los motores de los aviones. Pero también he oído algo sobre un accidente. Un dron que ha chocado con el helicóptero. Todos los que iban a bordo han muerto, incluidos unos excursionistas que habían rescatado. He oído dos versiones distintas sobre el origen del dron. En un sitio han dicho que era del ejército y que estaba buscando a gente desaparecida. En otro, que era privado y que intentaba sacar fotos para publicarlas en las redes sociales. Ambas noticias hablaban de que se habían suspendido los lanzamientos de provisiones mediante vehículos aéreos no tripulados. Por eso no he visto ni un avión o helicóptero ni siquiera un dron desde que empezó todo esto. No sé si nos hemos quedado aislados de Seattle, pero si parece que Seattle se ha quedado aislada del resto del mundo. No entiendo cómo ha podido pasar. Tanta información me agobia. He oído una noticia en la que hablaban sobre propuestas y política. ¿Recortes presupuestarios? ¿Cierres que afectan a la capacidad para retener talento a largo plazo? ¿Qué quiere decir eso de destruir la administración pública? ¿Y qué es el USGS? Alguien de esta organización se ha quejado de que los negocios locales han hecho oídos sordos a las advertencias porque la acusaban de querer provocar otro Mammoth Lakes. El tío del USGS también ha intentado desmentir lo que supongo que son rumores. Si corren muchos rumores también. Parecía muy frustrado por cómo afirmaba que el Rainier no había explotado de costado en dirección hacia Seattle. No había generado un tsunami ni había provocado una reacción en cadena por la cual todos los demás volcanes habrían entrado en erupción. Debía de estar oyendo mucho esos rumores. Y la periodista no ayudaba. No paraba de sacar el tema de las horribles erupciones del pasado. La de Krakatoa, el Fuji, el Vesuvio. Le preguntó cuánta gente podría morir y cuál es hipotéticamente el peor escenario posible. Y cuando le ha pedido que se imaginara cómo sería el estallido del supervolcán de Yellowstone, él respondió, por Dios, ¿por qué estamos hablando de esto? Cuánta ira, cuánta agresividad. A las 7.10 de la mañana una emisora local ha informado sobre un tiroteo en un Whole Foods en Denny Way. ¿Dónde está eso? Más noticias sobre largas colas en supermercados, peleas a puñetazos, un atraco en una gasolinería, a un camionero lo han sacado violentamente de su cabina y le han dado una paliza que casi lo matan. Era un camión de reparto de pan que han saqueado y quemado. Ahora estoy escuchando una conferencia de prensa. La señal va y viene. La mujer creo que es la gobernadora. Intenta responder a todas las preguntas que le lanzan. Los periodistas le preguntan tantas cosas. No puede ser cierto que los rescatadores se estén concentrando en salvar bienes de corporaciones como Boeing y Microsoft no pueden estar dando prioridad a vecindarios ricos como Queen Anne por encima de otros de clase media como Enunclaw. Eso es lo que ha sido la pregunta de los periodistas. Y otro ha gritado, ¿no es verdad que el USGS no avisó a estos pueblos internacionalmente o intencionalmente, mejor dicho, para que la erupción los arrasara y se pudieran construir después urbanizaciones lujosas? Una pregunta sobre la ley marcial. Oh, Dios mío. Ya he oído esa pregunta hoy mismo. Cuando entre en el auto, oí despotricar a alguien de pasada. Creo que no es una emisora de noticias, sino quizá una tertulia radiofónica. Un exaltado con una voz áspera criticaba al gobierno de la sombra y señalaba que todo era una conspiración en la que no se había advertido a nadie de la inminente catástrofe para utilizar como una excusa para las tropas federales para que puedan desarmen el pueblo. Son las mismas palabras que estoy oyendo ahora. ¿El periodista se está limitando a repetir la misma crítica rabiosa que ya hemos oído? La gobernadora está hablando. Parece muy irritada. Voy anotando lo que dice. Cálmense, por favor. Por favor. Necesitamos que escuchen con atención lo que estamos diciendo ahora. No podemos permitirnos hacer caso a los rumores. No podemos permitir que se especule sobre esto. Muchas personas cuyas vidas corren en peligro real necesitan información veraz y precisa. Necesitan datos contrastados. Tienen que ser responsables con la información que dan. ¿Acaso quieren que cunde el pánico? Por favor, piensen antes de hablar. Piensen en las consecuencias de sus... Tony. Veo por el retrovisor de los faros el coche de Tony. ¡Vuelví a casa! Extracto de mi entrevista a Frank McRae Jr. De nuevo no se puede culpar solo a Tony, ni siquiera a toda la industria tecnológica, por no estar preparados. Sí, todos deberían haber tenido provisiones de emergencia a mano, pero a la hora de la verdad, ¿quién las tiene? ¿Cuánta gente en Los Ángeles tiene kits para terremotos? ¿Cuántos habitantes del Medio Oeste están preparados para enfrentar un tornado? ¿O los del Noroeste a las ventiscas? ¿Cuántos residentes de la costa del Golfo hacen acopio de provisiones para la temporada de huracanes? Recuerdo estar de fiesta en New Orleans antes de Katrina y la gente ya hablaba de cuándo iban a fallar los diques. ¿De cuándo no de sí fallarían los diques? Pero no nos centremos únicamente en situaciones extremas. ¿Cuántas personas tienen un extintor en la cocina o unas luces de emergencia en el auto? ¿Cuántos de nosotros hemos abierto el botiquín en plena noche para descubrir que ese bote de pastillas que necesitamos desesperadamente caducó hace mucho? Y en cuanto a las provisiones suficientes para el día a día, Green Gloop no fue la única a la que la situación le tomó desprevenida. Lo mismo le ocurrió al sistema de entrega por internet que funcionaba con un solo clic y del que dependían. Ahora todo el país depende de eso. Nadie se acuerda de aquellas navidades a finales de los 90, antes del estallido de la burbuja punto com, cuando todo el mundo pensó que la lista de Papá Noel estaba a un solo clic. No entendían que los regalos que estaban encargando aún tenían que transportarse, en la mayoría de los casos desde el extranjero, en unos barcos muy grandes y muy lentos. El resultado fue que la mañana de navidad muchos de mis amigos no recibieron sus regalos, que habían sido pedidos por internet a pesar de que sus padres habían pasado la noche anterior recorriendo un Toys R Us a otro, y donde todo estaba acotado. Y eso fue cuando todavía existía Toy R Us. ¿Y qué aprendimos de esa gigantesca metedura de pata? Que había que lograr que la red de distribución fuera más rápida, en vez de prepararnos para lo que podría ocurrir cuando la red fallase. Si vas a un supermercado de cualquier gran cadena, ¿qué tipo de comida ves? ¿Enlatada, encurtida, deshidratada? Claro que no, ya no. Ya no es como antes. Cuando yo era niño, casi todos los supermercados contaban con una sección muy pequeña donde vendían carne, pescado o productos agrícolas frescos. Ahora eso lo ocupa todo. El modelo de negocio de la industria alimentaria de Estados Unidos consiste en distribuir en el mismo día los productos frescos recién traídos de la granja. ¿Pero qué pasa cuando no llegan los camiones de reparto? ¿Y si no pueden llegar? Es lo que ocurrió en Seattle durante lo del Rainier. Y a eso hay que añadir que hubo cortes de luz. ¿Cuánta comida que había ido directamente a la granja a la mesa se estropeó en las primeras 48 horas? ¿Y qué pasó con las reservas de emergencia? La FEMA no hace acopio de provisiones, ya no. Es poco eficiente. Lo deja en manos del sector privado, de las grandes superficies, que tampoco hacen acopio de provisiones porque no es eficiente. Todo el stock tiene que entregarse en 24 horas y si surge una crisis en el momento en que están esperando la llegada de un envío… bueno, no se le puede echar en cara a la gente de Greenloop que tuvieran sus despensas vacías. El país entero depende de un sistema que sacrifica la capacidad de hacer frente a la adversidad por la comodidad. Entrada número 6 del diario. Continuación. Tony estaba muy sucio, cubierto de cintura para abajo de cenizas y algo que parecía barro. Tenía las rodillas y los codos llenos de arañazos y había perdido una de sus botas de montaña. Al salir del auto para dirigirme hacia él, vi que algunos de los demás salían de sus casas. Carmen, Vincent e Yvette, con ropa de hacer ejercicio y una toalla alrededor del cuello del que parecía salir vapor. Cuando nos vio acercarnos, nos saludó sonrientemente con la mano. Nos vio medio segundo después de que lo viéramos nosotros a él, lo suficiente para fijarme en su cara. Estaba aturdido, boquiabierto con la mirada perdida. Incluso cuando nos había visto, su sonrisa parecía forzada, sin duda. Cuando ya estaba bastante cerca, Yvette le preguntó qué había pasado y entonces, como si recapacitase, se acordó de abrazarlo. Tony asintió primero hacia ella y luego hacia nosotros, con esa gran seguridad en sí mismo tan propia de él. —Bueno, ya sé qué pinta tiene un lajar. Bebió un sorbo del botellín de agua que llevaba en la cintura y añadió. Quería verlo, ya saben, con mis propios ojos. Yo tenía razón. Y sí, no pude llegar al valle porque el puente, bueno, ya no está. El río, el barro, un montón de cosas, todo escombros. Ya no hay nada, dijo. Sus palabras se fueron apagando como si fuera a decir algo más. Dio otro trago mirando a la nada. En ese momento de silencio me di cuenta de que Yvette nos estaba observando. No estoy segura de por qué. Quería ver qué cara poníamos y, no sé, interpretar nuestro lenguaje corporal. Pero debe de haber visto algo porque antes de que Tony acabara de beber, le dio un beso en la mejilla, le acarició el pecho y dijo, pero ya vienen a rescatarnos. ¿No es así? La primera frase nos la dirigió a nosotros, la segunda a Tony. Ah, sí, admitió Tony que recobró la compostura. Por supuesto, ya vienen de camino. ¿En serio? No había oído nada en las mismas noticias. El creciente caos, los aviones que no podían despegar, ¿por qué seguía creyendo que venían de camino? ¿Lo creía de verdad o solo hablaba por hablar? ¿Y por qué iba a hablar por hablar? ¿Para convencernos a nosotros o convencerse a sí mismo? ¿Y por qué nadie la había llevado a la contraria? Obviamente, Vincent también había estado escuchando la radio en su auto y creo que vi cómo Bobby y él se miraban disimuladamente. Entonces por fin Carmen dijo algo. ¿No has visto a nadie al otro lado del puente? ¿A un equipo de rescate o a otros refugiados? Tony respondió, no, no. El primer no ha sido para Carmen, el segundo para el suelo. Nadie más se ha fijado en que Ivette le apretaba el brazo. Yo sí. Me he fijado en todo, en sus ojos, en sus palabras, en cómo no paraba de relamerse los labios antes y después de beber agua. No creo que Ivette se haya dado cuenta, pero sí debía de estar preocupada por la reacción de Tony porque rápidamente intervino. No somos refugiados, Carmen. El término correcto es evacuado, lo cual tampoco somos. ¿Recuerdas? Esa recuerda debió de sonar muy brusco porque de repente lanzó un suspiro muy sonoro. Pero ya que sacas el tema, se llevó la mano al pecho y parpadeó repentinamente con los ojos llorosos. Deberíamos prepararnos para atender a cualquier evacuación que nos encuentre por casualidad. Levantó la vista hacia el bosque situado por encima de la casa. Tal vez alguien haya intentado huir a pie. Ahora mismo podría haber gente cerca de nosotros vagando por ahí, perdida y asustada. Como vi que los demás asentían, hice lo mismo. Le seguí la corriente, como hubiese querido Mostar. Por eso no mencioné el accidente del dron. Por eso me quedé callada mientras Ivette le daba un ligero codazo a Tony para que dijera, Sí, sí, tenemos que estar listos, ya saben, para atender a esa gente. Hasta que nos rescaten a todos tenemos que estar listos y listos. Mientras iban andando a casa, él se soltó de su brazo. No pude oír lo que le decía, porque ya me había vuelto a meter en el auto. Pero por el espejo del retrovisor vi cómo le inclinaba disimuladamente a Ivette con una seña que volvería a entrar en la casa. Supongo que intentó negarse porque él gesticuló aún más, a la vez que se asentía. Ivette lo miró por un instante y luego recorrió con la vista a los vecindarios. Mejor dicho, el vecindario. Después entró en casa. Observé cómo Tony esperaba que la puerta de la entrada se cerrara y entonces fue al coche y sacó del maletero una mochila enorme llena de, bueno, no lo sé, a rebosar. Cuando ya parecía que había sacado la mitad y que se le iba a colocar en la espalda, se quedó parado. Eso me llamó realmente la atención. Yo siempre titubeo cuando voy a hacer algo. Siempre dudo sobre si voy a tomar esto antes de eso, sobre si debería hacer X antes de Y. Como lo hago más que la mayoría de la gente, lo reconozco cuando lo veo. Pero nunca había visto a Tony hacerlo. Se quedó quieto con la mochila medio puesta. Volvió a mirar a la puerta y entonces echó un vistazo al vecindario. Después rápidamente dejó caer la mochila en el maletero. Puedo estar interpretando totalmente al revés. Sí, sé que es así. Hemos hablado mucho sobre qué tiendo a proyectar mis sentimientos en los demás y estoy segura de que estaba proyectando en Tony lo culpable que me sentía por espiarlo. Él no tenía nada de lo que sentirse culpable. Había ido a buscar ayuda. Lo había hecho por nosotros y la forma en que había actuado ante nosotros estaba cansado. Eso era todo. El pobre seguramente había estado despierto toda la noche. Estoy segura de que tras una buena noche de descanso, volverá a ser el Tony de siempre. El verdadero. ¿Acabo de escribir verdadero? ¿Y eso qué quiere decir? No debería dudar de él de ese modo. Ahora me siento tan culpable por el mero hecho de escribir esto como cuando le he visto entrar en su casa. Fue entonces cuando Mostar le dio unos golpecitos al parabrisas de mi auto. ¡Katy! Casi salté del asiento. ¡Katy! exclamó entre susurros, rápido, antes de que se filtre todo. Sostenía una bolsa de Whole Foods y en la parte de abajo había algo que abultaba bastante y que había dejado una mancha roja que se iba extendiendo. Intenté abrir la puerta. Me di cuenta de que me había puesto el cinturón de seguridad, la costumbre, y luego le seguí hasta casa. Tras abrir la puerta entró corriendo y murmuró, rápido baja la persiana. Se acercó a toda velocidad a la encimera. Podría haberlo hecho en casa, pero tienes que verlo. Metió la mano en la bolsa. Apreté los dientes de atrás en cuanto pude entrever pelaje ensangrentado y luego una protuberancia larga y fina. Era una oreja. Me pidió que trajera un cuenco o una cacerlora ancha o una bandeja de horno. Y el cuchillo más afilado, pequeño y fino que tuviéramos. Al girarme, añadió. Ah, sí, y unos guantes de goma. No sabemos si tiene pulgas o garrapatas. No quería ni mirar. No quería reconocer qué sabía lo que iba a pasar a continuación. Y ha pasado. Me giré, le di un par de guantes a Mostar e intenté apartar la vista, pero no me dejó. Escucha, tienes que mirar, me dijo. Se puso los guantes y echó el conejo muerto en la cacerola. Tienes que aprender todos los pasos. No puedo soportar la muerte. Ya lo sabes. Ya te he contado lo de aquella vez en Nueva York, cuando no pude pasear por Chinatown porque tenía todos estos patos colgando en los escaparates. Ya te conté que ni siquiera puedo comer en esos restaurantes que tienen langostas en sus acuarios, porque me recuerda el corredor de la muerte. Ya te conté que cuando Dan y yo fuimos un día por San Valentines a Catalina, me maría en la parte de abajo porque en nuestro sitio encubierta había una mosca muerta incrustada en la barandilla y una de sus alas agitaba bajo el viento. Sé que es hipócrita, como pescado y pollo, visto prendas de cuero y seda, disfruta de todos los beneficios que tiene matar sin haber tenido nunca que hacerlo. Soy consciente de todo eso, pero simplemente no puedo. Si algo está muerto, no puedo mirarlo. Que mires, insistió Mostar, sosteniendo en alto al conejo ensangrentado. No te lo puedes perder. Estaba tan mareada, tenía el estómago tan revuelto que ni siquiera se me ocurrió preguntarle por qué. ¿Por qué no eres tú la que mata a los animales y yo ya me ocupo del huerto? Se parecía al conejo que había visto huir ayer. Tenía un pelaje marrón grisáceo, las orejas largas y las patas blancas, los ojos grandes y marcas de que eran marrones. Unos ojos muy abiertos clavados en mí. Mientras los sostenía en alto, vi que tenía marcas de herida en la tripa y la espalda. Mostar sonrió sin mirarme, al mismo tiempo que cogía el cuchillo. La trampa funcionó. Cabé un agujero justo debajo del manzano y coloqué en el fondo unos palitos afilados, unos palillos chinos olvidados en un armario. Luego lo tapé con ramitas y hojas y puse como cebo trocitos de manzana y lo que quedaba de sirope de arce. Tenía agarrado al conejo de la cabeza por encima del fregadero y con la otra mano recorrió su cuerpo hacia abajo como si le diera un masaje. Tenemos que apretar bien para que le salga todo el pis de la vejiga. Después lo metió en la cacerola boca arriba con el cuchillo apuntándole en ángulo al pecho. Reza para que los palillos no le hayan perforado ningún órgano. Si se filtra el contenido de la carne, bueno, sabrá fatal. Me agarré al extremo de la mesa para no perder el equilibrio mientras Mostar le cortaba el pellejo. Del cuello hasta el ano, me dijo. Luego dejó el cuchillo, metió los dedos justo en la incisión y comenzó a despellejarlo. Por ahora todo bien, no huelo nada. Eso dijo ella. Noté un regusto a pilis en la boca. Tuvimos suerte de que lo oyera agitarse allá adentro. Si no hubiese llegado a tiempo para partirle el cuello, se habría quedado demasiado tieso y ya no podríamos cocinarlo. Se me escapó un eructo con un regusto metálico. Hay que tener especial cuidado con este paso. Introdujo la hoja de cuchillo en la herida ensangrentada. No hay que meterlo directamente hacia abajo ni tampoco muy profundo para no atravesar sin querer. Allá vamos, terminó. Atravesamos el corazón y, sí, los intestinos. ¿Lo hueles? Al menos hemos llegado antes de que los fluidos se echaran a perder la carne. Aún podemos lavarlo y con unos cuantos condimentos extra, quizá pimentón, comino o vegeta, prácticamente todo se puede salvar con vegeta. Algunos órganos eran rosa, otros grises. Dando un tirón con lentitud y suavidad lo sacó fácilmente. Vamos a poner las partes que hemos cortado. Hemos. Vaya, me parece que nos hemos llevado también el estómago. Llenó dos cuencos con los trocitos escurridizos y fue a lavarse las manos al fregadero. No se puede desperdiciar nada. Es un lujo que ahora no nos podemos permitir. Después volvió a concentrarse en despellejar al conejo. ¿Lo ves? Ahora puedes quitarle el pellejo de las patas de un tirón. Es como quitarle los pantalones. Lo agarré del pie. Mira, así, así. Con una mano lo agarras de ahí y con la otra tiras despacio de la pata. Yo ya tenía ambas manos sobre la encimera y la boca y se me estaba llenando de saliva caliente. Tú respira, me dijo. En ningún momento alteró el tono monótono y didáctico. Hondo, constante. Tú piensa que soy Ivette. Soltó una risita nerviosa. Mi campo de visión se estrechó. Debí de tambalearme porque Monster me agarró. Perdona, Katie. No debería hacer bromas. Dijo con un arrepentimiento que sonó sincero. Ve por un paño. Échalo con agua fría y póntelo en la nuca. Obedecí y ella me esperó. Me sentí algo mejor, pero no mucho. Intenté concentrarme en mi respiración y en el frescor que notaba en el cuello. Allá vamos. Las dos patas traseras, ahora las delanteras, por encima de los codos, se toma y se tira del pellejo hasta el cuello como si le estuvieran quitando un jersey. El pellejo pasó por encima de la cabeza a la que aún seguía pegado, dejando así expuesto el cuello. No tienes un cuchillo de carnicero, ¿verdad? No, claro que no. Yo tampoco, dijo. Tráeme ese cuchillo grande de ahí, ¿quieres? Colocó el largo cuchillo de cocinero sobre el cuello del animal sosteniendo el mango con una mano y apoyando la palma de la otra mano sobre él. Estas encimeras están hechas para gente más alta, ¿eh? Crack. Eso fue lo que oí. Hecho. Vamos a dejar la cabeza apartada a un lado. Luego ya veremos ver cuál es la mejor manera de sacarle los sesos. Gracias a Dios. Los ojos del conejo miraban hacia otro lado. Al menos no tendremos que curtir la piel. La necesitamos mucho más para comer que para confeccionar ropa, dijo. Una cabeza, un cadáver despellejado y dos cuencos con órganos. Tras lavarse las manos rápidamente, Mustard me agarró el brazo, con la mano todavía mojada. No tienes que quedarte para ver el resto. Lo lavaré y lo prepararé para guisarlo. Sentí como si me quitaron un gran peso de encima. De repente, se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo has hecho muy bien, Katie. Su sonrisa era de orgullo o de tristeza. Mejor que yo en mi primera vez. Se puso a limpiar los órganos en el fregadero. Tú al menos nunca tendrás que hacerlo a un gato. ¿Un gato? Vamos, no te preocupes, me sonrió maliciosamente. Nunca lo he hecho. Uno de mis colegas italianos solía contar historias sobre lo que hizo su madre para sobrevivir durante la otra guerra. ¿Cuál otra guerra? Me di cuenta de que se cayó por completo, por un momento, para darme la oportunidad de preguntar. Pero no lo hice. Eso me hizo apreciar lo que tenía, Katie. Dijo reanudando su monólogo. Nunca me quejé ni una sola vez de la carne enlatada incomestible o de la crema de queso. Esa leche en polvo fermentada con un poco de sal y levadura. Era incluso peor que la bechamel y esa espantosa pasta de zanahoria con migas de pan. Orgullosa contempló de nuevo las partes del animal mutilado que teníamos delante. Aún así, era comida, mucho más de lo que tuvo mucha gente en circunstancias similares. ¿Has leído algo sobre Leningrado, Katie? Esos pobres desgraciados que raspaban del pegamento de la parte de atrás del papel pintado, que hervían cuero para hacer sopa, que tenían que asegurarse siempre de que sus niños no salieran solos. Bueno, nosotros también lo hacíamos, pero no por esa razón. No pude más. No por la sangre, ni por los órganos, ni por la carne, ni por tener que a la muerte delante de las narices, sino por esas historias. Las insinuaciones, al menos. Mostar, ¿te parece bien que salga a tomar el...? Sí, claro, Katie, dijo. Desde el fregadero, de espaldas a mí, hizo un gesto para que me fuera. Ve a tomar un poco de aire. Vuelve cuando estés lista. Abrí la puerta trasera y tomé aire con inspiraciones largas y profundas. No estoy segura de por qué he bajado por el camino de la entrada, volviendo sobre los pasos de Tony hacia el puente. La ruta de senderismo está más cerca. ¿Quizá porque necesitaba escapar? ¿Ha sido un ramalazo de mi subconsciente? Seguro que con esto te lo voy, te lo vas a pasar bomba. Probablemente también te enorgullecerías de que tuviese la necesidad de psicoanalizar a Yvette. Por alguna razón no me siento tan culpable cuando dudo de ella como cuando dudo de Tony. ¿Por qué le había instado tan rápido a que hablara de un rescate? ¿Era una cuestión de poder? ¿De no querer admitir que Mostar tenía razón? ¿Era el motivo de que durante nuestra meditación matutina dio la vuelta a quien había predicho los lajares? ¿O porque nos había tenido esa trampa tan poco sutil para poner a prueba nuestra lealtad? ¿Pensaba que si estaba de acuerdo con Mostar iba a perder en parte el control que ejercía sobre el grupo? ¿Tener el control es tan importante para ella? Reflexioné sobre esto durante alrededor de media hora, aunque no estoy segura de cuánto avance por la carretera. Sé que ni me acerqué al puente. Es fácil olvidar la diferencia entre andar e ir en coche, aunque seguramente podría haber llegado un poco más lejos. Casi lo hago porque estaba distraída con mis reflexiones psicológicas, pero cuando giré en un pequeño recodo me fijé en que había un gran pedrusco en medio de la carretera. Ahora tal vez debería comentar que ya tenía los ojos muy secos por falta de sueño y que las pequeñas partículas de ceniza tampoco ayudaban. Por eso no podía estar segura de lo grande que era el predusco, o de lo lejos que estaba. Recuerdo haber pensado que tuvo que rodar hasta ahí en las últimas horas. Si no, ¿cómo lo habría sorteado Tony para ver que el puente ya no estaba? Incluso vi las marcas de neumáticos, cuatro en las dos direcciones. Recuerdo tener la sensación de que ya no había nada que hacer, de que daba igual que hubiera puente o no, porque ahora con esa roca gigante en el camino no podríamos salir en auto. Entonces vi que la roca se movía. Se desplazó, creció y acto seguido desapareció detrás de los árboles. También creí ver cómo cambiaba de forma, se alargaba y se estrechaba e incluso le crecían ramas como un árbol. ¿O eran brazos? Me froté los ojos y parpadeé con fuerza. Cuando volví a mirar la carretera estaba despejada. Sin lugar a dudas, el pedrusco ya no estaba. Entonces cuando el viento cambió de dirección y sopló hacia mí, me llegó el olor a huevos y basura. Ni siquiera consideré que iba a ser a continuación. No dudé, reaccioné de manera instintiva, me di la vuelta y desanduve el camino. No dejé de mirar delante y atrás, trazando un arco no muy amplio como te enseñan a hacer el primer día de la autoescuela. Intenté mantener el paso y respirar de forma constante. Procuré no darle más vueltas a lo que había visto. Podía ser un animal, un ciervo, quizá ese pedrusco. Solo había sido una mota que se había metido en el ojo. Pero como el olor era cada vez más intenso, no pude evitar acelerar el paso. Me pareció ver que algo se movía a mi derecha, que de repente se abría un hueco entre dos árboles. Volví a apretar el paso. ¡Qué idiota! ¡Qué irracional he sido! ¡Qué agotada estaba! La sobrecarga de información de las noticias se ha juntado con flashes del conejo ensangrentado y masacrado. Al principio fui a trote ligero, controlando la respiración con inspiraciones largas. Esa sensación en la nuca de estar siendo observada, del trote ligero, he pasado al trote de verdad y mi propia respiración me atronaba a los oídos. No pude haberme imaginado el aullido. Lo he oído seguro como el otro día. Era profundo, con un tono cada vez más agudo y retumbaba entre los árboles. Ha sido como si un relámpago me atravesara el estómago. Eché a correr. Mientras corría como alma que lleva el diablo y jadeaba, el mundo temblaba ante mí. Y me caí, como en una de esas películas de terror estúpidas y chuscas, cuando la rubia idiota se le pega justo delante antes de que el psicópata armado con un cuchillo al alcance. Al menos tuve la sangre fría para cerrar los ojos y aguantar la respiración, pero como hundí la cara en la ceniza no pude evitar inhalarla. Tosiendo, ahogándome, con picor en los ojos y viéndolo todo borroso avancé. No des la vuelta. Lo recuerdo perfectamente. Parecía que se lo gritaba mi cerebro. No des la vuelta. No pienses. Solo sigue. Me ardían los muslos, los pulmones. Corría hasta que vi asomar los tejados por encima de la elevación del camino de la entrada. Noté el subidón de endorfinas. Lo había logrado. Estaba sana y salva en casa. ¡Dan! Vino hacia mí, seguido de Mostar. Ambos tenían cara de susto, de sorpresa absoluta. Debía de tener unas pintas ridículas, cubiertas de sudor y ceniza, jadeando con dificultad. Todavía me siento ridícula. Caí en brazos de Dan, apoyada sobre su pecho. Y tuve arcadas. He tardado unos minutos en recuperar el ariento para poder explicarles dónde había estado. Incluso he admitido que creía que un animal me había... podía verme... estado persiguiendo. No he dicho qué era. No he dado detalles, teniendo en cuenta lo grande que eran los árboles. No podía ser tan enorme. Probablemente ni siquiera existía, pero el olor... me lo podía haber imaginado. La expresión de Mostar era una mezcla de desconcierto y... y... preocupación. Lo siento, estoy tan cansada. Dan insiste en que me falla la cama, pero primero quería dejar constancia de todo esto por escrito. Lo siento si mis palabras son confusas. La cara que ha puesto Mostar no sé a qué venía ni por qué, pero mientras Dan me ayudaba a llegar a casa, la mujer no apartó la vista del bosque. Entrada número 7 del diario. 6 de octubre. Hay animales en todas partes. Ardillas grandes, pequeñas, conejos. Me entran pequeños remordimientos de conciencia cuando veo que los conejos me miran como si supiera que ayudé a despedazar a su hermano. También hay ciervos. He visto media docena. Se les ven las costillas. Están delgados, hambrientos y nerviosos. Todos los animales parecen inquietos. He visto cómo se quedaban paralizados en tres ocasiones. Todos. Como si alguien le hubiera dado el botón de pausa al ver una película. Y todos miraban fijamente en la misma dirección. Hacia el Rainier. Al principio he pensado que podría ser por algo relacionado con el volcán. Los animales son más sensibles a esas cosas, ¿no? ¿No se supone que las mascotas saben cuándo va a haber un terremoto? Pues no era así. O sea, esa reacción no tenía nada que ver con el Rainier. Cuando se quedaban paralizados no pasaba nada. ¿Puede ser que teman a otra cosa aparte del volcán? Todos se desplazan en la misma dirección. Parece que emigran para alejarse de la erupción. Pero cuando se quedan paralizados es porque lo están. De acuerdo, he tenido que parar antes de escribir la palabra. Suena muy melodramática, pero ¿lo están? ¿Persiguiendo? ¿Los persigue como a ese conejo que vi aquella vez? Sigo pensando en lo que me persiguió a mí. ¿En sí me lo imaginé o no? ¿Era un oso? No sé muy bien qué pensar. Si de verdad me persiguió un oso significaría que no se me ha ido del todo de la cabeza. Oh, que me acojonó con que simplemente me entré en una mota de polvo en el ojo. Pero la primera opción implicaría que hay un oso allá afuera. ¿Los osos atacan a la gente? ¿Cómo se llamaba esa película en la que uno machacaba a Leo durante, no sé, unos 20 minutos? ¿Estaba basada en una historia real? Si hay un oso allá afuera no culpa a los animales por estar asustados. Aún así, yo diría que no nos tienen miedo por el modo en que se están zampando todos los árboles frutales. Bueno, todos menos los nuestros. Tomaste una sabia decisión, Mostar. Pero los Perkins Busters, los Bottle, los Durant, ninguno ha intentado espantarlos. Sí, hasta Apaluza estuvo dando de comer a los ciervos. No estoy segura de si le gustó o no realmente. No sonreía, aunque Effie se lo estaba pasando en grande. Estaba agachada a través, detrás de Apaluza, mejor dicho, y levantaba un brazo hacia el hocico del ciervo mientras le susurraba algo a su hija al oído y Carmen la observaba con la desaprobación desde la puerta de la cocina. A Bambi sí que le ha gustado. Se comió las tres rodajas de manzana en el mismo número de segundos. Unas rodajas que Pali y sus mamás podrían echar mucho en falta más adelante. Vale, lo entiendo. Yo también adoro a los animales y me compadezco de ellos. Primero la sequía, luego la escasez de vallas y ahora encima se ven obligados a abandonar sus hogares. Y sí, claro que están hambrientos, pero nosotros también. A darle vueltas a todo esto me pregunto si estas criaturitas tan monas no son en realidad más peligrosas que un oso. Después de todo, si se están comiendo nuestras provisiones, ¿no nos están condenados a morir de hambre al competir por los mismos recursos? No me puedo creer que lo haya pensado. Pero después de enterarme por las noticias de los disturbios en Seattle, ahí es donde estoy ahora. No en Seattle, en el auto escuchando las noticias sobre Seattle. La violencia ha estallado. Sí, esa es la expresión que usan. Disturbios para conseguir comida. Las masas descontroladas están saqueando los supermercados y dando palizas. Incluso han llegado a matar. Hay apuñalamientos y tiroteos. Y no solo en la ciudad. He oído algo acerca de un francotirador en la I-90, en la autopista principal que atraviesa las montañas de este a oeste. La única de la que dependemos para recibir provisiones. Ese tipo parecía que solo era uno. El francotirador de la I-90. Se había escondido en los árboles y había disparado contra unos camiones del ejército. Por eso la carretera está ahora cerrada. No se sabe si hay más francotiradores allá afuera. Por todo lo que estoy escuchando, deduzco que hay unidades tanto del ejército como de la policía que han sido destinadas a Seattle para restaurar el orden. Y están trayendo de vuelta a casa algunas tropas que enviaron a Venezuela. Pero al parecer tardarán bastante. Algunos periodistas están especulando sobre cuánto va a tardar en llegar la ayuda a la zona exacta del desastre y cuántas personas más van a morir mientras esperan a ser rescatadas. Siento tanta pena por esta gente. Y culpabilidad por no haber pensado hasta ahora en ella. No vamos a quedar... Nos vamos a quedar aquí todo el invierno seguro. De eso ya no hay ninguna duda. Vuelvo a ver con buenos ojos al 100% el plan de Mostar. Estamos atrapados. Es así. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos debe tener como meta sobrevivir. Al menos no tenemos que preocuparnos de morir por las heridas sufridas o de frío por estar en la interperie. Según la radio, van a ser las dos principales causas de muerte allá afuera. Y en ese orden... Espero nuestra principal preocupación sea solo la comida. Anoche, mientras cenábamos guiso de conejo, le enseñé a Mostar mi calendario de calorías. Tras aplicar su plan de racionamiento a todo lo comestible que teníamos, había llegado a la conclusión de que nos quedaríamos sin provisiones alrededor de nochebuena. Vale. Mostar se limitó a sentir antes... Antes de que yo consideraba un dato demoledor. Es bueno saberlo. Bueno, no me podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo puede ser algo bueno? Mostar masticó un bocado del guiso. Hizo un gesto de dolor y luego escupió un trozo de hueso en una servilleta. Es bueno saberlo porque si llegamos hasta ese punto podemos reducir la mitad de la raciones. Y luego a la mitad otra vez. Si vemos que seguimos sin recibir ayuda, la gente ha sobrevivido con mucho menos durante mucho tiempo más. Créeme, me dijo. Al sueltazón en el que se estaba comiendo el guiso, le dio un último trago y luego lamió los bordes por dentro. La próxima vez usaremos cuencos. Son más fáciles de lamer. Pero ¿qué haremos cuando se nos termine la comida? Insistí. Cuando no nos quede nada. Entonces no comeremos nada. Monster echó el agua que le quedaba en el vaso en el tazón y lo tapó con la palma de la mano para agitarlo unos segundos. Podremos vivir hace un mes, más o menos. Bebió el líquido turbio, se lamió la palma de la mano y entonces añadió. Pero lo más seguro es que no lleguemos a ese extremo. ¿Qué iré? Porque para entonces ya podremos recoger la cosecha del huerto. ¿Ah sí? Fue lo único que hacerte a decir. ¿Y qué esperamos cosechar de dos boniatos y medio puñado de guisantes? Ni idea. Monster se encogió de hombros. Sin inmutarse lo más mínimo ante la posibilidad de que todo el esfuerzo no fuera más que un gigantesco desperdicio de calorías. Pero estoy segura de que algunos de nuestros vecinos ya habrán entrado en razón para entonces. Y aunque no tengan mucha comida de sobra para compartir, algunos alimentos tienen semillas que se podrían plantar en el huerto. Y, elevó su tazón bien limpio hacia la ventana, siempre hay más oportunidades allá afuera. Vi que su brindis se dirigía a una ardilla flacucha que se asomaba por nuestro manzano ahora vacío. Podría construir trampas, reflexionó. Pero debemos tener cuidado, hay que evitar que la pise algún vecino. No podemos permitir que ni uno solo se enemiste con nosotros. Cooperar es más importante que una comida rápida. No lo tengo yo tan claro. Hay muchos más guisos de conejo allá afuera. ¿Y cuánto tiempo podríamos vivir alimentándonos de solo ciervo? Sé que Monster al menos se ha planteado la posibilidad por la forma en que miraba al ciervo que husmeaba alrededor de nuestro jardín. Exactamente así miraba yo al ciervo al que Apalusa estaba dando de comer. Mientras observaba cómo la niña le daba más valiosas rodajas de manzana a ese festín con patas, me fijé en un par de ardillas que estaban zampando el jardín de hierbas de los Buru. Bobby estaba junto a la ventana de la cocina, fregando supongo. Miraba a los roedores con cara de sufrimiento. Temía espantarlos ahora que su vecina estaba siendo tan amable y generosa con esa pobre e indefensa criatura. ¿O realmente dentro de ellas estaba produciendo una batalla entre su forma de pensar y la fría y dura verdad? No lo sé. Y ahora mismo realmente me da igual. Sé lo que pensé y lo que vi. Y lo que olí. Pensé que podía ser karma salvar las hierbas. No iba a ser agresiva. Solo iba a caminar y hacer el ruido suficiente para espantar a las ardillas. Luego iba a excusarme diciendo que lo había hecho sin querer y quizás aceptase después que me diera las gracias a destiempo. Intentaba hacer una buena acción. Nada más, pero al acercarme a su casa, sé que me vio. Aunque no giró la cabeza, vi cómo miraba de reojo hacia donde yo estaba. Sé que esa es la razón por la que ha cerrado la ventana y las cortinas. Mientras la silla, una ligera ráfaga de aire cálido ha salido de la cocina y me ha llegado el aroma. Olía a fritanga. A patatas. A lo pobre. Patatas. ¿Qué cabronas? Y eso he dicho. Malditas mentirosas. Por eso estaba tan incómoda cuando le pregunté si podía darme algunas. Porque sabía que les quedaban. Lo sabía y me mintió. Al escribir esto no sé con quién estoy más encabronada. Si con ella o conmigo. Podría haberse lo echado en cara. Podría haberla golpeado en la ventana y montarle un buen rollo. O tal vez podría haber usado ese tono frío y crítico ni sarcástico que solía emplear a mi madre. Ah, hola Bobby. Solo quería que supieras que ahora mismo estaba intentando salvar tu jardín de hierbas porque ya sabes, tenemos que cuidar unos de otros, ¿no? Hay que compartir. Debemos tirar todos los carros. Somos una comunidad, ¿no? ¿No? ¿Por qué no lo he hecho? ¿Por qué no he hecho nada? Pero, ¿por qué nunca? ¿Qué demonios está haciendo Dan? Ahora acaba de doblar la esquina de la casa y lleva una gigantesca vara de bambú. ¿Pero qué? Aquí la E termina con un gravato largo y muy marcado que se extiende hasta el final de la página. Extracto de mi entrevista al guarda forestal jefe Josephine Schultz. Seguramente la señora Holland es demasiado joven para haber visto fantasía, pero eso fue lo que me vino a la cabeza cuando vi a los animales migrar y quedarse paralizados. ¿Recuerdas la escena en que los herbívoros huelen a los tiranosaurios? Es lo que vi. A todos esos ciervos flacos y muertos de hambre elevando de repente la cabeza para olfatear el aire, como la señora Holland escribía en su diario. De nuevo, como con los fragmentos de hueso no tuve ni el tiempo ni la credidad mental necesaria para reflexionar sobre ello. Sí recuerdo sentir pena por ello. Creo que nunca había visto a tantos animales tan hambrientos. Primero por la escasez de vallas, luego por haber tenido que huir. Entendías porque muchos estaban volviendo agresivos. Fui testigo de un par de peleas entre ardillas que parecieron eternas. Un compañero mío de otro equipo vio cómo dos osos negros se daban las hostias por el cadáver de un alce. Rezaba para no tener que encontrarme con una situación similar en la que el objeto de disputa fueran los restos mortales de un refugiado humano. Y casi ocurrió, pero no con personas sino con un ciervo. Me topé con una manada de coyotes que robió un esqueleto ya arroído por algún otro animal. Los coyotes son bastante aconjonados. Eso es por naturaleza. Casi nunca se enfrentan a un humano adulto de buen tamaño. Pero esta manada sí lo hizo. Me plantaron cara mientras me gruñían y mordían el aire. No creo que pretendieran darme caza, pero no cabe duda de que habrían peleado por quedarse con las últimas tiras de carne que quedaban en esos huesos. Aunque les chillé, hice todo lo posible para dar la impresión de ser más grande, les tiré un par de piedras y, por último, disparé una vez al aire. Hizo falta que apareciera el resto de mi equipo para que esos cabroncetes se fueran por fin a tomar por culo. En toda mi carrera profesional jamás había visto a unos animales echarle tantos huevos. Eso demuestra lo que hace el hambre. Y si eso le hace el hambre a los animales, ¿qué le podría hacer a un ser humano cuando llegara el momento de la verdad? Entrada número 7 del diario. Continuación. No puedo dejar de temblar. Medio día después todavía tengo el pulso acelerado. Me alegro de haber decidido seguir con este diario. Sé que no vas a leerlo hasta dentro de un tiempo y que probablemente sea una estupidez seguir fingiendo que todavía me dirijo a ti, pero el mero hecho de escribir, de volcar todo en el papel donde puedo verlo, me ayuda a organizar mis pensamientos. Y tengo mucho que organizar desde hace seis horas cuando me interrumpió Dan, que estaba intentando limpiar los paneles solares. Todo se remonta a anoche, cuando Mostar y yo discutíamos sobre el plan de racionamiento. Mientras ella comentaba los problemas que conllevaba fabricar más trampas para conejos, Dan dijo, tenemos un problema más gordo. No nos estaba escuchando realmente porque estaba muy concentrado en su tablet. Nos estábamos quedando sin energía. Dio la vuelta al iPad para que viéramos la pantalla. Me di cuenta de que era una especie de página de control de energía, único donde de nuestra vivienda con la batería de la pared de amarillo y los paneles solares del tejado en naranja. Creo que están cubiertos de ceniza. Despegó los paneles que indicaban el 25%. Los tuyos también. Giró la pantalla hacia Mostar y arrastró el dedo hasta el ícono de su casa. Nos explicó que normalmente esos paneles inteligentes solían enviar automáticamente una señal al equipo de mantenimiento de Cyclus para una limpieza inmediata, pero ahora… ¿realmente necesitamos la electricidad? Mostar no parecía estar muy preocupada. Si nos quedamos sin frigorífico, tendremos que dar con otras maneras de preservar lo que tenemos y comer primero lo que no podamos conservar. Pero créanme, dijo, cuando nos quedemos sin energía, se darán cuenta de que las bombillas son un lujo prescindible. Dan replicó, no para el huerto. Cuando germinen los brotes van a necesitar un montón de luz artificial y calor. Nos explicó que nuestro sistema de calefacción era eléctrico, no de gas, y que todo el metano casero que teníamos bajo el suelo únicamente se empleaba en la cocina y en la chimenea. Le pregunté inconscientemente, mejor dicho, inocentemente, si la lluvia no se llevaría sin más las cenizas del tejado. Dan asintió, asimilando mi comentario, lo que me hace pensar ahora que hacía muchísimo tiempo que no se paraba a pensar algo que yo hubiese dicho. Reconoció que yo tenía razón. Pero la lluvia acabará dando paso a la nieve. Tras tomar aire, preguntó a Monster si tenía un escoba y cuando se asintió con la cabeza, él se animó. Genial. Mañana subiré al tejado para barrer las cenizas. No puedes hacerlo, exclamé tan rápido que me sorprendí a mí misma. ¿Por qué no? Intenté dar una excusa lógica. No tenemos escalera. Podemos fabricar una. Dan siguió mostrándose optimista e incluso entusiasta. De repente, le brillaron los ojos. Había tenido una idea. El bambú. Puedo cortar algunos de ellos, atarlos y pegarlos con cinta adhesiva y... Te vas a meter en un problema. De acuerdo, tal vez no fuera mentira. Siempre he procurado y procuro no meterme en líos, pero seguía siendo una excusa lógica y no la verdadera razón por la que en realidad no quería que lo hiciera. El bambú pertenece a toda la comunidad. Si lo atamos, eso no. Miré a Monster en busca de apoyo, pero nada. Gracias, Monster. Su silencio me dio pie a añadir. A lo mejor podemos comernos el bambú. Pensé que era una forma brillante de desviar el tema y, sinceramente, era un plan bastante bueno. Cuando tomamos ramen siempre hay brotes de bambú. En realidad es mentira. Me encanta el ramen, pero siempre lo pido sin los brotes. Lo siento, pero huelen como creo que deben de saber las boñigas de caballo. Aún así, intenté volver a tener a Monster de mi lado. A los vecinos no les importará que recolectemos los brotes y, si reunimos lo suficientes, quizá ni necesitaremos el huerto. Aunque no creo que quisiera echar por tierra ni idea, me preguntó. ¿Este bambú, al menos este tipo, es comestible? La madre que te parió, Mostar. Haré la escalera, dijo Dan. Esa energía en la voz, esa luz en los ojos. Podría cerrar unos cuantos. ¿Tenemos sierra? Pero quemarás muchísimas calorías. Contesté para ver si colaba. Dan no me escuchó. Igual se hizo el cuchillo de cortar el pan como sierra. ¿Y si te caes? Era eso, lo que realmente me preocupaba, lo que tanto había querido ocultar. Aquí no hay ningún médico y no podremos llevarte al hospital. Si te golpeas la cabeza, si te partes una pierna. ¿Qué? ¿Insinúas que no soy capaz de hacerlo? Dan puso una cara entre sorprendido y ofendido. Dan no es, a ver cómo lo puedo decir, un tipo atlético y nunca nos había importado a ninguno de los dos hasta ahora. Tienes razón. Por fin, Mostar asintió hacia mí con cortesía y cierta tristeza. Si te lesionas, dejarás de ser útil. Consumirás nuestros recursos y nuestro tiempo porque habrá que cuidarte. Por eso casi todas las armas de guerra se diseñan para herir en vez de matar. Los heridos drenan más los recursos de los muertos. De acuerdo, no hacía falta referenciar militares raras que no tienen a cuento, pero su razonamiento provocó exactamente la reacción que yo esperaba y temía. Dan puso cara de pensar y se le hundieron los hombros. Tragué saliva mientras él suspiraba y miraba a la mesa con la cabeza gacha. Recuerdo pensar que esto lo iba a echar todo a perder. La actitud tan positiva y productiva que había mostrado que iba a estallar como una burbuja y volvería a deprimirse. Que volvería al puñetero sofá. Pero entonces de repente se volvió a animar y tecleó furiosamente en la pantalla del iPad. Tal vez puedo hacer algo con los ajustes de eficiencia de las casas y a lo mejor... Se le pusieron los ojos como platos. No, a lo mejor no. Todos vamos a donar un porcentaje de nuestra electricidad a la casa común para ayudar a que puedan recargarse ahí los vehículos de reparto. ¿Por qué no compartir nuestra energía? La de tu casa y la nuestra. Esa última frase iba dirigida a Monster, que se encogía de hombros. Dan sonrió satisfecho. Podría haberme echado a llorar de alivio. Así ganaremos algo de tiempo hasta que se nos ocurra algo. Continuaba sonriendo a la pantalla y me agarró de la mano. Se nos va a ocurrir algo. Entonces se puso de pie. Recogió los platos y los llevó a todo correr al fregadero. Black Hole Sun cantaba por encima del ruido del chorro de agua. Won't you come and wash away the rain. Fregaba y movía la cabeza a su ritmo. Monster, que lo miraba sonriendo por detrás, vio la cara de pasmo que yo había puesto sin querer. Se inclinó y susurró. ¿Cómo? Sabía perfectamente a qué se refería. No, no, no lo sé. Tartamudié. O sea, cuando su negocio... Esto no es su negocio, susurró Monster. Es una cuestión de vida o muerte. Aquí es cuando tu verdadero yo sale a la luz. Me tomó de la mano. Aquí es cuando, como suele decir, la adversidad nos enseña a quienes somos. Entonces se recostó y señaló orgullosamente con la cabeza a mi marido. Encantada de conocerte, Danny Holland. ¿Qué? Preguntó él, girando la cabeza. A lo que Monster respondió. Nada. ¡Guau! Dan no sonrió de oreja a oreja, mientras sacaba una copa de forma teatral. No se preocupen, ya se me ocurrirá algo. Y esta mañana, cuando escribía esa última entrada, vi que era ese algo. Usando el cuchillo de pan, Dan cortó el tallo más largo de bambú que encontró, podó las ramas y luego lo pegó con cinta adhesiva a la escoba de Monster. Y el invento funciona. Por la primera tormenta de ceniza que cayó sobre el coche, supe que había llegado a los paneles más altos del tejado. Ojalá se hubiera acordado de taparse la nariz y la boca. Dan bajó tosiendo, igual que yo, cuando salí del auto para ayudarlo. Tosimos, estornudamos y nos reímos. Ha sido un momento maravilloso, encantada de conocerte, Dan. Entonces oímos gritar a alguien. Un chillido venía de detrás de la casa. Dan y yo nos miramos y acto seguido entramos corriendo en el callejón que hay entre nuestra casa y la de los Burkin Foster. Apalooza aún estaba en el jardín sola ante el manzano. Effie y Carmen agarradas de la mano y observaban desde la escalera de la puerta de atrás. Nadie se movía, nadie hablaba. Había un puma, largo, delgado, con las garras embarradas y el pelaje cubierto de ceniza. Estaba justo en un extremo del jardín con la mirada clavada en Apalooza. ¿Qué se supone que hay que hacer? ¿Aparentar que eres más grande que él? ¿Gritar? ¿Lanzarte? ¿Algo? ¿Huir? ¿Qué haces cuando cualquier error puede ser fatal? Dan susurró. No te muevas. Tan cerca que pude notar su aliento cálido en la oreja. Apalooza debió de huirle, porque se volvió en nuestra dirección. Vi cómo Effie movía los labios para decirle algo y parecía que se iba a balanzar hacia su hija. Carmen levantó un brazo para detenerla y alzó el otro hacia Apalooza con un gesto de desesperado de quédate quieta. Pero la niña no miraba a sus madres. Tenía los ojos clavados en mí, esa expresión de miedo, de súplica. Di un paso hacia ella y entonces me quedé paralizada cuando el felino lanzó un gruñido grave. Apalooza retrocedió medio paso. Effie gritó quédate quieta. El puma se agazapó aún más y mostró amenazadoramente sus largos colmillos amarillos. Su gruñido se transformó en un bufido agudo. Apalooza se dio la vuelta y echó a correr. Carmen chilló quieta. Todo pasó tan rápido. Vi cómo Apalooza se agachaba y levantaba los brazos. Effie y Carmen corrieron hacia ella, el puma elevándose y luego una vara, un palo largo, delgado y verde que me rozó la cara y se clavó en la costilla del animal. El puma cayó del costado y se deslizó torpemente por el suelo. Se revolvía y retorcía, dando rápidos zarpazos al palo. No estoy segura de si al final logró arrancarse el palo o si se desprendió por los movimientos que hizo al correr, pero acabó adentrándose frenéticamente en los árboles, lanzando gruñidos agudos y flemas y dejando un reguero de sangre. ¿Estás bien? Me giré y vi a Monstar que salía de entre las dos casas y entraba la atención en Apalooza, a quien prácticamente asfixiaban sus madres. Contemplé la lanza, o jabalina, o como se llama el arma de Monstar, porque era lo que había fabricado. Un arma. Se trataba de un tallo de bambú de aproximadamente centímetro y medio de casi tan alto como ella. Era más largo si incluías la punta. Un cuchillo de pelar ensangrentado y pegado con una cinta adhesiva que también estaba empapada de sangre. Gracias, Katie, me dijo Monstar cuando le di la vara. No recuerdo haberla tomado. De hecho, ni siquiera recuerdo cómo llegué ahí. Solo recuerdo limpiarme las manos manchadas de sangre en los vaqueros mientras ella se volvía hacia Dan. ¿Para esto? La necesitaba. Supongo que Dan había cortado esa vara para ella cuando fabricaba ese chisme para limpiar el tejado. Dan logró articular un tembleroso ajá y Monstar arrugaba los labios al examinar el filo doblado del cuchillo. Con un ciervo no habría servido, añadió resoplando. Es muy endeble. Y tengo que buscar la forma de afilar la punta para que se quede clavada. Blandeó el arma agoteante ante mí. ¿Has visto lo rápido que ha caído? Si alguien tuviera una lima, igual podría… ¿Qué estás haciendo? exclamó Ivette a nuestras espaldas escoltada por Tony. Debían de haber visto todo ese… ese alboroto desde alguno de los callejones que había entre las casas, junto a los demás. De repente todo el vecindario estaba ahí ocupando los callejones con cara de sustos, pálidos, aunque Ivette no. Tenía las mejillas encendidas, parecía enfadada. No, retiro lo dicho. Indignada. Como un padre o un subdirector del colegio cuando un niño ha tomado malas decisiones. ¿Qué estás haciendo? Monstar la ignoró y se arrodilló junto a Apalusa. ¿Estás bien? Con la mano libre le acarició la mejilla y a la niña. Siento haberte asustado. Observé a Ivette que a su vez miraba con cara de pocos amigos a Tony. Este no ha dicho ni mu. Me fijé que… en que se relamía mucho los labios, que los apretaba para adentro y que respiraba ruidosamente por la nariz con inhalaciones cortas. Vi cómo Ivette abría los ojos y le lanzaba uno de esos silenciosos y bien típicos de las parejas. Sin mirarla a la cara, Tony se mordisqueó de nuevo los labios a modo de respuesta. Ivette echó bruscamente la cabeza hacia atrás y llamó a Monstar, que seguía centrando toda su atención en la familia Perkins Foster. ¡Monstar! exclamó con un tono desafiante y autoritario. Vi que agarraba a Tony del brazo y tiraba de él ligeramente. Eh, 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 sí. Dijo Tony evitando mirarla. Ya sabes, creo que… quizás sí todos… Monstar le interrumpió desviando la mirada de ellos para centrarse de nuevo en Apalusa. No sé tú, muñequita, pero yo he tenido tanto miedo que a lo mejor me he hecho pis encima. Fue la primera vez que vi sonreír a Apalusa. Una sonrisa que se convirtió en una risita llorosa que contagió a sus dos madres. Las tres se rieron y lloraron hasta que Epi se le escapó un bufido lleno de mocos que hizo sonreír a todo el mundo. Salvó a Ivette. Pude ver cómo le palpitaban los músculos de la mandíbula. Soltó el brazo a Tony, de mala manera, y se acercó dando zancadas a Monstar. Lo que acabas de hacer es increíblemente egoísta y responsable. Monstar lanzó un leve suspiro como diciendo, «Vaya, ya estamos otra vez», y gruñó poniéndose en pie para encararse con ella. «¿Ah, sí?» Esto pareció sorprender a Ivette, como si esperara que Monstar diese su brazo a torcer sin más. «Pues sí», exclamó, y noté mientras hablaba que le cambiaba el acento. «Tenía un fuerte... deje australiano... neozelandés...» «El animal no le iba a hacer daño». «¿Ah, no?» respondió Monstar con calma. «¿No has visto que estaba a punto de abalancarse sobre ella?» Ivette contestó con incredulidad. «No, no lo he visto. Lo único que he visto es que has hecho daño sin motivo a un animal asustado». En realidad, me dio un vuelco el corazón al oír hablar a Dan. «¿Sí que daba la impresión de que iba a saldar?» Le temblaba un poco la voz, pero se volvió más grave al decir. «Yo creo que... que salvó a Apolusa». Ivette la dio a la cabeza y miró de nuevo a Tony, pero él ya no estaba ahí. «No me refiero al plano físico, ni tampoco estoy siendo poética. Bueno, tal vez un poco. Sino aquel tipo al que conocí. Ese macho alfa, enérgico y seguro de sí mismo, que parecía llevar un cartén con el mensaje «Confíen en mí, sé lo que estoy haciendo». Ya no estaba ahí. Recuerdo haber leído en algún sitio que nuestra percepción de la altura se distorsiona cuando nos encontramos ante una figura de autoridad. Los médicos, los policías, cualquiera que consideremos poderosos a veces nos parece más alto de lo que realmente es. No tengo claro si lo creo al 100%, y a lo mejor Tony simplemente estaba muy encorvado, pero juro que en ese momento parecía mucho más bajito. Los ojos de Ivette dirigieron este pequeño ataque de ira hacia su marido, de forma tan sutil e intensa que me rugió el estómago. Cuando se giró para lanzarle esa mirada a Asesina, Adán, eructé de tal forma que se me subió la bilis a la nariz y le soltó. —¿Y eso cómo lo sabes? ¿Acaso sabes cómo se comportan los pumas? ¿Cómo puedes asegurar de que no estaba simplemente asustado por todos nosotros e intentaba huir? Y ahora encima está herido sin motivo, y lo que has hecho podría haber provocado que atacara, matara a Apalusa. —Debería haber dicho algo. Debería haber defendido a Adán. Tal vez lo habría hecho si Mostar no hubiera intervenido, o… eso espero. Pero Mostar se limitó a encogerse de hombros, suspirar y decir, —Bueno, no la ha matado. Y ya se fue. Se acabó. Intentaba que la atención no fuera más, y parecía que estaba cerca de conseguirlo. Me di cuenta de que la gente a mi alrededor se relajaba. Los Perkins Foster se pusieron en pie. Reinhardt levantó las manos como si dijera, —Bueno, cuestión zanjada. Y los Puru incluso se dieron la vuelta para ir a casa. Pero Ivette, ¿cómo de hinchadas tendría las venas para que yo pudiese verla desde la distancia? Tardó medio segundo en pensar, preparar la artillería y dar con la manera de reafirmar su autoridad. —No, no —dijo—, esto no se ha acabado. Podría haberle herido gravemente con eso. Estiró el brazo bruscamente y apuntó con el dedo a la jabalina. —Has convertido esto en un espacio inseguro y—, abrió la mano—, voy a tener que confiscarlo. —No —lo dijo con un tono tajante. Ivette resoplaba y miraba de un lado a otro. ¿Buscaba apoyo? ¿Ver si aprobábamos o no su actitud? —¿Monstar? —dijo. —No. —Dámelo y ya está. —Monstar siguió respondiendo no. —¡Monstar! Ivette le gritó. Se acercó un paso más e intentó quitarle el objeto de madera verde. ¿Era lo que estaba esperando, Monstar? ¿Que agarrara con fuerza la vara? —Recuerdo, recuerdo como a cámara, como a cámara lenta el fuerte tirón con el que Monstar empujó hacia adelante y abajo a Ivette, hasta tenerla pegada a la cara. —No —repuso. —Entonces ocurrió algo. —Algo que todavía hace que me entren ganas de salir corriendo y enterrarlo en la memoria. Monstar levantó la mandíbula inferior para atizarla. —Un par de centímetros escasos y muy rápidamente. —Y así le propinó un golpe rápido en toda la cara a Ivette. —En esa cara, en esos ojos como platos que se han ido para atrás de repente, he visto miedo. —Sigo reviviendo este momento, replanteándome el concepto de fuerza y debilidad. —Entiendo el poder de la belleza o el dinero, del ingenio, la popularidad, el sexo, de las influencias, pero nunca había visto una pelea de verdad. —Ni siquiera un amago. —Ni entre chicas, ni entre chicos, en un mundo… en mi mundo, no. —Un conflicto primitivo, primario, para establecer quién domina a quién. —Que ya tengo el poder de causarte dolor. Ivette soltó los lazos, echándose para atrás la cintura para arriba. Monstar arremetió de nuevo, con los hombros para atrás y la cabeza hacia adelante. Ivette hizo un gesto de dolor. Giró la cabeza, cerró los ojos y retrocedió un par de pasos, al mismo tiempo que alcanzaba y alzaba las manos para protegerse la cara. —Vete a casa, Ivette. Y así ha acabado. Monstar se relajó. Se le hundieron los hombros y apoyó todo el peso en la pierna de atrás, a la vez que una sonrisilla suya se asomaba por la cornisa de sus labios. —Vete a casa, ¿de acuerdo? Le remarcó. Ivette se enderezó, con las mejillas y los labios completamente blancos. Retrocedió otro medio paso, lanzando una mirada asesina a Monstar a medida que el miedo daba paso a la ira. Pero esta vez no dijo nada, ni siquiera nos miró. Se rió por lo bajo, con pocas ganas de manera esforzada. Mostrando una amplia sonrisa de payaso. Se dio la vuelta rápidamente para dirigirse a casa y agarró a Tony de la muñeca. Esto con cara de resignación y los ojos clavados en el suelo. Intentaba tragarse el labio inferior mientras su esposa se lo llevaba de ahí. Apenas recuerdo los siguientes segundos. Creo que estuve a punto de desmayarme debido a la tensión. Recuerdo que Dan me rodeó con sus brazos. Recuerdo los temblores, las náuseas. Lo primero que vi con claridad fue que cada uno se iba por su camino. A los Buru, de espaldas, a Carmen llevando a Apalusa al interior de la casa. Y entonces oí una voz. Ah, era Reinhard. Precisamente él, el que se dirigía a Dan entre balbuceos. No he podido evitar preguntarme... Bueno, con estas... ¿Cómo estás limpiando tus paneles solares? Me preguntaba si... Ah, sí, claro. Masculló Dan, que de repente bajó de su nube y comenzó a hacer gestos de nerviosa afirmación. Sí, por supuesto, en cuanto termine y... ¿Y tú qué vas a hacer por él? Preguntó Monster interrumpiéndolo mientras se colocaba a su lado y se encaraba con Reinhard, sin soltar la lanza que goteaba sangre. Si necesitas que Dan haga algo por ti, entonces tú tienes que hacer algo por él. Hablaba alto. Más alto de lo que era necesario a esa distancia. Lo bastante alto para que todos se dieran la vuelta y nos prestaran atención. Bueno, yo desde... Desde luego, sí, sí. Reinhard intentó quitar la importancia como si lo diera por hecho, entonces vi que parecía preocupado cuando se dio cuenta de que estaba accediendo. ¿Qué quisieras que hiciera por ti? Comida. Monster estiró la cabeza en mi dirección. Danny necesitará recuperar todas las calorías que va a gastar, y por eso Katie va a ir con él, para hacer una lista de todo lo que tienes en la cocina. Así si alguna vez necesitas su ayuda de nuevo y sabes que será así... Él sabrá exactamente qué pedirte a cambio. Lo arrinconó. No le dejó hacer preguntas, lo único que podía hacer en ese momento era negarse. Y no lo hizo. Muy bien, por supuesto. Y mientras se alejaba caminando como un pato, Monster se giró hacia Danny y dijo, La necesidad es el pilar sobre el que se sostiene una aldea. En esa fase estamos ahora. Lo que nos une es la necesidad. No te ayudaré si tú no me ayudas. Ese es el contrato social. La verdad es que no fui capaz de asimilar lo que decía. Seguía temblando, tenía ganas de llorar. Toda la tensión que estaba desinflando como un globo. Debí de agarrar el brazo a Dan, más fuerte de lo que quería. Me fallaban las piernas. Me daba vueltas la cabeza. Lo único que quería era irme a casa y tumbarme. ¿Y tú? Monster recuperó mi atención y la miré a la cara, en la que se dibujaba una sonrisa totalmente desconcertante. Sabía que tenías lo que hay que tener. Como no la entendí, abrí la boca para preguntar. Me refiero a cuando has ido corriendo hacia Apalusa. Monster sonrió de oreja a oreja. Perdóname por haber estado a punto de ensartarte. Sinceramente no tenía ni idea de qué estaba hablando, así que cuando Dan dijo, Sí, te interpusiste entre ella y el felino. Los miré como si estuvieran locos y luego bajé la vista al suelo. Pero sí, estaba justo en la trayectoria del Puma. ¿Cómo había llegado ahí? No puedo recordarlo y no exagero. Has sido muy valiente, ¿sabes? Comentó Dar sorprendido y algo... Algo... excitante. Ni siquiera lo pensaste, ¿verdad? Preguntó Monster con orgullo. Fue puramente instintivo, ¿no? Pero antes de que pudiera responder, unas pisadas nos hicieron girar la cabeza. Apalusa se acercó corriendo con algo en las manos que parecía ser una funda de almohada. Monster le dijo, Hola muñequita, ¿qué tienes? Pero pasó corriendo y se metió a nuestra casa. Luego, unos segundos más tarde, salió y le dio un gran abrazo a Monster. Esta se lo devolvió. Le dio un beso en la cabeza y le dijo con un tono... Cantarín. Gracias. Lutku moja. Entonces se dio la vuelta y me abrazó a mí. Me quedé ahí quieta como una idiota paralizada por un segundo y le acaricié torpemente la espalda. No parecía importarle. Me miró con una sonrisa enorme, me dio otro achuchón y volvió corriendo a su casa. Tras unos instantes, la perplejidad entramos en casa, siguiendo el recorrido que había hecho la niña y encontramos la funda de la almohada junto a la puerta del garage. Estaba llena de alubias o más bien llena de unas pelotas antiestrés y las alubias se desparramaban a través de los cortes que les había hecho. Hay más de 100 en total. No he dejado de contarlas desde entonces. Rojas, negras, blancas, marrones, con motas. No conozco todas las clases y me imagino que no todas germinarán. Una vez más, ¿hay que remojarlas? ¿Envolverlas con papel de cocina empapado con agua? Ni idea. Lo más probable es que acabe metiéndolas directamente en el barro. Hay bastantes para llenar todo el huerto. ¿Cuánta comida nos dará? ¿Lo suficiente para alimentar a todo el vecindario? ¿Una aldea? ¿Unida por la necesidad? Gracias, Pal. Gracias, mi niña. Capítulo 8 Los gritos sobrenaturales rasgaron la oscuridad y se adentraron en nuestras chozas de paredes abiertas y nos envolvieron. Era el nido de Satán. Entrada número 8 del diario. 7 de octubre. Esta noche nos despertaron gritos. Cuando Dan se levantó de un salto hacia la ventana, sentí como la cama rebotaba. Me levanté aturdida y lo seguí hasta el balcón de atrás. Lo primero que noté fue el frío nocturno. Luego más gritos que procedían claramente del bosque. No eran humanos, eran los mismos gruñidos sibilantes que oímos del puma esa tarde. Pero no estaban solos. Había otro sonido por debajo, como el bajo en una canción. Más grave, más intenso. Al principio no fui capaz de distinguirlo, pero entonces se elevó hasta sonar igual que los aullidos que había oído en otras ocasiones. La primera vez cuando hacía senderismo, la segunda cuando me habían perseguido, pero ahora eran mucho más fuertes. Tan potentes como la intensa peste. Una vez más, me resultaba familiar. Pero esto era real. No eran imaginaciones mías. No era una mota de polvo en el ojo. Sin lugar a dudas, había otro animal allá afuera con el felino. Los gritos, los bufidos, agudos. El puma parecía estar enfadado y asustado. Los aullidos aumentaron de volumen hasta convertirse en un parloteo agudo. Nunca había oído nada igual. No, no es del todo cierto. Nunca había oído nada exactamente igual. Ya había oído el ruido que arman los monos cuando, tanto en programas sobre naturaleza como en el zoológico, los monos o los simios. Pero estos eran mucho más ruidosos. Había más estruendo. Fue como si pudieran sentir el impacto de las ondas sonoras. Si las ventanas hubieran estado más cerca de ellos, quizás habrían vibrado. Los gritos del felino cambiaron de repente y pasaron de gruñidos furiosos y alaridos rápidos y entrecortados. Estaba peleando, rápido, fuerte. Los resoplidos indicaban que estaba haciendo un gran esfuerzo físico. Los gruñidos ahogados señalaban que intentaba escapar de sus fauces. Luego, un rugido, un bramido grave. Se elevó sobre el resto, al mismo tiempo que la voz del puma se quebraba hasta transformarse en un gemido horrible. Entonces todo acabó. Reinó un silencio sepulcral. Me di cuenta de que Dan y yo nos habíamos agarrado de la mano con fuerza. Tanta que cuando me soltó noté que la sangre me volvía a circular por los dedos. Me dijo, espera. Y se fue a la planta de abajo. Yo intenté decir algo. Él se paró en el dormitorio. Vuelvo ahora mismo. Todo estaba tan silencioso que pude oír cómo cerraba con llave la puerta delantera y la trasera. No sé muy bien por qué. Que yo sepa los animales no pueden abrir puertas. ¿Un oso podría? ¿Son capaces de usar sus arpas o garras o lo que sea que tengan para girar un pomo? Tiene que ser un oso. Al menos sé que no estoy loca. Que si no, ¿podría luchar contra un puma? Pero, ¿cómo ha acabado la pelea? ¿Uno ha espantado al otro? ¿O ahora están los dos allá afuera dando vueltas alrededor de nuestras casas? Me he acercado a las ventanas frontales del dormitorio. Las luces están encendidas en todas las aldeas. En todas las casas, menos en las de los Durant. Aunque nadie sale de ellas. Dan acababa de entrar y ha cerrado por dentro la puerta del balcón. Luego, se ha vuelto a meter en la cama. No se puede hacer... Nada más. Me ha dicho. Supongo que para tranquilizarme. Le he preguntado si deberíamos ir a casa de Mostar y llamar a la puerta. Tal vez para preguntarle si ha oído alguna vez ruidos como estos. Nada no le parece una buena idea. ¿Qué sentido tendría? Mejor esperar a que sea de día. Tal vez esté asustado. No tiene nada de malo. Yo también lo estoy. También me he fijado en que he cerrado por dentro la puerta del dormitorio. Eso no se lo pienso discutir. Y se ha dado la vuelta como si todo estuviera bien. ¡Qué envidia! Está agotado por haber limpiado nuestro tejado y el de los Reinhardt. Yo lo único que he hecho es elaborar una lista de todo lo que teníamos de cocina en este... En este lío. Un montón de comida congelada dietética. Igual debería copiar aquí el listado. Si tengo algo que hacer, tal vez me ayudará a dormir. Sería bastante aburrido. No, ¿saben qué? A la mierda. Es hora de tomar medio orfidal. No. Mejor un Stilnox. Fue una mala idea. Porque seguía sin poder dormir. Lo intenté. Para Dan fue muy fácil. De cero a cien en nada. Cayó derrotado y se puso a roncar. Estaba tan enojada. Tal vez... Esta vez conmigo misma. Había sido idea mía deshacernos de todos nuestros DVDs cuando nos mudamos. Como todo estaba subido a la nube. En la nube. Qué imagen tan bonita, adorable y esponjosa allá arriba en el cielo. El firmamento... Menuda mentira. Recuerdo que una vez, uno de los antiguos socios de Dan comentó algo sobre los centros de procesamiento de datos. La verdadera nube. Recuerdo oírle decir que el noreste del Pacífico tenía muchos de estos centros porque allí la electricidad es barata. Gracias a las centrales hidroeléctricas. Me pregunto si alguno de esos centros debería estar o acabaría enterrado bajo el barro hirviente. Con los datos personales de la gente. Sus proyectos de trabajo. Sus datos financieros. Sus valiosas fotografías. Que escanearon porque alguien les dijo que era más seguro que guardarlas en una casa. Que se podía quemar o inundar. Y esa solo fue una de las diez mil reflexiones que me mantuvieron despierta anoche. Debería haberme sentido mal por toda esa gente. Pero en aquel momento lo único que podía hacer era echar en falta la nueva temporada de Downtown Navy. Se suponía que estaba ambientada en los años cuarenta. Si hasta habían mostrado imágenes para ponernos los dientes largos en las que se veían a Lady Mary vestida de uniforme con los londres bombardeado de fondo. ¿Seguía bífala con desayuda? ¿Y qué habría sido de Robert Cotta? No habían mostrado a... A todo el reparto a propósito. Porque querían tenernos en ascuas sobre quién seguía vivo y quién no. Desgraciados. Me habría conformado con cualquier clásico. Con La princesa prometida. Aunque claro, nunca se me había ocurrido descargarla. Como perder la nube era algo inconcebible. Sin tele y sin libros. De nuevo, soy un genio. Ya no tengo novelas de papel porque las tengo todas en el Kindle. Que no ha cargado para ahorrar energía. Bravo. Así que tomé medio orfidal. Y volví a meterme en la cama a la espera de que me hiciera efecto. Y lo hizo. Pero por entonces aún no lo sabía. Me quedé ahí en la oscuridad esperando a hundirme en un sueño placentero. Y como no ocurría, me levanté para tomarme la otra mitad. No era consciente de lo... Colocada que estaba. Por eso encendí la vela. Todas mis cosas están en el baño de invitados. Es una vieja costumbre que adopté en nuestra última casa. Ya que nuestros horarios de sueño no coincidían. No quería molestar a Dan. Cuando me levantaba para ir al trabajo que nos mantenía a los dos. Nunca pensé que mereciera el baño principal. Una vez más, un viejo hábito. Aunque no necesitaba la vela aromática para alumbrar. Ni para quitarme de encima la peste de hace unas horas. Llevaba tal colocón que seguramente confundí mis recuerdos con la realidad. ¡Qué pestazo! Me parecía que podía olerlo todavía en el ambiente. Busqué a tientas una caja de cerillos. Encendí la vela, la dejé a un lado y abrí el botiquín para tomar las pastillas. No me di cuenta de que la llama estaba justo debajo del toallero. El destello, el humo y fuego. Me espabilé de repente y lancé la toalla en llamas a la ducha. Agua, vapor, humo, un montón de humo. La alarma. Me penetraba el cerebro. Abrí la ventana, encendí el ventilador, me subí nerviosa al lavabo para arrancar el disco de la pared. Se me había olvidado que era solo un sensor conectado a toda la casa. Tiré y tiré de él y probablemente grité, ¡Vamos! ¡Diablos, vamos! Antes de resbalarme y caer en los brazos de Dan. Pero, ¿qué demonios has? No llegó a acabar la frase al ver la toalla quemada en la bañera. Entonces, me rodeó con los brazos y me susurró cerca del cuello. No pasa nada. Solo hizo falta eso para que me echara a llorar. Lo abracé con fuerza, sollozando, balbuceando sobre todo lo que estaba pasando. Sobre todo lo que podría pasar. Dan se limitó a abrazarme y acariciarme la espalda. Me besaba en la cabeza y susurraba, No pasa nada, no pasa nada. Lo apagó todo y me llevó de vuelta a la cama. Y lo único que diré es que hacía mucho, pero mucho tiempo, desde la última vez. A veces está bien recuperar las viejas costumbres. Dormimos hasta tarde. Hasta alrededor de las nueve de la mañana. Seguramente habría dormido mucho más si la cama no se hubiera movido tanto cuando se levantó Dan. Abrí un ojo y vi que se estaba poniendo los pantalones. Le pregunté a dónde iba. Lo hice de forma lenta y pereciosa, como si flirteara con él. Intentó contestar. Voy a... Voy a ir a... ¿Qué cara puso? Repetí y le imité. Nos ensarzamos en un que no, que sí, intentando convencer al otro. Creo que lo repetimos tres o cuatro veces mientras nos vestíamos a toda prisa. Gané yo. Kate. Dijo Dan con una voz grave y la mano levantada. No. Me quedé quieta. Bastante alucinada. Ahí estaba este hombre con la espalda derecha y los hombros rectos. Parecía un pelín más alto de lo que recordaba. Es bonito. Sí. Bonito. Saber que tiene un instinto protector. Quizás siempre lo ha tenido o quizás lo ha desarrollado debido a todo lo que estamos viviendo. Pero ahí estaba por primera vez intentando protegerme. Estoy orgullosa de él por haberlo intentado y más orgullosa aún de que no se viniera abajo del todo cuando le sonreí. Le besé la mejilla y le dije. Por favor. Vamos. Salimos por la puerta trasera y luego subimos por el sendero. Vi a Apalusa que nos observaba desde la ventana de la planta de arriba de la casa. Esta vez no me daba escalofríos. Parecía inexpresiva. Tampoco sonreía. Miraba fijamente el bosque que teníamos a nuestras espaldas como un vigía, creo. E hizo un gesto con la mano que decidimos, o mejor dicho, trató de decirnos todo despejado. Buena suerte. Y Vincent levantó los pulgares arriba cuando pasamos cerca de su casa. Estoy segura de que quería animarnos, pero por la cara de nervios que tenía y la forma en que se alejó de la ventana después, me lo tomé como un mejor ustedes que yo. Esperen. Nos detuvimos al oír a Mostar, que nos gritaba desde el sendero. Se acercó a nosotros jadeando y resoplando con la jabalina en la mano. Tomen. Vi que la había limpiado e intentaba enderezar la hoja de la punta. Estoy haciendo una mejor. Dijo. Y me obligó a tomarla. Mirando a Dan, añadió. No estén fuera mucho tiempo. El hedorno se saltó en cuanto pasamos de la cima y bajamos a la pendiente. Era fuerte. Acre. La palma de la mano me dio igual. Se me había pegado al olor por un árbol que acababa de tocar. Acerqué la nariz a la corteza. Apestaba a huevos podridos. Había algo más en mi mano. Fibras de plantas, probablemente. Era largo y negro. Grueso como lacrín de un caballo. No tengo claro si apestaba. Podría ser por la punta de mis dedos. Era pelo de animal. Entonces vi unas manchas blancas que destacaban en una zona de tierra revuelta y hojas rojizas. En la tierra, donde se mezclaban en las cenizas, formaban guijarros sólidos y... enmohecidos. Las manchas blancas eran huesos destrozados. Al principio nos costó adivinar de qué se trataba. La mayoría solo eran esquirlas. Daba la sensación de que los habían golpeado con un martillo. Encontré cerca unas cuantas piedras. Manchadas de sangre de un lado. No eran salpicaduras, sino manchas profundas. Espesas. Mezcladas de... De restos de pelaje y trozos de carne. Y lo más raro es que parecía... De acuerdo. Como si las hubieran pintado. Sé que suena extraño. Pero la sangre en las piedras, los árboles y las hojas no eran... No eran gotitas. Salvo las que habían en las cenizas, las otras manchas parecían pintadas con un pincel o con la lengua. Como si quien hubiese matado al felino, fuera lo que fuera, diese vueltas lamiendo cada rincón. Incluso los huesos que estaban limpios habían arrancado hasta la... La última cutícula, el tuétano. De hecho, no quedaba nada en la carne. Ni de los órganos, ni de los músculos, ni de los sesos. Encontré lo que parecían los restos de un cráneo. Solo un fragmento curvo y liso, junto a varios dientes rotos. Así supe que tenía que ser el felino. Por los colmillos amarillos. Encontré uno intacto, todavía pegado a un trozo de la mandíbula superior. ¿Qué podía haber sido? ¿Qué podía haber hecho eso? Por si no tenía bastante con lo que vi, la reacción de Monstar lo emperó todo todavía más. Se limitó a escuchar, sin criticar, mirando de reojo, asimilando cada detalle sin reaccionar lo más mínimo. Me dio miedo. Me da miedo. Que no respondiese de inmediato con un «¡Ah, bueno! ¡Lo que han visto era! ¡Porque siempre tiene una respuesta para todo! ¡Por eso al principio no me cayó bien! ¡Mandona sabe lo todo! ¡Vengan, hagan esto! ¡Créanme cuando yo se los digo! ¡Es la primera vez que la veo perpleja de verdad! ¡No, no es cierto! ¡La primera vez fue cuando me persiguieron cuando se quedó mirando al bosque! ¿Qué? ¿Sospecha lo que yo intento descartar? ¿El olor? ¿Los aullidos? ¿El gran preduzco? ¿Qué bien la carretera? ¿Y ahora esto? Estoy segura de que solo intento encontrar una explicación a algo que no tiene ningún sentido. Yo soy así, lógica y cuadriculada. A más no poder. Intento entender las cosas partiendo de lo que sé. Y sobre esto, no sé mucho. No me van esas movidas. Soy una persona pragmática. Nunca me ha interesado lo que no es real. Ni siquiera he visto Juegos de Tronos. ¿Dragones y zombies de hielo? ¿De verdad? Cuando Ivette me habló de Oma, sabía que estaba hablando metafóricamente. No puede ser real porque si no, todo el mundo lo sabría. Es el mundo en el que vivimos, ¿no? Uno donde cualquiera puede saberlo todo. Si existiera, lo sabríamos. Y si se ve que vi algo, ambas lo sabemos. Pero una cosa es saber que viste algo y otra muy distinta es saber qué viste. Vi la primera. La primera huella clara. Estaba junto a un fragmento de hueso tan profunda que se marcaba a través de ceniza hasta dejar en tembrer la tierra blanca. Y blanda. No podía ser de un lobo o de otro puma. No tenía esa forma ni de lejos. Quizá fuera de un oso. No lo sé. Nunca he visto la huella de un oso. Así que quizá sea la respuesta más sencilla, pero la huella era casi tan grande como la de una persona descalza. Incluso tenía cinco dedos. Pero no podía ser. Dan se quitó una de sus botas de montaña. Calza un cuarenta y tres. Se quitó también el calcetín y colocó el pie junto a la huella. La forma general de los dedos encajaba. Pero el tamaño era imposible. Debe de ser cosa de la ceniza o de la forma de pisar. Nada podía tener un pie tan grande. Capítulo 9 Hay evidencias que indican que tal vez exista en el condado de Escamania un mamífero primate nocturno al que se ha descrito como una criatura similar a un simio y al que se llama comúnmente Sasquatch, Jetty o Pickfoot. Decreto número 6901 del condado de Escamania en el estado de Washington. Distracto de mi entrevista la guarda forestal jefe Josephine Scheldt Sí, he oído hablar de esa leyenda y no, no tiene nada que ver con mi ascendencia. Soy del sudoeste, no del noroeste. Aunque también tenemos nuestros propios mitos. Todo el mundo los tiene. Tienes a los almas en Rusia, a los Yowa en Australia, a los Orange Pendle de Indonesia y unas cuantas historias sobre los Sisimete de Latinoamérica. Y eso solo hoy en día. En la Biblia judio-cristiana sale Usao, el hermano primitivo del Diakov. Y en el poema de Gil Mashes, la primera historia escrita aparece en Deku, el hombre salvaje. Dime una cultura de cualquier lugar del planeta y tendrán alguna historia cerca de él, incluida esta. Y por esta me refiero a la cultura pop de masas, el Pickfoot. Es tan americano como la tarta de manzana y las armas en la escuela. Así es como me enteré de su existencia. Como cualquier otro miembro de la generación X, crecí viendo la televisión. Aprendí bastante sobre el Bigfoot gracias a los medios de comunicación modernos. He visto muchas de las películas recientes grabadas con unas cámaras temblorosas o a lo proyecto de la bruja de Fleur. Haciendo zapping en la tele por cable, vi un par de documentales falsos y tengo intención de ver el del tío de ese superviviente. No el fraude británico, sino el de verdad. El canadiense. Sabe bien lo que hace. Mierda, y quizá va realmente por el camino correcto. Pero el resto de cosas que vi de ficción y de realidad manipulada, debo decir que parece en un refrito depurado de la moda de los años 70 y 80 con las que crecí. Ya sabes a qué me refiero. Leí tu artículo sobre las cinco películas clásicas y sí, a mí también me acongojaron un huevo. Esa en que un jetty ataca una estación de esquí. Creo que tienes razón en que no se pudieron permitir tener un disfraz completo, pero el resultado, en las escenas donde todo se veía desde el punto de vista del monstruo como un tiburón, era aterrador. La escena en la que rompe una ventana para entrar. Cuando baja por la montaña y entra en el pueblo, se suponía que no iba a hacer eso. Rompe la norma más básica de las películas de terror. Si tú no buscas problemas, los problemas no vienen a buscarte. Por eso las películas de miedo de nuestra generación son básicamente cuentos con moraleja. Por eso nunca me he identificado con los adolescentes salidos que iban al campamento de verano, o con el codicioso alcalde del pueblo que mantiene abiertas las playas, o con la tripulación de la nave espacial que, siguiendo las normas, tiene que investigar una señal de socorro alienígena. Porque sabía que nunca sería como ellos. Yo cumpliría con mi parte y me quedaría en casa. Pero después de ver a esa bestia de las nieves atacando a Aspen, pensé, ¿por qué no haría lo mismo un sasquatch de verdad? Porque pasó de verdad. Eso se cuenta en la otra película sobre lo que escribiste, la del narrador de Misión Imposible, en la que se muestran huellas y fotos y hay una entrevista con un detective psíquico y lo más importante, Dios mío, esas recreaciones extremas. Como cuando la chica Rita Graham, si me acuerdo del nombre, cuando esté en casa esa noche viendo la televisión pensando en sus cosas, como yo, y aparece una sombra en la cortina detrás de ella dos segundos antes de que un gigantesco brazo peludo destroce el cristal de la ventana. La verdad es que podría haberme meado de miedo ahí mismo. Me acojonó tanto que años después busqué información al respecto. Resulta que ese incidente sí ocurrió, pero la exageraron mucho para la película. Lo que no exageraron fue otro incidente, bueno, dos en realidad, que se recrearon para otra película y esa sí que se estrenó en los cines. El primero sucedió en los años 20 del siglo pasado, cuando unos mineros sin escrúpulos estaban excavando cerca del Mira tu por dónde Monte Santa Elena. Una noche atacaron su cabaña y apedradas y puñetazos, acompañado de los clásicos gritos de animales que ahora relacionamos con la leyenda. Por esa razón, a día de hoy, el cañón donde ocurrieron los hechos se le llama el cañón del simio. El segundo incidente está relacionado con Teddy y Roosevelt. Busca algo dentro de su escritorio y acto seguido coloca encima de este un ejemplar viejo y muy manoseado de el cazador de las tierras salvajes. Te advierto de que la primera parte de bastante vergüenza ajena. Empieza con Roosevelt hablando sobre la suerte que ha tenido por poder disparar a toda clase de animales de caza mayor en Norteamérica. Menudo idiota. Bueno, da igual. Luego pasa a narrar una historia que no está contada en primera persona, sino que es el relato de un trampero de Idaho llamado Pauman, cuyo compañero fue destrozado por un duende. ¿Alguna de esas dos historias es cierta? ¿Y yo qué demonios sé? En su día creía que lo eran y no paraba de pedirles a mis padres que alejaran mi cama de la ventana. Me ponía en plan, estas historias son reales, las escribió el presidente. Debo reconocer que mis padres no pasaron de mí sin más, sino que me animaron a que lo verificara, a que viera más allá de las palabras y comprobaras si había alguna prueba física de todo aquello. Creo que por eso me interesé en la zoología y por lo que a día de hoy me emociono cuando se demuestra científicamente la existencia de alguna especie nueva. Y todos los años que descubrirán miles. He visto una araña goliad vivita y goleando y el cadáver de un calamar gigante. He visto todo tipo de especímenes. Y en cuanto al Congo y ya sea lo bastante seguro para hacer erocoturismo, me pondré la primera en la cola para ver a ese simio. Billy, que descubrieron recientemente. Estoy dispuesto a aceptar cualquier descubrimiento siempre que esté basado en pruebas físicas irrefutables. Se supone que los hechos cierran las puertas a los monstruos. En lugar de invitarlos entrara. Entrada número 9 del diario. Los animales se han ido. No fui consciente pero esta mañana a medida que avanzaba el día me fui dando cuenta de que no veía ciervos ni ardillas. Nada de nada. Y si queda algún pájaro no he oído ni un solo pío. ¿Por qué se han marchado? No puede ser por hambre. Todavía quedan unas cuantas manzanas en los árboles de las Perkins Foster. Seguro que si he hecho una ojeada a los de los demás veré que también quedan algunos frutos. ¿Se han ido por la pelea? ¿Tienen miedo al animal que mató al puma? Escúchame al animal. Ni siquiera soy capaz de escribir esa palabra. Tampoco he hablado de ello desde que comenté el tema con Monster. Tampoco Dan. Aunque sí he de ser justa está muy ocupado. Dan tiene un nuevo encargo como lo llama él. Estamos desayunando las últimas sobras a aguadas del guiso de conejo en casa de Monster cuando apareció Vincent Brutal y le dijo a Dan. Me he fijado que ayer limpiaste los paneles solares de los Reinhardt y me preguntaba. Sí, claro. Respondió Dan que ya estaba lamiendo el cuenco. Estaría ahí en unos minutos. Genial. Aunque Vincent parecía aliviado, se punzó tenso cuando Monster lo miró. Y como ya sabes, les daré comida a cambio del tiempo que le dediques, por supuesto. Entonces me miró a mí. Y tú tienes las puertas de la casa abierta por si quieres pasarte por ahí para revisar nuestras provisiones. Sonreí con incomodidad. Monster asintió. Dan no podía estar más contento cuando Vincent se marchó, esbozuna sonrisita ridícula casi como un niño. Mira eso, estoy muy solicitado. Monster le agarró del brazo en broma y le dijo. Mírate, pero si eres las manitas de la aldea. El manitas. Si se le hubieran llamado unos cuantos días antes, lo habría hundido. ¿Cuántas ofertas de empleo había rechazado por eso? ¿Cuántas veces había salido del tema cenando con Frank? Yo no he nacido para ser un asalariado. Esa era la excusa a la que Dan recurría por defecto. Lo mío es la creatividad, no las tareas repetitivas. Y oh, cuantos, cuántos momentos de bajón tuve que aguantar. Y ahora, gracias a las bocasas que es Monster, me agarraba con fuerza al volante para prepararme para el impacto. Pero de nuevo, aluciné al ver cómo Dan sonreía de oreja a oreja. Sí, el manitas de la aldea, ¿no? Relamió la cuchara como si fuera una piruleta. Se levantó de la mesa de un salto. Sí, de un salto. Y me dijo, bueno, hora de ir al trabajo. Luego dejó los platos en el fregadero mientras cantarruaba. Se pasó todo el día canturreando mientras realizaba las tareas que le han encargado los Buru. Para tu información, tenían una lista. Antes de que pudiera ponerle con las placas solares, tuvo que ocuparse del conducto de ventilación del dormitorio, ese que hacía ruido y del desagüe de la ducha que se había atascado. Capucillas aquí y allá. Yo también tenía mi propia lista. Nos van a pagar con copos de avena porque nos hemos quedado sin cereales. Mientras Dan pasaba felizmente de una tarea a otra, revisé meticulosamente la despensa de los Buru e hice una lista con todo lo que tenían. Apunté hasta la última gota de aceite de oliva extra de Lusini italiana. El aceite de oliva tiene muchas calorías. Creo que no les estoy cobrando de más. Bueno, tal vez un poco. Como Bobby se esforzó tanto por ser simpática, tuve que olvidarme del tema de las patatas. Fue muy sincera y me mostró todo lo que tenía, a lo que aún le quedaba. Perdón, no les des más vueltas. Hasta sugirió que podían compartir con nosotros la electricidad de su casa, así como una pequeña tetera azul que podría usarse perfectamente como regadera para el huerto. ¿Cómo sabe lo del huerto? ¿Qué acaso lo sabe todo el mundo? ¿Qué más me están comentando a nuestras espaldas? Según parece, han aceptado la idea de que tal vez debamos pasar aquí el invierno, lo cual desde mi punto de vista es un cambio de opinión muy repentino. Aunque supongo que se ha ido fraguando poco a poco al escuchar las noticias, al observar el cielo vacío y al ver que Tony e Yvette seguían sin dar su brazo a torcer, mientras Mostar al menos intentaba adaptarse a la situación. Puede ser cual fuese el motivo, no cabía duda de que los Bottle ahora nos apoyaban. Bobby incluso nos ofreció el composta de su cubo para que lo usáramos como fertilizante extra y nos preguntó si quizás se podría plantar una parte de su arroz integral o quinoa inflada. No creo que la quinoa vaya a germinar. Además, ¿inflada? ¿No quiere decir que ya está cocinada? Aunque sí me he llevado un puñetazo de arroz para probar. Lo justo para unos 10 decímetros cuadrados de tierra. No nos queda mucho espacio. Ahora que hemos plantado las alubias de pal, pero si estas no germinan y el arroz sí, podría ser un buen plan B. Pase lo que pase siempre nos vendrá bien tener más sabón y hay que reconocer que fue ella quien sugirió que el relleno de su almohada podría ser comestible. Vincent se rió de la ocurrencia, pero al ver la dolida le explicó que el relleno de su almohada estaba hecho con cáscaras de trigo, no con granos. Al hablar, arrastraba las palabras. Ambos estaban un poco pedo porque habían abierto una botella de Chardonnay en cuanto Dan y yo habíamos llegado. ¿Quién sabe cuántos vasos de 120 calorías habían tomado antes de que apareciéramos por ahí? Seguro que Vincent se había tomado otras 240 calorías antes de que se armase de valor para preguntar por el puma. Cuando describí la sangre y los huesos, Vincent lo relacionó con los carroñeros y descartó cualquier otra posibilidad. Habrán sido pájaros y los animales pequeños o los insectos han tenido que ser los insectos. Bueno, hay tantos. Debieron de salir todos cuando murió el pobre felino. Allá afuera todos están hambrientos. Murió por la herida, eran los gritos que oímos anoche. El pobre tuvo que sufrir mucho, con suerte murió antes de que los animales más pequeños empezaran a comérselo. Cuando saqué el tema de las piedras, Vincent se encogió de hombros. Bueno, con tanto mollón, a saber qué pasó. Tal vez por eso no mencioné las huellas. Tenía... Temía que lo ignorasen y se sacasen de la manga otra teoría con dos copas de más. O tal vez temía que no lo hicieran y que abriesen la puerta a preguntas que eran incapaces de responder. Y que continuó sin poder responder. Quizá por eso fui después a casa de los Durant. Sigo convencida de que Ivette creía que Oma solo era una pintoresca fábula indígena. Pero... ¿Y si me podía enterar de algo más gracias a esa historia? ¿De algunos detalles de sus orígenes de lo que quiere esta criatura? ¿Las leyendas populares no suelen tener una base real? ¿Verdad que hubo un gran diluvio tiempo atrás? ¿No quedó registrado por escrito que se dieron cambios climáticos en el pasado? ¿Y no hay una teoría que señala que las mareas del Mar Rojo eran tan extremas que podría haber dado la sensación de que las aguas se separaban? No recuerdo dónde lo he oído. O si me lo estoy inventando del todo. Estoy casi segura de que un amigo de la Universidad de Dan comentó que los griegos creían que existían los cíclopes por los cráneos de mamut, puesto que el cartílago que tienen entre los ojos recuerda un gigantesco cuenco ocular. Pensé que Ivette quería tener alguna información útil de ese tipo, por insignificante que fuera, si pudiera tirarle de la lengua. Y a Tony quería preguntarle sobre aquel día que había intentado escaparse en auto. Ay, no, quería preguntarle sobre el día que había intentado ir en búsqueda de ayuda. Sí, en búsqueda de ayuda el día que algo lo persiguió. ¿Él también vio algo? La cara que tenía. Di por sentado que era por ver el ajar, por haberse dado cuenta de que estábamos aislados. Tal vez fuera en parte por eso, pero de camino a casa, o quizá cuando estaba en el borde del puente destrozado, ¿había visto algo? ¿Lo persiguió a él también? Eran las preguntas que me rondaban en la cabeza cuando echaba un manojo de nervios. Me pude acercar a la puerta. No estoy segura de qué temía. ¿Que Ived me cruzara la cara y me gritase por haberla traicionado? Ambas reacciones me habrían dolido igual. Respiré hondo, esbozé una sonrisa falsa y llamé a la puerta con suavidad. Nadie contestó. Probé de nuevo. Un poco más fuerte. Nada. Me pareció que oí hablar a alguien, pero daba la sensación de que estaba lejos. Se entreveía una luz débil y parpadeante que atravesaba la cortina de la ventana de la sala de estar. Era la tele. Un programa grabado. Debía de ser lo que estaba huyendo. Una sombra pasó por delante de ella, dirigiéndose hacia la puerta. Tartamudié. ¿Tony? ¿Yvette? Soy Kate. Pensé en llamar al timbre, pero me acongojé en cuanto rosé el botón con el dedo. Vi como la sombra pasaba por delante de la fuente de luz de nuevo, en dirección contraria. Me dirigí al garage de la casa. Pude oír el constante de la elíptica de Ivette y unas cuantas voces ahogadas que me escuchaban algo. Debía de estar haciendo ejercicio porque el se paró cuando las voces aumentaron de volumen. En realidad, la comentó, era solo una voz. La suya. La de él seguía siendo un murmullo bajo. No pude entender lo que desee Ivette, pero sí capté el tono agudo y entrecortado. Pensé en pegar la oreja al fino aluminio de la puerta del garage. Quise hasta llamar, pero en vez de eso me limité a esperar como una idiota durante un minuto o así hasta las voces cesaron y se reanudó el psst-psst. En el camino de vuelta a casa me detuve al ver que Dan salía de la vivienda de los Boodle para limpiar el tejado. Me vio, me saludó con la mano e incluso me lanzó un beso que le devolví. Por un momento me planteé quedarme, ayudarlo o simplemente hacerle compañía. Había algo en el hecho de que se quedara ahí afuera solo que ya no me gustaba. Me sentí, me siento intranquila. Todo está demasiado en calma, no hay vida salvaje, no hay ni un ruido, pero ahora el olor es constante, como si nos hubiera seguido hasta el lugar de la matanza. Y alguien me vigila, aunque esta mañana no he sentido que me observaba, quizá porque estaba demasiado centrada o concentrada en el felino muerto, pero ahora noto que me miran. Seguí caminando hacia casa, mirando sin parar a mi alrededor, arriba y abajo, recorriendo con la mirada la cima y los árboles encima de las casas. No vi nada. Pero algo me miraba, por eso me moría de ganas de entrar en la casa. Es donde estoy ahora, sentada en el sofá, sin quitarle el ojo de encima a Dan a través de la ventana de la sala de estar. En su bendita ignorancia, sigue limpiando los paneles y esquivando, esquivando de un salto a la ceniza que cae, como si fuera un juego. No tengo ninguna intención de seguir echando vistazos al bosque. Intento no memorizar cada árbol, piedra, descampado, para ver si algo cambia de ellos entre un vistazo y otro. Estoy haciendo un gran, grandísimo esfuerzo para no volver a casa de los Buru y preguntarles si tienen prismáticos. Con todas las caminatas que hacen, seguro que tienen un par. Iré allí por más abono o me quedaré en casa para trabajar en el huerto. Cualquier cosa con tal de no ver a Dan allá afuera, solo. He pensado en meterme en el coche a escuchar las noticias, pero el auto está aparcado en dirección a la casa y no quiero darle la espalda. Extracto de la guía del Sasquatch de Steve Morgan La historia oficial de los encuentros con homínidos críptidos ha tenido, digamos, una relación complicada con las evidencias de los relatos orales indígenas. En palabras de J. Richard Greenwill, secretario y fundador de la Sociedad Internacional de Criptología, los pueblos nativos tienden a carecer de una idea muy clara que separe el mundo metafísico del mundo físico. Nosotros en Occidente separamos claramente ambos. Obviamente, se trata de una opinión tremendamente sesgada y discutible, sobre todo cuando muchos testigos occidentales, es decir, caucásicos, afirman que en sus avistamientos del Sasquatch también se producieron fenómenos sobrenaturales, incluso relacionados con los extraterrestres. No obstante, la aseveración de Greenwill se caracteriza por basarse en un registro de encuentros eurocéntricos que hasta mediados del siglo XX era lamentablemente muy insuficiente. Dada la naturaleza caótica y a menudo competitiva de la invasión de América por parte de Europa y que muchos de los conquistadores carecían de curiosidad y de formación alguna, es un milagro que exista algún registro escrito de este periodo. Si bien, hay por supuesto excepciones notables como el asedio del Cañón del Simio de Fred Beck, la historia del duende de Roosevelt y los escritos explorador británicos de David Thompson quien descubrió el rastro de un animal de gran tamaño el cual no era de un oso, es imposible saber cuántos tramperos, comerciantes y buscadores de oro se llevaron sus experiencias con el Sasquatch a la tumba. Por lo que sabemos, algún ruso de hoy en día podría tener clavado en la pared de su dacha un misterioso pelaje maloliente de un antepasado suyo que trajo a la colonia de América del Sur al azar. Así que, ¿por qué han cambiado las cosas? ¿Por qué los contactos con el Sasquatch han pasado súbitamente de ser muy escasos a innumerables? La respuesta es sencilla. La Segunda Guerra Mundial. Antes de este evento catastrófico, vivía menos gente. De todas las etnias, entre el norte de California y la frontera canadiense en la ciudad de Nueva York con Pearl Harbor, llegaron a esta zona la industria, las instalaciones militares, la expansión de las infraestructuras y millones y millones de estadounidenses. No es de extrañar entonces que apenas 13 años después de la victoria sobre Japón en Buff Clear, California, un grupo de obreros que trabajaban en la construcción de una carretera descubrieran lo que parecía ser las huellas de un extraño humanoide gigantesco. Su descubrimiento provocó que un periódico local investigara el asunto, lo cual a su vez hizo que resurgieran ciertas historias que habían circulado por los alrededores. A finales de este año, las huellas copaban los titulares de todo el país, junto con el nombre de su dueño, Bigfoot. Capítulo 10 En el caso del Bigfoot, los testimonios de testigos presenciales no creo que sean muy fiables porque no se pueden demostrar. La fiabilidad depende de la credibilidad de la persona y esta gente quiere ver algo extraño. Se lo han podido imaginar. Doctor Thomas Dale, Stuart, antiguo conservador, jefe del departamento de antropología del Instituto Smithsonian. Extracto de mi entrevista a la guarda forestal, jefe, Josephine Schultz. ¿Por qué aún no se han descubierto? Esa es la pregunta del millón. Y esta es mi respuesta. Que no vale tanto. Mira, la gente que puede demostrar su existencia, la que sabe cómo hallar y analizar las pruebas físicas, no quiere ni acercarse al tema por miedo a que arruine su reputación. Y es con miedo que se remonta a la época que el Sasquatch salió a la luz por primera vez. Si la avalancha de avistamientos se hubiera producido en, pongamos, los años 40 y 50, cuando todavía éramos una nación cohesionada que compartía las mismas creencias, quizás hubiera presionado a la comunidad científica lo suficiente para obligarla a actuar. Y si hubiera actuado, si se hubiera demostrado que estas criaturas son tan reales como los gorilas o los chimpancés, figuras de referencia como Diane Fossey o Jane Dodell, quizás habrían labrado una carrera estudiando a los grandes simios de Norteamérica. El problema radicaba en que los avistamientos alcanzaron de un pico a finales de los 60 y principios de los 70, cuando comenzó la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Estamos hablando de Vietnam, del Watergate, la contracultura del vea tu rollo. Ahora bien, no digo que fuera algo malo, y menos en democracia, donde es necesario y saludable que haya un cierto grado de pensamiento crítico. Se tiene que cuestionar a la autoridad. Pero el Bigfoot apareció justo cuando todo el mundo empezaba a cuestionarlo todo, incluso en el ámbito académico. Era una época en la que los profes de universidad les daba por todos lados. La derecha con su agenda creacionista, la izquierda que de repente se daba cuenta del vínculo entre ciencia y guerra, las consecuencias fue que los doctorados, ya muy cautos de por sí, comenzaron a inquietarse por sus becas y puestos de trabajo, lo que hizo que el Bigfoot acabara en los archivos de la chifladura. Y ahí ha permanecido, si hasta el día de hoy, a pesar de lo que ha ocurrido. Aunque ya llegaremos a eso. Existe una buena razón por la que el tío Sam no haya publicado un informe completo sobre Greenloop, pero levanta las manos como a un policía de tráfico. Las cosas de una en una, como decía la señora Mostar. La cuestión es que el escepticismo general respecto a este tema no anima ni a los expertos cualificados a buscar evidencias físicas y la falta de evidencias físicas alimenta el escepticismo general. Por esa razón, la carta de la prueba se ha atribuido principalmente a aventureros aficionados que o bien nunca han hallado nada o bien han quedado fatal, como sucedió aquella vez con el FBI. ¿Conoces la historia, no? Salió a la luz hace un par de años, ¿verdad? En los años 70, un grupo de tarados presionó a la oficina federal que, para que hiciera pruebas a una muestra de pelo que habían conseguido y hasta resultó ser de un ciervo. Y esta clase de fiascos públicos tan decepcionantes como cuando se abrió la cámara corazada de Al Capón en directo y por televisión son los que disuaden a los testigos presenciales creíbles de dar la cara. Y yo he hablado con bastante de ellos. En este trabajo te topas con mucha gente que está segura de haberse encontrado con algo. No se trata de erimadores. Esos no acuden a nosotros sino que van a los medios de comunicación. Ahí es donde está el dinero y la fama. En todas esas grabaciones temblorosas que aparecen de vez en cuando la más famosa de todas el film de Patterson Gimli que nos dio la imagen que la mayoría de la gente asocia con el Bigfoot. Roger Pattinson afirmaba que estaba ahí preparándose para rodar una película sobre el Bigfoot cuando por casualidad se encontró con el de verdad. Sí, claro. No, yo creo que las personas con las que hablo o más bien creo que se cree en lo que cuenta pero como decía la señora Holland una cosa es saber que viste algo y otra muy distinta es saber que viste. Por esa razón incluso ahora cuando pienso en alguno de esos documentos de mierda que vi en mi infancia sigo creyendo al tío que superó la prueba del detector de mentiras. No estaba actuando. Creía de verdad que lo vio como todos. Recuerda que soy del sudoeste donde no hay más que ovnis si me hubieran dado cinco centavos cada vez que alguien contaba que había visto unas luces en el cielo y es cierto que las ven estoy segura de que habría luces en el cielo y estoy segura de que creían que esas luces venían a meterles una zona por el culo si los sometiéramos a todos al polígrafo y les preguntáramos bajo juramento que habían visto o oído bueno también hay muchos de esos de los que se oyen cosas ruidos en la noche pisadas o ramas que crujen o un gruñido un par de veces he hablado con gente que jura que ha huido o olido algo he tenido a varios excursionistas o campistas que sistemáticamente han declarado que olía a basura y a huevos podridos yo mismo podría haber olido esa peste a la vez que achábamos el ciervo muerto señala con el pulgar el mapa que tenía detrás quizá fuera eso o quizá fuéramos nosotros después de tres días sin ducharnos no sé que olí pero sí sé que olí algo me fío de mi olfato mi oído mi vista pero de mi cerebro creo que la mente humana no se sienta nada a gusto con los misterios siempre estamos buscando respuestas a lo inexplicable y si los hechos no nos dan una respuesta intentamos inventárnoslas a partir de las historias que hemos oído si hemos oído hablar de ovnis cuando por casualidad vemos una luz en el cielo o del monstruo de un lago escocés cuando por casualidad vemos una onda en el agua o de una criatura similar a un simio cuando vemos una masa negra moviéndose entre las ramas por eso nunca hice caso a los que alguna vez nos informaban de algo al respecto ni siquiera los más creíbles y cuando digo creíble me refiero a los que me avergonzaban a los que no querían estar ahí a los que no querían quedar como estúpidos a los que siempre pedían hablar conmigo en privado mantener el anonimato asegurarse de que no se les grababa a los que estaban casi seguros de que su mente les estaba jugando una mala pasada a los que no querían creérselo debería haberles creído siempre estaba a punto porque una vez que se ponían a hablar las dudas se disipaban debería haber investigado cada vez que alguien me miraba directamente a los ojos si decidía o decía con claridad y seguridad entrada número 10 del diario lo he visto no sé qué me despertó esta noche un ruido o la luz de un porche exterior al encenderse era la nuestra en un principio no era la de la casa de las Perkin Foster reflejándose en el techo sobre mi cabeza me levanté me broté los ojos sobnolienta y me acerqué cautelosamente a la ventana de atrás no quise despertar a Dan porque mañana tiene mucho que hacer es el manitas de la aldea por eso tampoco me arriesgué a abrir las puertas del balcón de la parte trasera pero con solo mirar por la ventana supe que algo no iba bien habían tirado por el suelo su cubo de composta lo cual era raro porque se suponía que eran a prueba de animales tienes estas estacas largas que están elevadas profundamente en el suelo y la tapa se cierra con dos palancas gemelas rotan ahora habían abierto la tapa o la habían arrancado la vi tirada cerca del cubo volcado entre una alfombra de basura desperdigada entonces vi algo que se movía era solo una sombra creo al otro lado de su casa el crujido los arbustos de los lindes de los árboles pero ahora cuando alcé la vista ya no estaba seguramente era un mapache ese fue el pensamiento de la parte consciente de mi mente los mapaches son inteligentes ¿no? los he visto revolver los cubos de basura en la central de Venice Beach aún así me aseguré de que el balcón estuviera bien cerrado y luego bajé silenciosamente a la planta inferior para echar un vistazo a las demás puertas comprobé primero la de la entrada me pregunté si debía conectar la alarma y entonces me di cuenta de que no tengo ni idea de cómo hacerlo fue entonces cuando se encendió la luz de nuestro porche trasero empecé a prender todas las luces de adentro en realidad pulsé el interruptor principal de la planta de abajo y tuve que entrecerrar los ojos ante tanta luz de toda la planta inferior pasara de la noche al día debió de asustarlo justo cuando entré en la cocina se estaba girando para echar a correr supongo que lo había sorprendido justo en la escalera de la puerta de atrás era tan alto que la puerta le tapaba la parte superior de la cabeza y también muy ancho aún puedo ver esos hombros colosales y esos brazos largos y gruesos tenía la cintura estrecha como un triángulo invertido y no tenía cuello o quizá mantenía la cabeza agacha mientras huía lo mismo puede decirse de la cabeza era ligeramente cónica y tan grande como una sandía tampoco tengo nada claro si su pelo era negro o marrón oscuro ni si tenía una raya larga ancha y plateada que le recorriera la espalda que podía haber sido un efecto óptico por el reflejo de la luz no tenía miedo estaba más bien sobresaltada como cuando un auto gira bruscamente demasiado cerca ese momento de concentración total cuando te sientes fuera de tu cuerpo así estaba yo observando como la criatura atravesaba corriendo los arbustos que bordeaba nuestro jardín me acerqué lentamente a la puerta y apreté la cara contra el cristal ahí fue cuando vi y de esto estoy segura dos puntitos de luz a través de la maleza no era un reflejo de la luz de adentro auqué las manos sobre los ojos para ver mejor no era algo común como unas hojas relucientes que también he visto esto era distinto estaban colocadas ligeramente detrás del follaje y debían de estar tal vez a unos dos metros o dos metros y medio del suelo no estoy exagerando la altura conozco todas esas plantas y lo que yo mido en comparación me quedé mirando a las luces uno a dos segundos y me devolvieron la mirada parpadearon dos veces y entonces desaparecieron corrieron a toda velocidad y se perdieron en la oscuridad en cuanto una rama se partió delante de ellas debí de quedarme apoyada sobre la puerta durante medio minuto echando baos sobre el cristal mientras respiraba cada vez más profundamente entonces una mano me agarró el hombro de acuerdo me he pasado un poco de melodramática al escribir esto y ahora si lo leo la gracia a lo que ocurrió a continuación es mucha pero mierda cuando noté que me agarraban quien iba a saber que Dan tenía tantos reflejos si no me hubiera agarrado de la muñeca a tiempo podría haberla atizado con todo en la nariz vaya 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 Dan retrocedió me soltó el brazo y levantó las manos pero que diablos interrumpí interrumpí sus balbuceos con los míos propios intentando sin éxito darle una explicación coherente a todo lo que había visto Dan tenía la mirada elevada en algo situado detrás de mí mientras repetía la pregunta ¿qué es? ¿qué es? y yo repetía la respuesta no sé no lo sé recorrimos con la vista la maleza hasta llegar al suelo y a partir de ahí seguimos la hilera de grandes huellas que llegaban directamente hasta nuestra puerta al abrir la puerta entró con fuerza una oleada de aire frío y apestoso era esa peste y era tan intensa que casi me dieron arcadas Dan cogió el abridor de cocos de la encimera de la cocina y dio un paso hasta el porche yo fui a tomar un cuchillo pero entonces me di cuenta mira que soy idiota de que la jabalina de monster estaba apoyada en la pared que tenía delante tal vez debería haberla dejado ahí estuve a punto de clavármela en la cara cuando el palo largo y bamboleante se quedó enganchado en la puerta de la entrada pero tenía la sensación de que necesitaba protegerme con algo sobre todo después de lo que había visto había huellas por todas partes claras definidas se podía distinguir cada dedo del índice y cómo dibujaban un rastro desde el cubo de los Perkin Foster hasta el nuestro que seguía intacto y de ahí hasta los árboles que no íbamos a investigar el olor nos mantuvo en el porche destrozándonos el olfato y empujándonos al interior de la casa en cuanto Dan cerró por dentro mencioné la alarma antirrobos Dan tampoco tenía claro cómo funcionaba al principio nos daba constantemente mensajes de error al final pensó que podría tener algo que ver con las ventanas agrietadas las que se habían dañado en la erupción ahora está sentado con su iPad en la mesa de la cocina intentando averiguar cómo puntearlas mientras espero que se haga el café en nuestra nueva mezcla reciclada todos los pozos de la semana bien apretaditos idea de mostrar hay que hacer que dure ya no lo pongo en duda mejor tomar un café aguado hoy que ninguno mañana quizás deberíamos guardarlo para otra ocasión ya estamos lo suficientemente nerviosos no hemos oído ni visto nada desde alrededor de hace una hora Dan cree que deberíamos activar también las alarmas internas funcionan con sensores de movimiento los mismos que usan las casas para activar la luz y la calefacción estoy en contra y si las activo sin querer cuando me levante para usar el baño del pasillo Dan cree que estoy loca por no querer compartir el baño principal y qué más da a que me despiertes lo ha dicho dos veces supongo que ahora tenemos problemas más graves los tenemos nos hemos planteado un par de veces ir a casa de Monster pero aparte de que no queremos despertarla tampoco queremos volver a salir demasiado paranoicos Siri deberíamos preocuparnos al menos estamos hablando del tema abiertamente y eso es bueno Dan no duda de lo que he visto pero se siente mal porque no sabe más al respecto si es un friki pero de la ciencia ficción no del terror o la fantasía como me ha explicado esta noche hay tantos subgéneros aunque a mí todo me suena a dragones y mazmorras debo decir que no me puedo creer que no hayamos hablado de esto antes después de tantos años hacía falta esto para que habláramos de verdad de tú a tú aunque sólo sea para especular sobre qué hay allá afuera de dónde ha salido cómo ha llegado hasta ahí hay más de uno o sea tiene que haberlos al menos en general no estamos hablando de magia esta criatura no es inmortal tiene que haber más como ella para poder engendrar más pero cuántos son y cómo es posible que hayan permanecido escondidos no hay que matizarlo más lo suficientemente escondidos para que no se pudiera demostrar su existencia como un animal tan grande ha podido permanecer fuera del radar tanto tiempo dan ha averiguado cómo cómo puntear las ventanas acrietadas es hora de irse a la cama voy a meter el café en la nevera después de todo nos tiene que durar extracto de la guía del sasquatch de steve morgan algunas teorías sobre el origen del sasquatch establecen que su linaje se remonta a un ancestrope histórico llamado gigantupitecus gracias a unos dientes y unas mandíbulas fusilizadas descubiertas en asia por el antropólogo G.H.R. Von Kungspan en 1935 se puede plantear la hipótesis de que este supersimio medía hasta unos 3 metros pesaba unos 500 kilos y existió hasta hace relativamente poco hasta hace unos 100.000 años la falta de un esqueleto completo ni tan siquiera parcial ha hecho que la forma de andar de esta criatura quede en el ámbito de la imaginación en la mayoría de las recreaciones artísticas se muestra al gigantopitecus como un ser encorvado de brazos largos que se apoyaba en los nudillos para caminar mientras que ciertos científicos heterodoxos como el Dr. Gruber Kranz postulan que era un bípedo que caminaba erguido en su libro Evidencias sobre el Bigfoot y el Sasquatch Kranz describió cómo reconstruyó el cráneo del gigantopitecus Blackie a partir de los restos fósiles de una mandíbula gracias a este trabajo determinó que la posición del cuello se deduce a que caminaba totalmente erguido la hipótesis de Kranz no sólo corrobora los relatos de testigos que indican que el Sasquatch tiene andares humanos sino que también la tesis de que el gigantopitecus es una criatura terrestre en vez de arbórea lo cual también explicaría las características físicas de los pies de los pies del Bigfoot casi ningún molde o fotografía de una huella de Sasquatch muestra el típico pulgar oponible que tienen los simios en el pie el misterio de su ausencia puede explicarse si tenemos en cuenta que su ancestro el gigantopitecus no podía vivir en los árboles debido a su tamaño y peso y por tanto no tenía una gran necesidad evolutiva de contar con este atributo si ambas hipótesis son acertadas es decir si este megasimio peristoico caminaba erguido y vivía en el suelo lo habría tenido todo a su favor para sobrevivir a la catástrofe kinemática que supuestamente causó su extinción según el registro fósil el último gigantopitecus blacky el más grande de su especie murió hace aproximadamente 100.000 años cuando las junglas del sur de Asia dieron paso a praderas abiertas pero y si tal y como el propio Darwin lamentaba el registro fósil es imperfecto y si la razón por la que no se ha descubierto recientemente restos de gigantopitecus en el centro de China es porque el gigantopitecus simplemente emigró algunos tal vez habrían llegado hasta las montañas de Ubey donde viven hoy sus descendientes que reciben el nombre de Yeren en segundo grupo podría haberse aventurado más lejos al oeste hasta llegar al Himalaya convirtiéndose en lo que ahora llamamos Yetis y una tercera e intrépida rama podría pertenecer perfectamente haber sido lo bastante valiente para adentrarse en los páramos del norte en busca de un mundo completamente nuevo durante décadas se ha teorizado que al igual que los primeros humanos el gigantopitecus se emigró de Asia a América durante la última gran glaciación cruzando Siberia por los puentes de tierra de Beringia ahora sumergido sin embargo esta teoría ha sido recientemente objeto de controversia ya que la hipótesis convencional del corredor libre del hielo ha sido refutada por ciertas pruebas que señalan la existencia de una ruta en la costa más antigua no obstante ya fuera por el corredor o por la costa es lógico suponer que estas dos especies de homínidos llegaron al nuevo mundo al mismo tiempo esta emigración en paralelo explicaría las muchas adaptaciones conductuales que diferencian al Sasquatch de otros grandes simios modernos debido a su comportamiento nocturno por ejemplo habrían podido esquivar de un modo excelente la vista afilada y las lanzas aún más afiladas de ese cazador diurno Homo Sapiens del mismo modo su capacidad para moverse sigilosamente en general tanto de día como de noche habría sido un elemento clave para garantizar su supervivencia en la tumba abierta y desprovista de árboles de beringia si a eso añadimos que cuenta con unas patas rápidas y muy eficientes energéticamente y una postura erguida que le permite evitar las amenazas no solo podría haber sobrevivido al estepa de beringia sino también al blixterpeg humano que aniquiló a muchos otros mamíferos del plesioseno el término blixtergrig o guerra relámpago tiene su origen en los primeros días de la segunda guerra mundial cuando la fuerza mecanizada de adolf hitler extremadamente veloces cogieron totalmente por sorpresa a una europa desprevenida por eso la teoría blixtergrig también se ha empleado para describir las extinciones masivas de los animales de gran tamaño masacrados por los primeros humanos la vida salvaje de europa euracia y por último de las américas se había tan sorprendida como la caballería polaca y la línea magnate francesa en su día con independencia del papel que desempeñaban el clima es innegable que la casa humana contribuyó a que se produjera la mayor extinción en masa desde la muerte de los dinosaurios solo en norteamérica especies enteras se desvanecieron en los mil años siguientes a la llegada de la humanidad la capacidad de eludir a los humanos no habría sido exclusiva de los grandes simios de norteamérica según hipótesis de la palobiografía humana la áfrica actual goza de una pleotoria de animales de gran tamaño porque sus ancestros evolucionaron junto a los nuestros como evolucionaron paso a paso adaptándose a los humanos antes de convertirse del todo en humanos áfrica se libró de los horrores del blinkster vil quizá incluso también sucedería lo mismo con parte de la megafauna del sur de asia entre la que se hallarían ciertos simios gigantes sabemos que los proto-humanos como el homo directus salieron de áfrica en algún momento hace unos 1.8 y 2.1 millones de años aunque quizá no fueran aún como nosotros sí que se parecían lo bastante para que saltaran todas las alarmas del gigante pitecus para cuando el homo sapiens totalmente evolucionado llegó a asia los gigantes gentiles ya estarían sobre aviso y sabrían que debían evitarnos a toda costa